El Conde Lucanor de Don Juan Manuel Libro de los cuentos del Conde Lucanor y de Patronio Este libro fue escrito por Don Juan, hijo del muy noble infante Don Manuel, con el fin de que los hombres hiciesen en el mundo obras que les reportaran aumento a su honra, hacienda y poder, y que les pusieran en camino de salvación. Con este objeto recogió los cuentos más provechosos que oyó contar, para que con tales ejemplos aprendiera el lector el arte de vivir. Extraño sería que pasara a nadie alguna cosa y que aquí no hallara nada parecido, de donde poder sacar enseñanza. Las obras que hasta ahora lleva escritas son las siguientes. Crónica abreviada Libro de los sabios Libro de la caballería Libro del infante Libro del caballero y el escudero Libro del conde Libro de la caza Libro de las máquinas de guerra Libro de los cantares Este manuscrito está en el monasterio de los dominicos de Peñafiel. Cuando lo hubieren visto, ruega que no imputen las faltas que encuentren a negligencia, sino a la cortedad de su entendimiento, pues se atrevió a tratar de materias tan altas. Pero Dios sabe que lo hizo para enseñar a los que no son sabios ni letrados. Por eso escribió todas estas obras en castellano, cierta señal de que las dirigió a los que saben poco, como él. Aquí empieza el prólogo del Libro de los cuentos del conde Lucanor y de Patronio. Prólogo En el nombre de Dios. Amén. Entre las muchas cosas extrañas y maravillosas que ha hecho el Creador, está el que ningún hombre de los que hay en el mundo se parezca a otro en la cara, porque, aunque todos tenemos en la cara lo mismo, las caras mismas no se parecen. Puesto que en las caras, que son tan pequeñas, hay tantísima variedad, menos extraño es que la haya en las voluntades e inclinaciones. Por eso veis que ningún hombre se parece a otro en la inclinación ni en la voluntad. Voy a poner algunos ejemplos para que podáis entenderlo mejor. Todos los que aman y quieren servir a Dios, todos quieren lo mismo, pero no le sirven de una manera, sino que unos lo hacen de un modo y otros de otro. También los que sirven a los señores, todos les sirven, mas no de la misma manera. De igual modo, los que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la caza, a un oficio o a cualquier otra actividad, aunque todos hacen las mismas cosas, no las conciben ni las ejecutan de igual manera. Por este ejemplo y por muchos otros que sería prolijo aducir ahora, comprenderéis que, aunque todos los hombres sean hombres y todos tengan inclinaciones y voluntad, se parezcan tan poco en estas cosas como en la cara. Solo se parecen en que todos prefieren y a todos les gusta y todos aprenden mejor las cosas que más les agradan. Siendo ello así, el que quiera enseñar una cosa a otro debe se la presentar de la manera que crea que ha de ser más agradable para el que la aprende. Así vemos que las cosas difíciles no pueden entrar en las cabezas de algunos hombres, porque no las entienden, y, por no entenderlas, no se deleitan con ciertos libros, de modo que, por no gustar de ellas, no les aprovechan. Por eso yo, don Juan, hijo del infante don Manuel y adelantado mayor de la frontera del reino de Murcia, escribí este libro con las palabras más hermosas que pude, para poder dar ciertas enseñanzas muy provechosas a los que lo oyeren. Esto hice, siguiendo el ejemplo de los médicos, que cuando quieren hacer una medicina que aproveche al hígado, como al hígado agrada lo dulce, le ponen azúcar, miel o cualquier otra cosa dulce, y, por la inclinación del hígado a lo dulce, lo atrae así, arrastrando con ello la medicina que le beneficia. Lo mismo hacen con cualquier órgano que necesite alguna medicina, que siempre la mezclan con aquello a que el órgano naturalmente se haya inclinado. De esta manera, con ayuda de Dios, escribiré este libro, que a los que lo lean, si se deleitan con sus enseñanzas, será de provecho, y a los que, por el contrario, no las comprendan, al leerlo, atraídos por la dulzura de su estilo, no pudiendo tampoco dejar de leer lo provechoso que con ello se mezcla, aunque no quieran, aprenderán, como el hígado y los demás órganos se benefician con las medicinas que están mezcladas a las cosas que ellos prefieren. Dios, que es todo bondad y que favorece las buenas obras, tenga piedad y conceda su gracia a los que lean este libro, y hagan que aproveche al cuerpo y al alma, como él muy bien sabe que yo deseo. De lo que encontrar en mal expresado no echen la culpa más que a mi falta de entendimiento. Si, por el contrario, encontrar en algo provechoso o bien escrito, agradezcanlo a Dios, inspirador de todos los buenos dichos y buenas obras. Y pues hemos terminado el prólogo, de aquí adelante comienzan los cuentos, suponiéndose que un gran señor, el conde Lucanor, habla con su consejero, llamado Patronio. Primera parte Cuento 1 Lo que sucedió a un rey con un ministro suyo Una vez que el conde Lucanor estaba hablando confidencialmente con Patronio, su consejero, díjole así Patronio, un hombre ilustre, rico y poderoso, y que blasona de ser muy amigo mío, me ha dicho en secreto, hace pocos días, que por ciertas cosas que le han pasado, quería irse de aquí para no volver más, y que por el afecto y confianza que yo le inspiraba, me quería vender parte de sus tierras y dejar las otras al cuidado mío. A mí me parece que ello me conviene y me honra mucho, pero querría, antes de resolver, oír vuestra opinión. Señor conde Lucanor, le respondió Patronio, aunque yo creo que mi consejo no os hace falta, pues vos queréis que os diga lo que pienso y os dé mi opinión, ahora mismo lo haré. En primer lugar, he de advertiros que esto os lo ha dicho ese que pensáis que es vuestro amigo, para probaros, y que es un caso muy parecido a lo que sucedió a un rey con un ministro. El conde le rogó entonces que se lo contara. Señor, dijo Patronio, había un rey que tenía un ministro en quien confiaba mucho. Como el envidiar la prosperidad de sus semejantes es muy natural en el hombre, los demás ministros envidiaban su privanza y adelantamiento, y no dejaban medio de indisponerle con el rey, su señor. Pero, aunque le dijeron al rey muchas cosas, nunca lograron perjudicarle ni que desconfiara de su lealtad. Cuando vieron que no les quedaba otro camino, dijeron al rey que aquel ministro procuraba su muerte, para que le sucediera un hijo que tenía, que era pequeño, el cual quedaría en su poder, y al que mataría luego para alzarse a él con el reino. Aunque hasta entonces no había logrado que el rey sospechara de su ministro, desde que esto oyó, no pudo evitar que la duda entrara en su ánimo. Y como en las cosas muy graves, y en todo aquello que, una vez perdido, no se recupera, el varón prudente no debe esperar, sino prevenir los casos adversos. Sucedió que el rey, desde que concibió esta duda y sospecha, andaba receloso, aunque sin decidirse a hacer nada contra su ministro, hasta no saber la verdad. Los que buscaban la perdición del ministro, le dijeron entonces que podía comprobar muy ingeniosamente lo que afirmaban, y le explicaron cómo había de hacerlo. El rey se decidió a ponerlo por obra, y, en efecto, lo hizo de la manera que ahora veréis. Estando con su ministro, a los pocos días, entre otras muchas cosas de que le habló, le dio a entender que estaba muy cansado del mundo y que le parecía que todo él era vanidad. Aquella vez no le dijo más. A los pocos días de esto, hablando de nuevo con el ministro, y como si iniciara entonces el tema, le volvió a decir que cada día le gustaba menos la vida que hacía, y lo que podía ver a su alrededor. Esto se lo dijo tantas veces y en tantos tonos, que el ministro se convenció de que el rey estaba desengañado de la gloria del mundo, de las riquezas y de los placeres. Cuando el rey comprendió que le había convencido de ello, le comunicó un día que había pensado abandonar el mundo, e irse a algún país donde nadie le conociera a buscar un lugar solitario y apartado en que poder hacer penitencia de sus pecados, con lo cual esperaba que Dios se apedase de él y le diera su gracia para alcanzar por este camino la vida eterna. Cuando el ministro le oyó decir esto, le replicó con muchas razones que no debía hacerlo. Entre otras muchas cosas, le dijo que era contra el servicio de Dios dejar tantas gentes como había en su reino, a las que él mantenía en paz y justicia, pudiendo estar cierto de que, si se iba, habría desórdenes y guerras civiles, en las que Dios recibiría ofensa y el país mucho daño, y que, cuando no lo dejara de hacer por esto, debería pensar en la reina, su mujer, y en su hijo, que era tan pequeño, los cuales indudablemente estarían en peligro de perder los bienes y la vida. A esto replicó el rey, que antes de resolverse a partir, había él pensado cómo dejar en orden el reino para que su mujer y su hijo fuesen acatados y sus pueblos quedarán en calma, y que el medio era éste. Puesto que a él le había criado y hecho muy bien, y estaba satisfecho de su servicio y de su lealtad, y sabía que podía fiarse de él más que de ningún otro de sus ministros y consejeros, quería dejar a su mujer y a su hijo en sus manos, y entregarle todas las fortalezas y ciudades del reino, para que nadie pudiera hacer nada contra su hijo. De manera que estaba seguro de que si volvía, encontraría en orden todo lo que en su poder hubiera dejado, y si muriera, también sabía que serviría lealmente a la reina y que, además de criar bien a su hijo, mantendría el reino en paz, hasta que éste pudiera gobernarlo. De este modo pensaba dejar en orden sus cosas. Cuando el ministro oyó decir al rey que quería dejar en su poder el reino y su hijo, aunque no lo dejó traslucir, se puso muy contento, pensando que si todo quedaba en sus manos podría disponer y mandar a su antojo. Este ministro tenía en su casa a un cautivo que era filósofo, y con el cual solía aconsejarse, consultándole todos los negocios que tenía entre manos, sin hacer nunca nada contra su dictamen. Cuando este día salió de palacio, se fue a buscarle para referirle lo que el rey le había dicho, sin ocultar su contento, porque el rey quería poner en sus manos el gobierno y el príncipe. Al oír contar a su señor el sabio cautivo lo que había hablado con el rey, y ver que éste estaba persuadido de que su señor estaba dispuesto a quedarse con el niño y el reino, comprendió que había caído en un lazo, y empezó a reprenderle muy ásperamente, diciéndole que tenía en peligro su vida y hacienda, pues todo lo que el rey le había dicho no había sido porque pensara realmente hacerlo, sino movido por sus enemigos, que habrían aconsejado al rey que le dijera aquellas cosas para probarle, prueba de la cual había salido muy mal parado. El ministro entonces se afligió mucho, pues vio claramente que todo era como su cautivo se lo decía. Cuando el sabio le vio tan acongojado le aconsejó el modo de esquivar el peligro en que se había metido. Convencido el ministro, aquella misma noche se fue a raer la cabeza y la barba, buscó un vestido muy andrajoso, como los que traen los mendigos que andan por los caminos, un bordón y unos zapatos rotos, aunque bien ferrados, y metió en las costuras de aquel vestido una gran cantidad de monedas de oro. En cuanto amaneció se fue a palacio y le dijo a un guardia que estaba a la puerta. Le dijera al rey muy en secreto que se levantara antes de que la gente despertase, pues él ya le estaba esperando. El guardia, cuando le vio así, se sorprendió mucho, pero entró al rey y le dijo lo que el ministro le había mandado. El rey, muy asombrado, mandó que le hicieran pasar enseguida y le preguntó por qué se había vestido de ese modo. El ministro le dijo que recordara que le había anunciado que se quería ir del país y que, pues estaba decidido a ello, no quería Dios que pusiera en olvido lo que le debía, sino que, lo mismo que hasta entonces había participado de su grandeza y prosperidad, participara de las privaciones y del destierro que iba a imponerse. Si a él, que era rey, padre y marido, no le daban lástima a su mujer, su hijo ni su reino, tampoco debían dársela a su ministro. Por lo cual, había resuelto irse con él y servirle de modo que nadie lo notara. Para esto tenía tanto dinero cosido en su ropa que les bastaría por mucho que vivieran. Y, puesto que habían de irse, lo mejor era hacerlo antes de que pudiesen ser conocidos. Cuando el rey oyó todo lo que su ministro le decía, imaginó que obraba movido por su lealtad y se lo agradeció mucho, y le contó que los otros ministros le habían calumneado y que aquello lo había dicho él para probarle. De este modo el ministro estuvo muy a punto de ser engañado por su ambición, pero Dios le quiso guardar por consejo del sabio que tenía cautivo. A vos, señor conde, también os conviene no ser engañado por el que creéis es vuestro amigo, pues podéis estar seguro de que lo que os dijo no tiene otro fin que probaros, por lo que hace falta que, al hablar con él, le persuadáis de que sólo queréis su bien y provecho, y que no codiciéis nada de lo suyo, ya que no puede durar la amistad de los que sospechan el uno del otro. El conde Lucanor vio que Patronio la aconsejaba muy bien y obró de este modo y con buen resultado. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió estos versos, en los que se sintetiza la moraleja. No esperéis que nadie, por bien de su amigo, pierda de lo suyo lo que vale un higo. También hizo otros que dicen así. Con ayuda de Dios y con un buen consejo, salva el hombre su vida y llega a viejo. Cuento 2 Lo que sucedió a un honrado labrador con su hijo Otra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo que estaba muy preocupado por una cosa que quería hacer. Pues, si llegaba a hacerla, sabía muy bien que muchas gentes le criticarían, y si no lo hacía estaba convencido de que también le podrían criticar, e incluso con razón. Después de haberle explicado el asunto, le rogó a Patronio que le dijera lo que haría en su caso. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, bien sé yo que hay muchos que os podrían aconsejar mejor que yo, y que Dios os ha dado tan buen entendimiento, que poca falta os hace mi consejo. Pero, pues lo queréis, os diré lo que creo debéis hacer. Pero antes, quisiera que me dierais licencia para contaros lo que sucedió una vez a un honrado labrador con su hijo. El conde le dijo que se la daba de muy buena gana. Señor, comenzó Patronio, había una vez un labrador honrado que tenía un hijo que, aunque muy joven, era de agudísimo entendimiento. Cada vez que su padre quería hacer alguna cosa, él le señalaba los inconvenientes que podía tener, y, como son muy pocas las que no los tienen, de esta manera le apartaba de hacer muchas cosas que le convenían. Habéis de saber que los mozos más inteligentes son los que están más expuestos a hacer lo que menos les conviene, pues tienen entendimiento para emprender lo que luego no saben cómo terminar, por lo que, si no se les aconseja, yerran muchas veces. Así, aquel mozo, por su sutileza de entendimiento y falta de experiencia, era un obstáculo para su padre en muchas ocasiones. Por lo cual éste, cuando ya le había aguantado mucho tiempo y estaba muy fastidiado por los perjuicios recibidos a causa de lo que no le dejaba hacer y por lo que continuamente le estaba diciendo, resolvió poner por obra lo que ahora oiréis, con el fin de que le sirviera de amonestación y de ejemplo de cómo obrar de allí en adelante. Este hombre y su hijo eran labradores y vivían cerca de una villa. Un día de mercado le dijo a su hijo que fueran los dos a comprar algunas cosas que necesitaban, para lo cual llevaron una bestia. Camino del mercado, yendo ambos a pie con la bestia sin carga, encontraron a unos hombres que venían de la villa a donde ellos iban. Cuando, después de saludarse, se separaron unos de los otros, los que encontraron empezaron a decir entre ellos que no parecían muy sensatos el padre ni el hijo, pues llevando la bestia sin carga marchaban a pie. El labrador, después de oír esto, preguntó a su hijo qué le parecía lo que aquellos decían. Respondióle el mozo que creía no era natural el ir a pie los dos. Entonces, mandó el honrado labrador a su hijo que montara la bestia. Yendo así por el camino, encontraron a otros hombres que, al separarse de ellos, dijeron que no estaba bien que el honrado labrador fuera a pie, siendo viejo y cansado, mientras su hijo que, por ser mozo, podía sufrir mejor los trabajos, iba cabalgando. Preguntó entonces el padre al hijo qué le parecía lo que éstos decían. Contestó el mancebo que tenían razón. En vista de ello, le mandó que bajara de la bestia y se subió él a ella. A poco rato, tropezaron con otros, que dijeron que era un desatino dejar a pie al mozo, que era tierno y aún no estaba hecho a las fatigas, mientras el padre, acostumbrado a ellas, montaba la bestia. Entonces, le preguntó el labrador a su hijo qué opinaba de esto. Respondióle el mancebo que, según su opinión, decían la verdad. Al oírlo su padre, le mandó se subiese también en la bestia, para no ir a pie ninguno de los dos. Yendo de este modo, encontraron a otros que empezaron a decir que la bestia que montaban estaba tan flaca que apenas podían andar ella sola y que era un crimen ir los dos subidos. El honrado labrador preguntó a su hijo qué le parecía lo que aquellos decían. Respondióle el hijo que era ello muy cierto. Entonces el padre replicó de este modo. Hijo, piensa que cuando salimos de casa y veníamos a pie y traíamos la bestia sin carga ninguna, tú lo aprobaste. Cuando encontramos gentes en el camino que lo criticaron y yo te mandé montarte en la bestia y me quedé a pie, también lo aprobaste. Después tropezamos con otros hombres que dijeron que no estaba bien y, en vista de ello, te bajaste tú y me monté yo y a ti también te pareció muy bien. Y porque los que luego encontramos nos lo criticaron, te mandé subir en la bestia conmigo. Entonces dijiste que esto era mejor que el ir tú a pie y yo solo en la bestia. Ahora, estos dicen que no hacemos bien en ir los dos montados y también lo apruebas. Pues nada de esto puedes negar. Te ruego me digas qué es lo que podemos hacer que no sea criticado. Ya nos criticaron ir los dos a pie, ir tú montado y yo a pie y viceversa y ahora nos critican el montar los dos. Fíjate bien que tenemos que hacer alguna de estas cosas y que todas ellas las critican. Esto ha de servirte para aprender a conducirte en la vida, convenciéndote de que nunca harás nada que a todo el mundo le parezca bien, pues si haces una cosa buena, los malos y además todos aquellos a quienes no beneficie, la criticarán. Y si la haces mala, los buenos, que aman el bien, no podrán aprobar lo que hayas hecho mal. Por tanto, si tú quieres hacer lo que más te convenga, haz lo que creas que te beneficia, con tal que no sea malo, y en ningún caso lo dejes de hacer por el miedo al que dirán, pues la verdad es que las gentes dicen lo primero que se les ocurre, sin pararse a pensar en lo que nos conviene. A vos, señor conde Lucanor, pues me pedís consejo sobre esto que queréis hacer, pero que teméis que os critiquen, aunque estáis seguro de que también lo harán si no lo hacéis, os aconsejo que antes de ponerlo por obra miréis el daño o provecho que os puede venir, y que, no fiándoos de vuestro criterio y teniendo cuidado de que no os engañe la violencia del deseo, busquéis el consejo de los que son inteligentes, fieles y capaces de guardar secreto. Y si no encontráis tales consejeros, procurad no tomar resoluciones muy arrebatadas, sino, si son cosas que no se pierden por la dilación, dejad pasar por lo menos un día y una noche. Con tales precauciones os aconsejo no dejéis de hacer por temor a las críticas lo que os convenga. El conde tuvo por buen consejo este de Patronio, púsolo por obra y le salió muy bien. Cuando don Juan oyó este cuento lo mandó poner en este libro y escribió estos versos donde se encierra su moraleja. Por miedo de las críticas no dejéis de hacer lo que más conveniente pareciere ser. Cuento 3 Del salto que dio en el mar el rey Ricardo de Inglaterra peleando contra los moros. Un día se apartó el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y díjole así. Patronio, yo confío mucho en vuestro criterio y sé que lo que vos no sepáis o acertéis no habrá nadie en el mundo que lo sepa ni acierte. Por eso, os ruego que me aconsejéis lo mejor que podáis en lo que ahora os diré. Bien sabéis que yo ya no soy joven y que nací, me crié y he vivido siempre en medio de guerras, ya con cristianos y ya con moros, y cuando no, con los reyes, mis señores, o con mis vecinos. Aunque siempre procuré que nunca comenzara ninguna guerra entre cristianos por culpa mía, era evidente que recibieran daño en estas guerras muchos inocentes. Parte por esto y parte en desagravio de otras muchas ofensas hechas a Dios y también porque veo que nadie ni nada en el mundo puede asegurarme que hoy mismo no tenga que morir, fuera de que por mi edad no puedo ya vivir mucho tiempo, estando seguro como lo estoy, de que al morir habré de comparecer ante Dios nuestro Señor, que habrá de juzgarnos, no según nuestras vanas palabras, sino según las buenas o malas obras que hubiéramos hecho, y sabiendo muy bien que así, por desgracia, Dios estuviera irado contra mí, nadie podrá librarme de sufrir las penas del infierno que son eternas, y que si, por el contrario, hallaré en mí méritos suficientes para perdonarme y llevarme a gozar de la gloria donde están los justos, ningún placer de los del mundo puede compararse con este placer y con este bien, el cual no se alcanza sino por medio de buenas obras. Quiero que penséis y me aconsejéis la mejor manera, según el estado y dignidad que tengo, de hacer penitencia por mis pecados para ponerme en gracia de Dios. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, mucho me agradan vuestras razones, y lo que más me agrada es que habéis dicho que os aconseje según vuestro estado y vuestra dignidad, porque si otra cosa os hubiera oído, pensaría que lo decíais solo para probarme, como hizo el rey del que os hablé el otro día con aquel su privado. Y me agrada mucho que queráis hacer penitencia según vuestro estado, pues en verdad, señor conde, si quisiérais ahora abandonar el mundo para entrar en religión o hacer vida retirada, no podríais evitar que pasara una de estas dos cosas. La primera, que seríais criticado de todas las gentes, que dirían lo hacíais por pobreza de espíritu y porque no os gustaba vivir entre los biennacidos. La segunda, que es casi imposible pudierais sufrir las asperezas del monasterio, y si después lo abandonabais o vivíais en él sin guardar la regla como se debe, de ello os vendría daño para el alma, mal para el cuerpo y mucha vergüenza y pérdida de fama. Mas, pues lo queréis hacer dentro de vuestro estado, me gustaría que supierais lo que Dios reveló a un ermitaño muy santo de lo que esperaba al mismo ermitaño y al rey de Inglaterra. El conde le pidió que se lo contara. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un ermitaño de muy santa vida que hacía mucho bien y muchas penitencias para alcanzar la gracia de Dios, por lo cual le hizo a él la merced de prometerle que iría a la gloria. El ermitaño agradeció mucho la revelación y, estando ya seguro de esto, le pidió a Dios le dijera quién había de ser su compañero en el paraíso. Y aunque nuestro señor le mandó decir muchas veces con su ángel que no hacía bien en preguntarlo, tanto insistió el ermitaño con su demanda que Dios se la quiso conceder y le mandó decir con su ángel que él y el rey Ricardo de Inglaterra estarían juntos en el cielo. Al ermitaño le pesó mucho, pues conocía muy bien al rey y sabía que era muy belicoso y que en sus guerras había muerto, saqueado y empobrecido a muchas gentes, haciendo una vida tan contraria a la suya que parecía muy lejos del camino de salvación, por lo cual estaba el ermitaño muy disgustado. Cuando Dios nuestro señor le vio estar así, le mandó decir con el ángel que no se quejara ni se sorprendiera de lo que le dijo, pues más le había servido y había merecido el rey Ricardo con un solo salto que él con todas las buenas obras que había hecho en su vida. El ermitaño se sorprendió aún más y le preguntó al ángel cómo podía ser. El ángel le dijo que supiera que el rey de Francia, el rey de Inglaterra y el rey de Navarra pasaron a Tierra Santa y que cuando llegaron al puerto y estaban ya todos armados para tomar tierra, vieron en la ribera tanta muchedumbre de moros que dudaron mucho si podían desembarcar. Entonces el rey de Francia mandó decir al de Inglaterra que viniera al barco donde él estaba para acordar lo que habían de hacer. El de Inglaterra que estaba a caballo cuando lo oyó le dijo al mensajero que le contestara al rey de Francia que bien sabía que él había ofendido mucho en este mundo a Dios y siempre le había pedido que le diera ocasión para desagraviarle y que, gracias a Dios, había llegado el día que tanto deseaba. Pues si allí muriera estaba seguro por haber hecho penitencia antes de salir de su tierra y estar confesado de que Dios tendría piedad de su alma y si los moros fuesen vencidos sería Dios servido y ellos podrían tenerse por dichosos. Cuando esto hubo dicho encomendó a Dios su cuerpo y su alma y le pidió su ayuda. Se santiguó, ordenó a los suyos que le siguieran, puso las espuelas a su caballo y saltó en el mar. Aunque estaba muy cerca del puerto, no era el mar allí tan poco hondo que el rey y su caballo no desaparecieran por un momento. Pero Dios, que es Señor misericordioso y de muy gran poder, acordándose de lo que dijo en el Evangelio de que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ayudó entonces al rey de Inglaterra y le sacó del agua, dándole vida temporal y eterna. Con lo cual, el rey se dirigió contra los moros. Cuando los ingleses vieron hacer esto a su señor, saltaron detrás y se dirigieron todos a los moros. También los franceses pensaron que era una vergüenza no hacer lo mismo y, llenos de noble emulación, saltaron al mar. Los moros, al verles venir contra ellos sin temor a la muerte y con tanto denuedo, no se atrevieron a esperarlos y, desamparando el puerto, empezaron a huir. Los cristianos, ya en el puerto, mataron a muchos que pudieron alcanzar y quedaron victoriosos y de esta manera prestaron a Dios un notable servicio. Todo lo cual comenzó con el salto que dio en el mar el rey de Inglaterra. Cuando el ermitaño oyó esto se alegró mucho y comprendió que Dios le hacía señalada merced en disponer que fuese compañero de un hombre que le había servido de esta manera y que tanto había ensalzado la fe católica. Vos, señor conde Lucanor, si queréis servir a Dios y desagraviarle por las ofensas que le hayáis hecho, procurad antes de partir de vuestra tierra dejar reparados los daños que hayáis causado y haced penitencia por vuestros pecados y no os preocupéis por la vanidad del mundo ni hagáis ningún caso de los que os digan que atendáis a vuestra honra. Lo que para ellos es mantener a muchos servidores sin mirar si tienen con qué ni pensar en cómo acabaron los que tal hicieron ni cómo viven sus descendientes. Vos, señor conde, pues decís que queréis servir a Dios y desagraviarle. No sigáis el camino de la vanidad, mas, pues Dios os dio señoríos en que podáis servirle peleando contra los moros, tanto por tierra como por mar. Esforzaos por asegurar todo lo que tenéis y si, poniéndolo en orden y habiendo hecho reparación por vuestros pecados para tener el alma limpia y poder merecer con vuestras buenas obras, podréis pensar sólo en pelear contra los moros y acabar vuestra vida en servicio de Dios. Esta es para mí la mejor manera de salvar el alma, según vuestro estado y vuestra dignidad. Podéis estar también seguro de que por servir a Dios de este modo no moriréis antes ni por quedaros en vuestras tierras viviréis más y si murierais en servicio de Dios haciendo esta vida seréis mártir y alcanzaréis la bienaventuranza y, aunque no muráis peleando, el deseo de ello y vuestras buenas obras os harán mártir y los que os quisieren criticar no podrán, pues todos habrán podido ver que no dejáis de hacer lo que debéis como caballero, sino que queréis serlo de Dios y dejar de rendir pleitesía al diablo y a la vanidad del mundo que es como el humo. Ya os he dado, señor conde, como me pedisteis, mi opinión sobre el modo de salvar el alma, según vuestro estado. De esta manera emularéis el salto que dio el buen rey Ricardo de Inglaterra y su heroica acción al desembarcar. Al conde Lucanor gustó mucho el consejo que le dio Patronio y le pidió a Dios que le ayudara a ponerlo por obra como aquel lo decía y él lo deseaba. Viendo don Juan la sana doctrina de este cuento lo mandó poner en este libro y escribió estos versos que la sintetizan y que dicen así. Quien se tenga por caballero debe tratar de emular este salto y no encerrarse en un monasterio a servir a Dios tras muro alto. Cuento 4 Lo que dijo un genovés a su alma al morirse Otro día hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero le contó lo siguiente Patronio gracias a Dios yo tengo mis tierras florecientes y en paz y no me falta lo necesario para mantenerme según mi estado y aún quizás más Algunos me aconsejan me aplique a una empresa de éxito dudoso y aunque la verdad es que me siento atraído por ella no la quiero empezar sin hablar con vos y sin ver lo que sobre este asunto me aconsejáis Señor conde Lucanor dijo Patronio para que hagáis lo que más os conviene me gustaría que supierais lo que sucedió a un genovés a la hora de su muerte El conde le rogó que se lo contara Patronio le dijo Señor conde había un genovés muy rico y afortunado entre los de su clase este genovés se puso muy malo y cuando comprendió que se moría mandó llamar a sus parientes y a sus amigos y estando estos juntos a su mujer y a sus hijos se sentó en una sala muy hermosa desde la cual se veía el mar y un pedazo de costa hizo traer todo su dinero y todas sus joyas y comenzó como en broma a hablar con su alma de esta manera alma veo que me quieres abandonar y no sé por qué pues si buscas mujer e hijos aquí los tienes tales de que podrías estar satisfecha si buscas parientes o amigos ves aquí a muchos fieles y honrados si buscas oro plata piedras preciosas joyas tapices o mercaderías para traficar aquí tienes tantos que es imposible codiciar más si buscas naves y galeras que te produzcan fama y dinero helas aquí en el mar que se ve desde esta ventana si buscas fincas con hermosos jardines también las tienes en esta ribera si buscas caballos mulas aves y perros para cazar y para divertirte o juglares que te entretengan o una buena casa bien alajada con lechos estrados y cuantas cosas se necesitan no te falta nada y pues disponiendo de tantos bienes no quieres gozarlos y prefieres irte no sabes a dónde vete desde ahora con la ira de Dios que será muy necio quien se afligiere por el mal que te venga vos señor conde Lucanor pues gracias a Dios estáis en paz muy bien y con honra no creo que obréis muy cuerdamente al aventurar todo esto emprendiendo lo que os aconsejan pues quizás os lo digan vuestros consejeros porque saben muy bien que cuando estéis metido en ello os veréis obligado a hacer lo que ellos quieran mientras que ahora que estáis en paz hacen lo que queréis quizás piensan que de este modo medrarán ellos lo que no harán en cuanto vos viváis con sosiego y os sucederá lo que al genoés con su alma el consejo mío es que mientras pudierais vivir en paz y tranquilamente no os metáis en empresa en que lo tengáis todo que arriesgar al conde agradó mucho el consejo que Patronio le daba lo puso en práctica y le fue muy bien cuando don Juan oyó este cuento le gustó mucho pero no quiso hacer versos que encerraran su moraleja sino que eligió este refrán que es de los que dicen las viejas castellanas y que reza así el que está bien sentado no se levante cuento 5 lo que sucedió a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio un hombre que se dice amigo mío me empezó a elogiar mucho dándome a entender que yo tenía mucho mérito y mucho poder cuando me hubo halagado de esta manera todo lo que pudo me propuso una cosa que a mí me parece que me conviene entonces el conde le contó a Patronio lo que su amigo le proponía que aunque a primera vista se dijera provechoso ocultaba un engaño del que Patronio se percibió por lo cual dijo al conde señor conde Lucanor sabed que este hombre os quiere engañar dándoos a entender que vuestros méritos y vuestro poder son mayores que la realidad para que os podáis guardar del engaño que quiere haceros me gustaría que supierais lo que sucedió al cuervo con la zorra el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo Patronio el cuervo encontró una vez un pedazo muy grande de queso y se subió a un árbol para comer el queso más a gusto y sin que nadie le molestara estando así el cuervo pasó la zorra y cuando vio el queso empezó a pensar en la manera de poder quitárselo con este objeto dijo lo siguiente don cuervo hace ya mucho tiempo que he oído hablar de vuestras perfecciones y de vuestra hermosura aunque mucho os busqué por voluntad de Dios o por desdicha mía no os vi hasta ahora que hallo que sois muy superior a lo que me decían para que veáis que no me propongo lisonjearos os diré junto con lo que las gentes en vos alaban aquellos defectos que os atribuyen todo el mundo dice que como el color de vuestras plumas ojos pico patas y garras es negro y este color no es tan bonito como otros colores el ser todo negro os hace muy feo sin darse cuenta de que se equivocan pues aunque es verdad que vuestras plumas son negras su negrura es tan brillante que tiene reflejos azules como las plumas del pavo real que es el ave más hermosa del mundo y aunque vuestros ojos son negros el color negro es para los ojos mucho más hermoso que ningún otro pues la propiedad de los ojos es ver y como el negro hace ver mejor los ojos negros son los mejores por lo cual los ojos de la gacela que son más oscuros que los de otros animales son muy alabados además vuestro pico y vuestras garras son mucho más fuertes que los de ninguna otra ave de vuestro tamaño también tenéis al volar tan gran ligereza que podéis ir contra el viento por recio que sea lo que ninguna otra puede hacer tan fácilmente como vos fuera de esto estoy convencida de que pues en todo sois tan acabado y Dios no deja nada imperfecto no os habrá negado el don de cantar mucho mejor que ningún otro pájaro pero pues Dios me hizo la merced de que os viese y contemplo en vos más perfecciones de las que oí toda mi vida me tendría por dichosa si os oyese cantar fijaos bien señor conde que aunque la intención de la zorra era engañar al cuervo lo que dijo fue siempre verdad desconfiad de la verdad engañosa que es madre de los peores engaños y perjuicios que pueden venirnos cuando el cuervo vio de qué manera le alababa la zorra y cómo le decía la verdad creyó que en todas las cosas se la diría y la tuvo por amiga sin sospechar que esto lo hacía por quitarle el queso que tenía en el pico conmovido pues por sus elogios y por sus ruegos para que cantara abrió el pico con lo que cayó el queso en tierra cogiólo la zorra y huyó con él de esta manera engañó al cuervo haciéndole creer que era muy hermoso y que tenía más perfecciones de lo que era verdad vos señor conde Lucanor pues veis que aunque Dios os hizo merced en todo ese hombre os quiere persuadir de que tenéis mucho más mérito y más poder convenceos que lo hace para engañaros guardaos bien de él que haciéndolo obraréis como hombre prudente al conde le agradó mucho lo que Patronio le dijo e hizo lo así y de esta manera evitó muchos daños como don Juan comprendió que este cuento era bueno hizo lo poner en este libro y escribió unos versos en que se expone abreviadamente su moraleja y que dicen así quien te alaba lo que tú no tienes cuida que no te quite lo que tienes cuento 6 lo que pasó a la golondrina con los otros pájaros cuando sembró el hombre lino un día hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio a mí me dicen que unos señores vecinos míos que son más poderosos que yo se están juntando contra mí y que se preparan a hacerme daño yo no lo creo ni les tengo miedo pero por la confianza que me merecéis quiero me digáis si creéis que debo tomar alguna precaución señor conde Lucanor respondió Patronio para que hagáis lo que creo os conviene me agradaría mucho que supierais lo que sucedió a la golondrina con los otros pájaros el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo Patronio la golondrina vio que el hombre sembraba lino y con su mucha inteligencia comprendió enseguida que si el lino nacía podrían los hombres hacer con él redes y lazos para cazar pájaros fuese inmediatamente a los otros pájaros los reunió y les dijo que el hombre sembraba lino y que estuvieran seguros de que si nacía les traería mucho daño por lo cual les aconsejaba que antes que naciese fueran a arrancarlo pues todos los males se previenen mejor al comienzo y después es más difícil salir a su encuentro los pájaros no dieron importancia a ello negándose a hacer lo que les proponía la golondrina insistió mucho hasta convencerse de que ningún otro pájaro se preocupaba cuando el lino creció tanto que los pájaros no lo podían arrancar con las patas ni con los picos y vieron que era ya tarde para impedir el daño que les amenazaba se arrepintieron de no haber seguido antes el consejo de la golondrina pero el arrepentimiento les vino sólo cuando de nada podía ya servirles antes de esto al ver la golondrina que los demás pájaros no querían prevenir el daño que venía fuese para el hombre y poniéndose bajo su protección ganó seguridad para sí y su especie desde entonces viven las golondrinas seguramente en casa del hombre a los demás pájaros que no quisieron prevenir el daño los cazan todos los días con redes y con lazos vos señor conde Lucanor si queréis poneros a cubierto de lo que teméis os pueda venir precaveos y tomad precauciones antes de que venga pues no es prudente el que ve las cosas cuando suceden sino el que por barruntos o por señales conoce el daño y lo impide a tiempo al conde le gustó mucho este consejo y lo puso en práctica con mucho éxito viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así para que los males no puedan llegar su raíz al comienzo debemos cortar cuento 7 lo que sucedió a una mujer llamada Doña Truana otra vez habló el conde Lucanor con Patronio su consejero del siguiente modo Patronio un hombre me ha aconsejado que haga una cosa y aún me ha dicho cómo podría hacerla y os aseguro que es tan ventajosa que si Dios quisiera que saliera como él lo dijo me convendría mucho pues los beneficios se encadenan unos con otros de tal manera que al fin son muy grandes entonces refirió a Patronio en que consistía cuando hubo terminado respondió Patronio señor conde Lucanor siempre oí decir que era prudente atenerse a la realidad y no a lo que imaginamos pues muchas veces sucede a los que confían en su imaginación lo mismo que sucedió a Doña Truana el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo Patronio hubo una mujer llamada Doña Truana más pobre que rica que un día iba al mercado llevando sobre su cabeza una olla de miel yendo por el camino empezó a pensar que vendería aquella olla de miel y que compraría con el dinero una partida de huevos de los cuales nacerían gallinas y que luego con el dinero en que vendería las gallinas compraría ovejas y así fue comprando con las ganancias hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas luego pensó que con aquella riqueza que pensaba tener casaría a sus hijos e hijas e iría acompañada por la calle de yernos y nueras oyendo a las gentes celebrar su buena aventura que la había traído a tanta prosperidad desde la pobreza en que antes vivía pensando en esto se empezó a reír con la alegría que le bullía en el cuerpo y al reírse se dio con la mano un golpe en la frente con lo que cayó la olla en tierra y se partió en pedazos cuando vio la olla rota empezó a lamentarse como si hubiera perdido lo que pensaba haber logrado si no se rompiera de modo que por poner su confianza en lo que imaginaba no logró nada de lo que quería vos señor conde Lucanor si queréis que las cosas que os dicen y las que pensáis sean un día realidad fijaos bien en que sean posibles y no fantásticas dudosas y vanas y si quisiéreis intentar algo guardaos muy bien de aventurar nada que estiméis por la incierta esperanza de un galardón de que no estéis seguro al conde agradó mucho lo que dijo Patronio hizo lo así y le salió muy bien y como don Juan gustó de este ejemplo lo mandó poner en este libro y escribió estos versos en las cosas ciertas confiad y las fantásticas evitad cuento 8 lo que sucedió a un hombre al que le tuvieron que limpiar el hígado una vez hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero y díjole así Patronio sabed que a pesar de que Dios me ha hecho en varias cosas mucha merced en este momento me hallo necesitado de dinero aunque el hacerlo me resulta tan penoso como la muerte creo que voy a tener que vender una de las fincas a que tengo más cariño o hacer otra cosa que me duela tanto como esto sólo haciéndolo saldré del agobio y apretura en que estoy pues precisamente cuando he de hacer lo que tanto me cuesta vienen a mí gentes que yo sé que no lo necesitan a pedirme dinero por la confianza que tengo en el entendimiento que Dios os ha dado os ruego os ruego me digáis lo que creéis que yo debo hacer señor conde Lucanor dijo Patronio me parece que os pasa con esa gente lo que le pasó a un hombre muy enfermo el conde le preguntó qué le había pasado señor conde dijo Patronio había un hombre muy enfermo al cual le dijeron los médicos que no podía curarse si no le hacían una abertura por el costado y le sacaban el hígado para lavárselo con medicinas que lo dejarían libre de las cosas que lo habían dañado cuando le estaban operando y tenía el cirujano su hígado en la mano un hombre que estaba a su lado empezó a pedirle que le diera un pedazo de aquel hígado para su gato vos señor conde Lucanor si queréis perjudicaros por dar dinero a quien sabéis no lo necesita lo podéis hacer pero nunca lo haréis por consejo mío al conde le agradó mucho lo que Patronio le dijo y se guardó de hacerlo en adelante y le fue muy bien como don Juan vio que este cuento era bueno lo mandó a escribir en este libro e hizo unos versos que dicen así el no saber qué se debe dar daño a los hombres ha de reportar cuento 9 lo que sucedió a los dos caballos con el león un día le dijo el conde Lucanor a su consejero Patronio Patronio hace mucho tiempo que yo tengo un enemigo que me ha hecho mucho daño y yo a él de modo que estamos muy desavenidos ahora sucede que otra persona mucho más poderosa que nosotros dos está empezando a hacer ciertas cosas de que ambos tememos nos pueda venir mucho daño y mi enemigo me propone que hagamos las paces para defendernos pues si nos juntamos lo podemos hacer mientras que separados nos podrán destruir al uno y al otro muy fácilmente yo no sé qué resolver pues temo por una parte que mi enemigo me quiera engañar y que si hacemos las paces habremos de fiarnos uno del otro con lo que tendrá ocasión para apoderarse de mí o matarme y por otra parte estoy persuadido que si no nos hacemos amigos nos puede venir mucho daño por lo que os he dicho por la confianza que tengo en vos y en vuestro buen criterio os ruego me digáis lo que de esto os parece señor conde lucanor dijo patronio la cosa tiene sus dificultades me gustaría que para comprender qué es lo que os conviene supierais lo que sucedió a dos caballeros que vivían con el infante don enrique en túnez el conde le pidió que se lo refiriera señor conde comenzó patronio había dos caballeros con el infante don enrique en túnez que eran muy amigos y que vivían juntos estos dos caballeros no tenían más que dos caballos y tanto como los dueños se querían bien los dos animales se querían mal los dos caballeros no eran tan ricos que pudieran tener distintos aposentos para cada uno pero tampoco por la malquerencia de sus caballos podían compartirlo lo cual les era muy enojoso cuando pasó tiempo y se convencieron de que la cosa no tenía remedio dijeron al infante lo que les pasaba y le pidieron les hiciera el favor de echar aquellos caballos a un león que tenía el rey de túnez don enrique habló con el rey quien pagó muy bien los caballos a sus dueños y los mandó meter en un patio donde estaba el león al verse los caballos solos en el patio porque el león aún no había salido del lugar donde estaba encerrado se atacaron con mucha hazaña estando ellos en lo más duro de su pelea abrieron la puerta al león al salir este los dos caballos empezaron a temblar y a acercarse mucho el uno al otro cuando estuvieron juntos se quedaron quietos un momento se fueron los dos luego para el león y lo pusieron tal a coces y a bocados que hubo de meterse en el mismo lugar de donde había salido desde entonces fueron tan amigos los dos caballos que comían muy a gusto en el mismo pesebre y dormían el uno junto al otro esta amistad nació en ellos del miedo que a los dos les infundió el león vos señor conde lucanor si creéis que ese enemigo vuestro teme mucho al otro y os necesita a vos porque comprende que sólo con vos se puede defender y ello hasta el punto de olvidar el daño que os habéis hecho pienso del mismo modo que los caballos se fueron acercando hasta que perdieron el recelo mutuo y estuvieron seguros el uno del otro vos acabaréis por inspirar confianza a vuestro enemigo y perderle el miedo y si constantemente halláis en él buenas obras y lealtad de modo que estéis moralmente cierto de que en ningún tiempo por seguro que esté os hará daño alguno haréis muy bien en ayudarle y en pedirle auxilio para que no os destruya un tercero pues mucho debemos favorecer y mucho debemos disimular a nuestros parientes y a nuestros vecinos para ser por ellos defendidos contra los extraños si viereis por el contrario que vuestro enemigo es de tal condición que cuando le hubierais ayudado y hubiere salido por vos del peligro al tener en salvo lo suyo se resolverá contra vos de modo que no os podéis fiar de él haríais mal en ayudarle sino que debéis alejaros de él considerando que si en tanta apretura no quiso deponer la mala voluntad que antes os tenía y esperó a que de nuevo las circunstancias le permitieran haceros daño no debéis ayudarle de ninguna manera a salir del peligro en que esté metido al conde agradó mucho lo que le dijo Patronio y vio que le daba un consejo muy bueno viendo don Juan que este cuento era bueno lo mandó a escribir en este libro e hizo unos versos que dicen así estando protegido de otros daños evitad que os lo causen los extraños cuento 10 lo que sucedió a un hombre que por pobreza y falta de otra cosa comía altramuces otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio bien sé que Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco y que en todas las demás cosas solo tengo motivos para estar muy satisfecho pero a veces me encuentro tan necesitado de dinero que no me importaría dejar esta vida os pido que me deis algún consejo para remediar esta aflicción mía señor conde Lucanor dijo Patronio para que vos os consoléis cuando os pase esto os convendría saber lo que sucedió a dos hombres que fueron muy ricos el conde le rogó que se lo contara señor conde comenzó Patronio uno de estos dos hombres llegó a tal extremo de pobreza que no le quedaba en el mundo nada que comer habiéndose esforzado por encontrar algo no pudo hallar más que una escudilla de altramuces al recordar cuán rico había sido y pensar que ahora estaba hambriento y que no tenía más que los altramuces que son tan amargos y que saben tan mal empezó a llorar aunque sin dejar de comer los altramuces por la mucha hambre y de echar las cáscaras hacia atrás en medio de esta congoja y de este pesar notó que detrás de él había otra persona y volviendo la cabeza vio que un hombre comía las cáscaras de altramuces que él tiraba al suelo este era el otro de quien os dije que también había sido rico cuando aquello vio el de los altramuces preguntó al otro por qué comía las cáscaras respondióle que aunque había sido más rico que él había ahora llegado a tanto extremo de pobreza y tenía tanta hambre que se alegraba mucho de encontrar aquellas cáscaras que él arrojaba cuando esto oyó el de los altramuces se consoló viendo que había otro más pobre que él y que tenía menos motivos para serlo con este consuelo se esforzó por salir de pobreza lo consiguió con ayuda de Dios y volvió otra vez a ser rico vos señor conde Lucanor debéis saber que por permisión de Dios nadie en el mundo lo logra todo pero pues en todas las demás cosas os hace Dios señalada merced y salís con lo que vos queréis si alguna vez os falta dinero y paséis estrecheces no os entristezcáis sino tened por cierto que otros más ricos y de más elevada condición las estarán pasando y que se tendrían por felices si pudieran dar a sus gentes aunque fuera menos de lo que vos le estáis a las vuestras al conde agradó mucho lo que dijo Patronio se consoló y esforzándose logró salir con ayuda de Dios de la penuria en que se encontraba viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así por pobreza nunca desmayéis pues otros más pobres que vos veréis cuento 11 lo que sucedió a un deán de Santiago con Donillán el mago de Toledo otro día hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero dijo lo siguiente Patronio una persona vino a rogarme que le ayudara en un asunto en que me necesita prometiéndome que haría por mí luego lo que le pidiera yo le empecé a ayudar todo cuanto pude antes de haber logrado lo que pretendía pero dándolo él ya por hecho le pedí una cosa que me convenía mucho que la hiciera y él se negó con no sé qué pretexto después le pedí otra cosa en que podía servirme y volvió a negarse y lo mismo hizo con todo lo que fui a pedirle pero aún no ha logrado lo que pretendía ni lo logrará si yo no le ayudo por la confianza que tengo en vos y en vuestro buen criterio os agradecería que me aconsejarais lo que debo hacer señor conde respondió Patronio para que podáis hacer lo que debéis conviene sepáis lo que sucedió a un deán de Santiago con Donillán el mago de Toledo entonces el conde le preguntó qué le había pasado señor conde dijo Patronio había un deán en Santiago que tenía muchas ganas de saber el arte de la nigromancia como oyó decir que Donillán de Toledo era en aquella época el que la sabía mejor que nadie se vino a Toledo a estudiarla con él al llegar a Toledo se fue enseguida a casa del maestro a quien halló leyendo en un salón muy apartado cuando lo vio entrar le recibió muy cortésmente y dijo no quería le explicar a la causa de su venida hasta haber comido y demostrándole estimación le alojó en su casa le proveyó de lo necesario a su comodidad y le dijo que se alegraba mucho de tenerle consigo después que hubieron comido y quedaron solos le contó el deán el motivo de su viaje y le rogó muy encarecidamente que le enseñara la ciencia mágica que tenía tantos deseos de estudiar a fondo donillán le dijo que él era deán y hombre de posición dentro de la iglesia y que podía subir mucho aún y que los hombres que suben mucho cuando han alcanzado lo que pretenden olvidan muy pronto lo que los demás han hecho por ellos por lo que él temía que cuando hubiera aprendido lo que deseaba no se lo agradecería ni querría hacer por él lo que ahora prometía el deán entonces le aseguró que en cualquier dignidad a que llegara no haría más que lo que él le mandase hablando de esto estuvieron desde que acabaron de comer hasta la hora de cenar puestos de acuerdo le dijo el maestro que aquella ciencia no se podía aprender sino en un lugar muy recogido y que esa misma noche le enseñaría dónde habrían de estar hasta que la aprendiera y cogiéndole de la mano le llevó a una sala donde estando solos llamó a una criada a la que dijo que tuviera listas unas perdices para la cena pero que no las pusiera a asar hasta que él lo mandase dicho esto llamó al deán y se entró con él por una escalera de piedra muy bien labrada y bajaron tanto que le pareció que el tajo tenía que pasar por encima de ellos llegados al fondo de la escalera le enseñó el maestro unas habitaciones muy espaciosas y un salón muy bien alajado y con muchos libros donde darían clase apenas se hubieron sentado y cuando elegían los libros por donde habían de empezar las lecciones entraron dos hombres que dieron una carta al deán en la que le decía el arzobispo su tío que estaba muy malo y le rogaba que si quería verle vivo se fuera enseguida para Santiago el deán se disgustó mucho por la enfermedad de su tío y porque tenía que dejar el estudio que había comenzado pero resolvió no dejarlo tan pronto y escribió a su tío una carta contestando la suya a los tres o cuatro días llegaron otros hombres a pie con cartas para el señor deán en que le informaban que el arzobispo había muerto y que en la catedral estaban todos en elegirle sucesor suyo y muy confiados en que por la misericordia de Dios le tendrían por arzobispo por todo lo cual era preferible no se apresurara a ir a Santiago ya que mejor sería que le eligieran estando él fuera que no en la diócesis al cabo de siete u ocho días vinieron a Toledo dos escuderos muy bien vestidos y con muy buenas armas y caballos los cuales llegando al deán le pesaron la mano y le dieron las cartas en que le decían que le habían elegido cuando Donillán se enteró se fue al arzobispo electo y le dijo que agradecía mucho a Dios le hubiera llegado tan buena noticia estando en su casa y que pues Dios le había hecho arzobispo le pedía por favor que diera a su hijo el dianazgo que quedaba vacante el arzobispo le contestó que tuviera por bien que aquel dianazgo fuera para un hermano suyo pero que él le prometía que daría a su hijo en compensación otro cargo con que quedaría muy satisfecho y acabó pidiéndole le acompañara a Santiago y llevara a su hijo Donillán le dijo que lo haría fuéronse pues para Santiago donde los recibieron muy solemnemente cuando hubieron pasado algún tiempo allí llegaron un día mensajeros del papa con cartas para el arzobispo donde le decían que le había hecho obispo de Tolosa y que le concedía la gracia de dejar aquel arzobispado a quien él quisiera cuando Donillán lo supo le pidió muy encarecidamente lo diese a su hijo recordándole las promesas que le había hecho y lo que antes había sucedido pero el arzobispo le rogó otra vez que consintiera se lo dejara a un tío suyo hermano de su padre Donillán replicó que aunque no era justo pasaba por ello con tal que le compensara más adelante el arzobispo volvió a prometerle con muchas veras que así lo haría y le rogó que se fuera con él y llevara a su hijo al llegar a Tolosa fueron recibidos muy bien por los condes y por toda la gente principal de aquella región habiendo pasado en Tolosa dos años vinieron al obispo emisarios del papa diciéndole que le había hecho cardenal y que le autorizaba a dejar su obispado a quien él quisiera entonces Donillán se fue a él y le dijo que pues tantas veces había dejado sin cumplir sus promesas ya no era el momento de más dilaciones sino de dar el obispado que vacaba a su hijo el cardenal le rogó que no tomara mal que aquel obispado fuera para un tío suyo hermano de su madre hombre de edad y de muy buenas prendas pero que pues él había llegado a cardenal le acompañara a la corte romana que no faltaría muchas ocasiones de favorecerle Donillán se lamentó mucho pero accedió y se fue para Roma con el cardenal cuando allí llegaron fueron muy bien recibidos por los demás cardenales y por toda Roma mucho tiempo vivieron en Roma rogando Donillán cada día al cardenal que le hiciera a su hijo alguna merced y él excusándose hasta que murió el papa entonces todos los cardenales le eligieron papa Donillán se fue a él y le dijo que ahora no podía poner pretexto alguno para no hacer lo prometido el papa replicó que no apretara tanto que ya habría lugar de favorecerle lo que fuera justo Donillán se lamentó mucho recordándole las promesas que le había hecho y no había cumplido y aún añadió que esto lo había él temido la primera vez que le vio y que pues había llegado tan alto y no le cumplía lo prometido no tenía ya nada que esperar de él de lo cual se molestó mucho el papa que empezó a denostarle y a decirle que si más le apretaba le metería en la cárcel pues bien sabía él que era hereje y encantador y que no había tenido en Toledo otro medio de vida sino enseñar el arte de la negromancia cuando Donillán vio el pago que le daba el papa se despidió de él sin que éste ni siquiera le quisiese dar qué comer durante el camino entonces Donillán le dijo al papa que pues no tenía otra cosa que comer habría de volverse a las perdices que había mandado asar aquella noche y llamó a la mujer y le mandó que asase las perdices al decir esto Donillán hallóse el papa en Toledo de Andes Santiago como lo era cuando allí llegó diole tanta vergüenza lo que había pasado que no supo qué decir para disculparse Donillán le dijo que se fuera en paz que ya había sabido lo que podía esperar de él y que le parecía un gasto inútil invitarle a comer de aquellas perdices vos señor conde Lucanor pues veis que la persona por quien tanto habéis hecho os pide vuestra ayuda y no os lo agradece no os esforcéis más ni arriesguéis nada más por subirlo a un lugar desde el cual os dé el mismo pago que dio aquel de Anne al mago de Toledo el conde viendo que este consejo era muy bueno lo hizo así y le salió muy bien y como viese Don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y compuso estos versos del que vuestra ayuda no agradeciere menos ayuda tendréis cuanto más alto subiere cuento doce la zorra y el gallo una vez hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio vos sabéis que gracias a Dios mis señoríos son muchos pero que están separados unos de los otros y que aunque tengo muchos lugares que son muy fuertes también tengo algunos que no lo son tanto y otros que están muy apartados cuando me hallo en guerra con mis señores que son los reyes o con vecinos más poderosos muchos que se llaman amigos míos o que me quieren aconsejar me asustan diciéndome que de ningún modo me quede en los lugares más apartados sino que me meta en los más fuertes y que están en el centro de mis dominios como os conozco por muy leal y muy entendido en todas estas cosas os ruego que me aconsejéis lo que a vos os parece que debo hacer señor conde Lucanor dijo Patronio en las cosas graves e importantes es muy difícil aconsejar pues el mejor consejero puede equivocarse por no saber qué ha de resultar pues muchas veces vemos que se espera una cosa y que sucede otra y lo que tememos que salga mal sale a veces bien y lo que esperamos que salga bien sale a veces mal por lo cual el que ha de dar consejo si es hombre leal y que quiere acertar se ve en grave aprieto pues si el consejo que da sale bien no recibe más gracias que el que se diga se cumplió su deber al dar un buen consejo y si sale mal se desacredita por todo ello me gustaría no tener que dar consejo sobre un asunto que es tan dudoso y que por donde se mire tiene sus peligros pero pues queréis que os aconseje y no puedo negarme me gustaría mucho que supierais lo que sucedió al gallo con la zorra el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo patronio había un hombre honrado que tenía una casa en el monte y que entre otros animales criaba muchas gallinas y muchos gallos pasó que uno de aquellos gallos paseaba un día descuidadamente por el campo lejos de la casa y que le vio la zorra y se vio a él para cogerle sin que la viera pero el gallo se apercibió de su presencia y se subió a un árbol que estaba un poco separado de los demás cuando la zorra le vio en salvo lo sintió mucho y se puso a pensar cómo podría cogerle entonces se dirigió al árbol y empezó a decirle muchas lisonjas y a pedirle que bajara a andar por el campo como hacía antes pero el gallo no quiso al ver la zorra que no le engañaba con sus halagos comenzó a amenazarle diciéndole que se arrepentiría de no haberse fiado de ella el gallo que estaba en salvo no hacía caso alguno de sus seguridades ni sus amenazas cuando la zorra comprendió que de esta manera no podía engañarle se dirigió al árbol y empezó a roer el tronco con los dientes y a dar en él golpes con la cola el pobre gallo se asustó mucho sin darse cuenta de que nada de esto le era peligroso el miedo sin embargo le llevó a huir a los otros árboles con el deseo de estar más seguro y sin poder llegar a los que estaban juntos voló a otro árbol al ver la zorra que sin motivo estaba asustado se fue tras él y le fue llevando de árbol en árbol hasta lograr cogerlo y comérselo vos señor conde Lucanor pues os veis envuelto en tantas guerras y habéis de atender a la defensa de lo que tenéis no debéis nunca asustaros sin causa ni temer las amenazas ni dichos de nadie tampoco debéis poner vuestra confianza en nadie que pueda haceros daño sino esforzaros por defenderlo más apartado en la seguridad de que un hombre como vos mientras tenga soldados y provisiones aunque el castillo no sea muy fuerte no corre peligro y si por un temor inmotivado abandonáis alguno de aquellos lugares apartados de vuestros dominios podéis estar cierto de que os sacarán de los otros hasta que no os quede un palmo de tierra porque en cuanto vuestros enemigos se den cuenta de que el miedo os hace abandonar un lugar cobrarán más ánimos para quitaros los que aún os queden del mismo modo cuanto más esforzados vieréis a vuestros contrarios desmayaréis más vos y los vuestros y así llegará un momento en que os lo quiten todo si por el contrario defendéis bien lo primero ya no os seguirán atacando en los otros lugares lo mismo que el gallo si se hubiera quedado en el primer árbol en que estaba este cuento deberían saberlo todos aquellos que tienen fortalezas a su cargo para no asustarse sin motivo cuando los enemigos hagan un foso o les ataquen desde torres de madera o con cualquier otra máquina de guerra que sólo sirven para atemorizar a los sitiados aún os diré otra cosa para que veáis que estoy en lo cierto ninguna fortaleza se puede tomar más que escalando o minando el muro si el muro es alto no podrán llegar las escaleras para hacer una mina se necesita tiempo y espacio por eso todas las fortalezas que se toman es porque falta algo a los cercados o porque se asustan sin motivo alguno creo por tanto que las personas como vos y aun los que no son tan poderosos deben mirar con detenimiento qué es lo que emprenden y sólo decidirse a hacer una cosa cuando no la pueden ni la deben excusar mas después de haberla comenzado no debéis atemorizaros por nada del mundo aunque tengáis razón para ello porque es un hecho que de los que están en un peligro escapan mejor los que se defienden que los que huyen fijaos sólo en que si un perrillo al que quiere matar un alano se queda quieto y enseña los dientes escapa a lo mejor mientras que un perro que huye por grande que sea es cogido y muerto enseguida al conde agradó mucho lo que Patronio le dijo obró según este consejo y le resultó bien como a don Juan le pareció este cuento muy bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así no te asustes nunca sin razón mas defiéndete bien como varón cuento 13 lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices hablaba otra vez el conde Lucanor con Patronio su consejero y díjole así Patronio algunas personas muy importantes y también otras que no lo son tanto me hacen daño a veces en mi hacienda o en mis vasallos y cuando me ven me dicen que les pesa mucho y que lo hicieron obligados por la necesidad y porque no podían en aquel momento hacer otra cosa como quiero saber qué conducta seguir cuando tales cosas me sucedan os ruego me digáis qué pensáis de esto señor conde Lucanor respondió Patronio lo que os pasa y os preocupa tanto se parece mucho a lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices el conde le rogó que se lo contara señor conde dijo Patronio un hombre puso redes a las perdices y cuando cayeron se llegó a ellas y conforme las iba sacando las mataba todas mientras hacía esto le daba el viento en la cara con tanta fuerza que le hacía llorar una de las perdices que aún estaba viva empezó a decir a las que quedaban dentro de la red ved amigas lo que hace este hombre que aunque nos mata nos compadece y llora por eso otra perdiz que por ser más sabia que la que hablaba no cayó en la red le dijo desde fuera amiga mucho le agradezco a Dios el haberme guardado como le ruego haga en adelante no sólo conmigo sino con todas mis amigas del que quiere matarme o hacerme daño y simula sentirlo vos señor conde Lucanor guardaos siempre del que os perjudica y dice que le pesa pero si alguien os perjudicara involuntariamente y el daño o pérdida no fuera mucho y esa persona os hubiera ayudado en otra ocasión o hecho algún servicio yo os aconsejo que en este caso disimuléis siempre que ello no se repita tan a menudo que os desprestigie o lesione mucho vuestros intereses de otra manera debéis protestar con tal energía que vuestra hacienda y vuestra honra queden a salvo el conde tuvo por buen consejo este que le daba a Patronio lo puso en práctica y le fue muy bien viendo don Juan que este cuento era muy bueno lo mandó poner en este libro y escribió unos versos que dicen así procúrate siempre muy buen guardar del que al hacerte mal muestra pesar cuento 14 el milagro que hizo santo domingo cuando predicó en el entierro del comerciante un día hablaba el conde Lucanor de sus asuntos con Patronio su consejero y díjole así Patronio algunas personas me aconsejan que junte la mayor cantidad de dinero posible y dicen que esto me conviene más que ninguna otra cosa os ruego me digáis qué os parece de ello señor conde Lucanor dijo Patronio aunque es verdad que los grandes señores necesitáis dinero para muchas cosas pero sobre todo para no dejar de hacer por falta de él lo que sea conveniente no creáis sin embargo que debéis dedicaros a llegar dinero con tanto afán que no hagáis por vuestras gentes y por conservar vuestro decoro y dignidad lo que sea necesario pues de otra manera os sucederá lo que pasó a un lombardo en Bolonia el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo Patronio había en Bolonia un lombardo que juntó mucho dinero sin parar en los medios tratando sólo de que fuera mucho un día el lombardo enfermó de muerte un amigo que tenía cuando le vio tan malo le aconsejó que se confesara con Santo Domingo que estaba en Bolonia a quien en efecto mandó llamar al recibir el recado comprendió el santo que no era voluntad de Dios que aquel hombre escapara al castigo que por su codicia había merecido y no quiso ir pero mandó a otro fraile enterados los hijos del lombardo de que su padre había mandado por Santo Domingo se preocuparon mucho temiendo que el santo hiciera a su padre dar por su alma lo que había robado y se quedaran ellos sin nada por eso al llegar el fraile le dijeron que su padre sudaba que en aquel momento no convenía hablarle y que ya le llamarían ellos otra vez al poco rato perdió el padre el habla y murió de manera que no hizo nada de lo que debía hacer para salvarse cuando al otro día le llevaron a enterrar pidieron a Santo Domingo que predicara lo hizo el santo pero al llegar a hablar de aquel hombre citó el texto evangélico que en castellano quiere decir donde está tu tesoro está tu corazón y volviéndose a las gentes dijo amigos para que veáis cuán verdad es todo lo que dice el evangelio mirad el corazón de este hombre y hallaréis que no está en su cuerpo sino en el arca donde guardaba su dinero entonces le miraron el corazón y no lo encontraron en su cuerpo sino en el arca como el santo había dicho estaba lleno de gusanos y olía peor que lo más podrido que hubiera en el mundo vos señor conde Lucanor aunque como os he dicho el dinero es bueno procurad dos cosas la una que el que juntéis sea por medios lícitos la otra no aficionaros tanto a él que hagáis por allegarlo lo que no debéis o olvidéis vuestra honra o que es mejor reunir un tesoro de buenas obras con el que alcancéis la gracia de Dios y la buena fama al conde le gustó mucho este consejo que le dio Patronio y obró según él y le fue muy bien viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo escribir en este libro y compuso estos versos gana el tesoro que es verdadero y no te preocupes del perecedero cuento 15 lo que sucedió a don Lorenzo Suárez en el sitio de Sevilla otra vez le dijo el conde Lucanor a Patronio su consejero lo siguiente Patronio una vez me sucedió que tuve a un rey muy poderoso por enemigo y cuando ya la guerra había durado mucho vimos que era más conveniente hacer las paces pero aunque ahora estamos avenidos y no peleamos seguimos viviendo con mucho miedo el uno del otro gente de la suya y aún de la mía me pone en temor diciéndome que el otro busca un pretexto para hacerme la guerra por vuestro buen entendimiento os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer señor conde Lucanor dijo Patronio este es un consejo muy difícil de dar por varias razones ya que por este medio todo el que quiera meteros en dificultades lo puede hacer muy fácilmente dándoos a entender que lo que busca es vuestro provecho pues al abriros los ojos y poneros en guardia parece dolerse del daño que os vendría si así no lo hicierais y metido en sospecha no podréis por menos de tomar medidas que sean principio de una guerra sin que podáis culpar a los que os lo aconsejaron pues el que os diga que no os guardéis de vuestros enemigos muestra no importarle vuestra vida y el que os diga que no mejoréis y proveáis de gente armas y provisiones vuestras fortalezas muestra no importarle vuestros señoríos y el que no os aconseje procuréis tener muchos amigos y muchos vasallos haciendo por conservarlos y tenerlos contentos muestra no importarle vuestra honra y defensa todo lo cual si no se hace es muy peligroso y si se hace puede ser el comienzo de desavenencias pero pues queréis que os aconseje en esta disyuntiva me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un valiente caballero el conde le rogó que se lo contara señor conde dijo patronio cuando el santo y bienaventurado rey don fernando tenía cercada a sevilla estaban en su ejército entre otros muchos buenos caballeros tres que eran considerados como los mejores que en aquel tiempo había en el mundo el uno se llamaba don lorenzo suárez gallinato el otro don garcía pérez de vargas y no recuerdo el nombre del tercero estos tres caballeros disputaron un día sobre cuál de ellos era el mejor no pudiéndose poner de acuerdo resolvieron armarse muy bien llegar los tres juntos a dar con sus lanzas en las mismas puertas de sevilla al día siguiente por la mañana se armaron los tres y se dirigieron a la ciudad los moros que estaban por las torres y muros cuando vieron que sólo eran tres los tomaron por emisarios y no salieron a pelear con ellos los tres caballeros pasaron el puente y la barbacana y llegando a las mismas puertas de la ciudad dieron con los cuentos de las lanzas en ellas hecho esto volvieron las riendas y se dirigieron al campamento al ver los moros que nada decían tuviéronse por burlados y quisieron salir tras ellos pero cuando abrieron las puertas ya los caballeros se habían alejado los que salieron a perseguirlos eran más de mil quinientos jinetes y más de veinte mil infantes cuando los tres caballeros se vieron perseguidos volvieron las riendas y los esperaron al llegar los moros cerca de ellos el caballero cuyo nombre he olvidado los fue a atacar mientras que don Lorenzo Suárez y don García Pérez se estuvieron quietos cuando los moros se acercaron más don García Pérez se fue contra ellos mientras que don Lorenzo se mantuvo quieto sin atacarlos hasta ser atacado entonces se metió entre ellos y comenzó a hacer muy extraordinarios hechos de armas cuando los cristianos los vieron rodeados de moros fueron a socorrerlos aunque los tres pasaron momentos muy difíciles y quedaron heridos por la merced de Dios no murió ninguno fue tan grande y reñida la batalla entre los dos ejércitos que el rey don Fernando acabó por venir triunfantes los cristianos al volver el rey a su tienda mandó prender a los tres caballeros diciendo que merecían la muerte por haber osado tamaña locura atacando a los moros sin orden suya y arriesgando sus vidas pero como intercedieron en su favor los hombres más ilustres que había en el ejército los mandó soltar cuando el rey supo que lo habían hecho para dirimir la disputa que entre ellos tuvieron mandó llamar a los mejores hombres de su ejército para decidir quién llevaba la palma reunidos discutieron mucho pues unos decían que el más esforzado era el que primero los fue a atacar otros que el segundo y otros que el tercero cada uno alegaba tantas razones que parecía que tenía razón y en verdad que los hechos de los tres caballeros eran tan buenos que no faltarían a nadie razones para alabar al uno o al otro pero al final se acordó lo siguiente si los moros que los atacaron hubieran podido por su escaso número ser vencidos por el esfuerzo de los tres caballeros el mejor sería el primero que los fue a atacar pues comenzó una cosa que podía felizmente ser acabada pero pues los moros eran tantos que los tres caballeros no podían vencerlos resultaba evidente que el que primero los atacó no esperaba hacerlo sino que por vergüenza no se atrevió a huir y el miedo y la falta de serenidad le hicieron atacar mejor que este era el segundo pues se mantuvo más tiempo sereno pero a dolorenzo suárez que sin dejarse dominar por el miedo esperó tranquilo a que los moros le atacaran juzgaron por el mejor caballero de todos vos señor conde lucanor pues veis que os están tratando de infundir temor y que esa guerra sería tal que vos con vuestras fuerzas no podríais acabarla persuadíos que cuanto más sufriereis el miedo daréis más muestras de valor y cordura y puesto que tenéis lo vuestro seguro y no os pueden por sorpresa hacer mucho daño mi consejo es que no perdáis la serenidad como hizo el primer caballero ya que no podéis sufrir repentinamente ningún descalabro esperad a que el otro os ataque y quizás tendréis ocasión de ver que vuestro temor no tiene fundamento y que sólo os dicen estas cosas quienes se benefician de ellas y quienes medran a río revuelto podéis estar seguro de que ni los amigos de vuestro adversario ni los vuestros que tratan de meteros miedo quieren la guerra para la cual no disponen de medios ni tampoco la paz sino un alboroto en que puedan robar y atacar vuestras tierras y obligaros a vos y a los vuestros a que les deis lo que tenéis y lo que no tenéis sin miedo de ser castigados por lo que hagan por lo cual os vuelvo a aconsejar que aunque vuestro enemigo haga algo contra vosotros esperéis con paciencia que él inicie el ataque lo que para vos tendrá muchas ventajas ya que en primer lugar Dios estará de vuestra parte lo que en estas cosas es muy necesario y en segundo lugar todo el mundo verá que tenéis razón fuera de esto quizás si vos no hacéis lo que no debéis el otro no os ataque con lo que tendréis paz y serviréis a Dios seréis estimado por los buenos y no os perjudicaréis por complacer a los que se benefician con vuestro daño que por eso mismo sentirían muy poco al conde le gustó mucho este consejo que Patronio le daba lo siguió y le fue bien con él como don Juan vio que este cuento era bueno lo mandó a escribir en este libro e hizo unos versos que dicen así por miedo no os obliguen a atacar pues siempre vence el que sabe esperar cuento 16 la respuesta que dio el conde Fernán González a Nuño Lainez su pariente el conde Lucanor hablaba un día con Patronio su consejero de este modo Patronio bien sabéis vos que yo ya no soy joven y que he pasado muchos trabajos os aseguro que me gustaría poder descansar de aquí en adelante cazando cuando quisiera hacer ejercicio y viviendo libre de disgustos y preocupaciones como sé que siempre me habéis aconsejado bien os ruego que lo mismo hagáis ahora diciéndome qué es lo que creéis me conviene más señor conde respondió Patronio aunque tenéis mucha razón en lo que decís me gustaría que supierais lo que dijo una vez el conde Fernán González a Nuño Lainez el conde le rogó que se lo contara señor conde comenzó Patronio estando el conde Fernán González que había pasado muchos trabajos por defender su tierra una vez en Burgos con sosiego y paz díjole Nuño Lainez que estaría muy bien que de allí en adelante no se metiera en guerras y que descansara y dejara descansar a los suyos a esto el conde respondió que a nadie en el mundo le agradaría más que a él descansar y vivir en paz con sus vecinos pero que bien sabía que los moros los leoneses y los navarros eran enemigos de los castellanos y que si quisieran estos descansar enseguida los atacarían y que si quisieran solazarse cazando con buenas aves por las riberas de la Arlanzón montados en gruesas mulas en vez de defender su tierra lo podrían hacer pero que le sucedería lo que dice el antiguo proverbio murió el hombre y murió su nombre si por el contrario los castellanos olvidando solaz y deleites se defendían y aumentaban su honra se diría de ellos murió el hombre pero no su nombre y pues lo mismo se ha de morir viviendo entre deleites que entre trabajos no me parece bien que por librarnos de estos dejemos de obrar de tal manera que después de muertos nos aseguremos la buena fama vos señor conde pues tenéis que morir nunca dejaréis por consejo mío de sacrificar deleites o descanso a trabajos que os sirvan para ganar fama perdurable al conde le agradó mucho lo que patronio le aconsejó lo puso en práctica y le fue muy bien como a don juan le pareció este cuento muy bueno lo hizo poner en este libro y escribió estos versos si por descanso o deleites la buena fama perdemos al acabar nuestra vida deshonrados quedaremos cuento 17 lo que sucedió a un hombre que tenía mucha hambre a quien convidaron por cumplido a comer hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio un hombre ha venido a verme y me ha dicho que estaba dispuesto a hacer por mí una cosa que me conviene pero me lo ha dicho de una manera que he comprendido que le agradaría que yo no aceptara de él esa ayuda por una parte me vendría muy bien que hiciera lo que me promete pero por otra no me decido a aceptarlo ya que me lo ofrece como por cumplido por vuestro buen entendimiento os ruego me digáis lo que creéis que yo debo hacer señor conde Lucanor respondió Patronio para que hagáis en esto lo que me parece que os conviene más me gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre a quien invitó otro a comer el conde le pidió que se lo refiriera señor conde Lucanor dijo Patronio había un hombre muy respetable que había sido rico y se quedó muy pobre al cual le daba mucha vergüenza de pedir a nadie de comer y por esta razón sufría a menudo mucha hambre un día en que estaba muy afligido por no hallar nada pasó por la casa de un conocido que estaba comiendo cuando el otro le vio pasar le dijo por cumplido si quería comer el pobre constreñido por la necesidad empezó a lavarse las manos y a responderle del siguiente modo en verdad don fulano pues tanto insistís y tanto me rogáis que coma con vos no me parece que sería correcto desatender vuestro ruego y desdeñar lo que con tan buena voluntad ofrecéis dicho esto se sentó a comer sació el hambre y quedó consolado y de allí en adelante le ayudó Dios dándole los medios para salir de aquella miseria tan grande en que estaba vos señor conde Lucanor pues veis que os conviene lo que ese hombre se ofrece a hacer dadle a entender que lo aceptáis por complacerle no os fijéis en si lo hace o no por cumplido y no aguardéis a que insista más si no a lo mejor no os vuelve a hablar de ello y os costará más trabajo pedirle que haga lo que él mismo ahora se ofrece a hacer el conde tuvo este consejo por bueno obró según él y le salió muy bien viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo escribir en este libro y compuso unos versos que dicen así no te hagas mucho de rogar en lo que te pueda beneficiar cuento 18 lo que sucedió a don Pedro Meléndez de Valdés cuando se le rompió la pierna un día hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio vos sabéis que yo tengo un pleito con un señor vecino mío que es muy poderoso y hemos convenido ir los dos a una villa y que el que primero llegue se quede con ella también sabéis que tengo reunida a toda mi gente y que estoy seguro de que si por misericordia de Dios yo pudiera ir probablemente ganaría la villa pero me preocupa mucho ver que no puedo hacerlo por no estar muy sano aunque la de la villa es pérdida muy grande más me preocupa lo que la gente diga en el ojo suyo y vituperio mío por la confianza que tengo en vos os ruego me digáis lo que en este conflicto debo yo hacer señor conde Lucanor respondió Patronio aunque no os falta razón para lamentaros me gustaría que supierais lo que sucedió a don Pedro Meléndez de Valdés que bien puede servir de regla para casos tales el conde le pidió que se lo refiriera señor conde Lucanor dijo Patronio don Pedro Meléndez era un honrado caballero leonés que tenía costumbre de decir siempre que sufría una contrariedad bendito sea Dios que pues él lo ha hecho eso será por bien este don Pedro Meléndez gozaba de mucha privanza con el rey de león otros consejeros enemigos suyos llenos de envidia le calumnearon acusándole de tantos crímenes que el rey se resolvió a mandarle matar estando don Pedro en su casa llególe una orden del rey que fuera inmediatamente a hablar con él los que le habían de matar estaban esperándole a media legua de donde él vivía yendo a cabalgar don Pedro Meléndez para ver al rey cayó por una escalera y se rompió una pierna cuando aquellos de sus servidores que habían de acompañarle vieron lo que le había pasado lo sintieron mucho y empezaron a echarle en cara su confianza en Dios de este modo ea don Pedro vos que siempre decís que lo que Dios hace es lo mejor recibid la merced que Dios os ha hecho él respondióles que podían estar seguros de que aunque esta desgracia les contrariara y les entristeciera al final verían que pues Dios lo había hecho sería por bien y por más que replicaron no pudieron hacerle cambiar de opinión los que estaban esperando para matarle por orden del rey cuando vieron que no venía y supieron la causa se fueron al rey y le dijeron por qué no habían podido cumplir su mandato don Pedro Meléndez pasó mucho tiempo sin poder cabalgar en este tiempo se enteró el rey de que eran falsas las acusaciones de sus enemigos a los que en vista de ello mandó prender hecho esto fue a ver a don Pedro que seguía sin poder moverse y le dijo cómo había sido calumniado y cómo él mandó que le mataran y pidiéndole perdón le hizo muchas mercedes para compensarle después de lo cual mandó ejecutar en su presencia a los que falsamente le habían acusado así libró Dios a don Pedro Meléndez de sus enemigos y calumniadores y resultó verdad que como él decía lo que Dios hace es siempre para bien vos señor conde Lucanor no os lamentéis por la contrariedad que ahora sufrís mas tened por cierto en vuestro corazón que lo que Dios hace es siempre lo mejor si así lo pensáis él os sacará de todo con bien pero debéis saber que las cosas que pueden sucedernos son de dos clases una son aquellas en que se puede poner remedio las otras son aquellas contra las que no es posible hacer nada en las cosas que pueden remediarse debe el hombre buscar los medios para ello sin esperar a que se enderecen por casualidad o por voluntad de Dios ya que esto sería tentar a Dios mas pues el hombre tiene entendimiento y razón ha de hacer todo lo que pueda para poner remedio a sus desdichas por el contrario en aquellas cosas en que no es posible hacer nada debemos creer que pues Dios las dispone son por nuestro bien y como la enfermedad que os ha sobrevenido es una de las cosas a que no podemos poner remedio convenceos de que pues Dios lo ha dispuesto será por bien y de que Dios hará que todo salga como deseáis el conde vio que Patronio decía la verdad y le daba un consejo muy bueno obró según él y le fue muy bien como don Juan creyó que este cuento era bueno lo hizo escribir en este libro y compuso unos versos que dicen así no te quejes de lo que Dios hiciere que será por tu bien cuando él quisiere cuento 19 lo que sucedió a los cuervos con los búhos hablando un día el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio yo tengo un enemigo muy poderoso el cual tenía en su casa un pariente suyo a quien había criado y hecho mucho bien un día se pelearon y mi enemigo le ofendió de obras y palabras por lo cual el pariente aunque tenía mucho que agradecerle viendo el daño que había recibido y buscando el modo de vengarse se vino a mí a mí me parece que ello me conviene porque como éste me conoce muy bien a mi enemigo puede aconsejarme la mejor manera de hacerle daño por la confianza que tengo en vos y en vuestro buen criterio os ruego os ruego me digáis qué es lo que creéis que debo yo hacer señor conde Lucanor respondió Patronio en primer lugar os aseguro que ese hombre ha venido a vos para engañaros para que mejor comprendáis cómo quiere hacerlo me gustaría supierais lo que sucedió a los búhos y a los cuervos el conde le rogó que se lo refiriera señor conde Lucanor dijo Patronio los cuervos y los búhos tenían entre sí guerra los cuervos iban perdiendo porque los búhos que acostumbran a andar de noche mientras que de día se ocultan en cuevas que son muy difíciles de encontrar venían por la noche a los árboles donde estaban los cuervos y mataban o herían a muchos de ellos en vista de lo cual un cuervo muy sabio a quien afligía mucho el daño que los de su especie recibían de los búhos habló con los cuervos sus parientes y les explicó el modo de vengarse y el modo fue este primero los cuervos le arrancaron las plumas de todo el cuerpo dejándole solo un poco en las alas con las que volaba con dificultad así maltrecho se fue a los búhos y les dijo que le habían hecho esto por aconsejar entre otras cosas que no lucharan contra los búhos por lo cual estaba dispuesto si ellos querían a enseñarles cómo podrían vengarse de los cuervos y hacerles daño cuando los búhos oyeron esto se alegraron mucho y creyeron que por este medio lograrían la victoria con lo que empezaron a tratarle muy bien y a confiarle sus secretos y resoluciones había sin embargo entre los otros búhos uno muy viejo y que había visto mucho el cual comprendiendo el engaño del cuervo se fue al caudillo de los búhos y le dijo que estuviera seguro de que aquel cuervo había venido para averiguar lo que ellos hacían por lo que no era obrar con prudencia el admitirle en su compañía mas no fue creído al ver lo cual se separó de ellos y se fue a una tierra donde los cuervos no le encontraran los otros búhos se fiaron del cuervo cuando a éste le crecieron las plumas dijo a los búhos que pues podía volar se iría en busca de los cuervos y vendría a decirles dónde se encontraban para que pudieran matar a todos esto a los búhos les agradó mucho al llegar el cuervo donde estaban los otros se juntaron muchos y enterados de todo lo que hacían los búhos fueron contra ellos de día cuando no vuelan y se hallaban libres de temor y mataron a tantos que los cuervos quedaron vencedores este daño les vino a los búhos por fiarse del cuervo que era enemigo natural de ellos vos señor conde Lucanor pues sabéis que este hombre que se vino a vos es pariente de vuestro enemigo y él también ha de serlo como todos los de su linaje de ninguna manera lo tengáis con vos ya que podéis estar seguro de que no ha venido sino a engañaros y a haceros daño pero si él os dijere servir desde lejos de modo que no os pueda perjudicar ni enterarse de nada de lo que hacéis y le llegara a hacer tanto daño a vuestro enemigo de quien él es pariente que nunca ya pudiera venirse con él entonces y sólo entonces podríais fiaros de él pero siempre de manera que no os pueda venir por ello mal ninguno el conde tuvo este por muy buen consejo obró según él y le fue muy bien viendo don juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así al que enemigo tuyo solía ser nunca le debes en nada creer cuento 20 lo que sucedió a un rey con un hombre que le dijo que sabía hacer oro un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio un hombre me ha venido a ver y me ha dicho que puede proporcionarme mucho poder y muchas riquezas pero que tengo que darle algún dinero para comenzar que habrá de darme él diez por uno por el buen entendimiento que Dios os ha dado os ruego me digáis qué es lo que os parece que más me conviene señor conde Lucanor respondió Patronio para hacer lo que más os conviene os convendría saber lo que sucedió a un rey con un hombre que le dijo que sabía hacer oro el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde Lucanor dijo Patronio había un pícaro que era muy pobre y tenía muchas ganas de llegar a rico para salir de las estrecheces en que vivía aquel hombre se enteró de que un rey que no era muy inteligente se aplicaba a la alquimia con la esperanza de poder hacer oro en vista de ello tomó cien doblas las redujo a polvo y juntando con el polvo otras varias cosas hizo cien bolitas cada una de las cuales tenía el oro de una de las doblas llevándolas consigo se fue a la ciudad donde vivía el rey y vestido con ropas de persona grave las llevó a un especiero y se las vendió todas por dos o tres doblas el especiero le preguntó para qué servían el pícaro le respondió que para muchas cosas pero sobre todo para hacer oro también le preguntó cómo se llamaban el pícaro le dijo que tabardíe el pícaro pasó algún tiempo en aquella ciudad haciendo vida de hombre recogido de cuando en cuando decía en secreto a alguna persona que sabía hacer oro cuando estas noticias llegaron al rey le mandó llamar y le preguntó si era ello verdad el pícaro hizo al principio como si quisiera negarlo pero al final le dio a entender que si lo sabía también le dijo que en este asunto no debía fiarse de ninguna persona ni aventurar mucho dinero pero que si quería probaría ante él y le enseñaría lo que había aprendido el rey se lo agradeció mucho convencido por lo que oía de que no había engaño entonces el pícaro mandó traer las cosas que dijo se necesitaban que eran muy corrientes fuera de una bola de tabardíe todo costó muy poco dinero cuando las trajeron y las fundieron delante del rey salió oro por valor de una dobla al ver el rey que de lo que costaba tan poco dinero salía una dobla se puso muy contento y se consideró el hombre más dichoso del mundo díjole al pícaro que le parecía persona muy honrada que hiciese más oro a lo que el otro replicó con naturalidad señor ya os he mostrado lo que yo sabía de aquí en adelante vos podréis hacerlo tan bien como yo solo os advierto que si os falta una de estas cosas no lograréis nada dicho esto se despidió del rey y se marchó a su casa el rey probó por sí mismo hacer oro y habiendo doblado los ingredientes le salió por valor de dos doblas volviéndolos a doblar obtuvo oro por valor de cuatro de esta manera conforme aumentaba los ingredientes aumentaba el oro cuando el rey vio que podía hacer cuanto oro quería mandó traer lo necesario para hacer oro por valor de mil doblas pero aunque encontraron las demás cosas no encontraron el tabardíe viendo que por faltar el tabardíe no podía hacerse oro envió por aquel que le había enseñado a fabricarlo y le dijo lo que le pasaba el pícaro le preguntó si tenía todos los ingredientes que se enumeraban en la receta el rey respondió que sólo le faltaba el tabardíe dijo entonces el pícaro que recordara cómo desde el principio le había advertido que si faltaba algún ingrediente no podría hacerse oro preguntóle el rey si sabía en qué país se hallaba el tabardíe y él dijo que sí oído esto el rey le mandó que fuese por él y trajera lo necesario para hacer todo el oro que él quisiera respondióle el pícaro que aunque cualquier otro podría hacer esto tan bien como él sino mejor si era servicio suyo estaba dispuesto a ir a buscarlo ya que en su país era muy abundante entonces le hizo un cálculo al rey de lo que podían montar los gastos del viaje y el tabardíe y resultó una suma muy crecida cuando el pícaro cogió el dinero se fue de allí y nunca volvió al rey que fue engañado por su poca prudencia al ver el rey que tardaba mucho envió a preguntar a su casa si habían recibido noticias suyas pero sólo hallaron en ella una arca cerrada en la que al ser abierta vieron un papel dirigido al rey que decía de este modo podéis estar seguro de que no existe el tabardíe os he engañado cuando yo os decía que os haríais rico debierais haberme respondido que me hiciese a mí y entonces me creeríais a los pocos días de esto estaban unos hombres riéndose y de broma ocurrió se les escribir los nombres de todos los que conocían a un lado los valientes a otro los ricos a otro los sabios y así de todas las demás cualidades al hacer la lista de los tontos pusieron el primero al rey cuando este lo supo los mandó llamar y asegurándoles que no les haría daño alguno por ello les preguntó por qué le habían puesto entre los tontos ellos contestaron que por haber dado tanto dinero a quien no conocía el rey les dijo que se equivocaban y que si viniera el que se había llevado el dinero no quedaría él con fama de tonto respondieronle entonces que en ese caso el número de los de la lista no disminuiría pues si el otro volvía quitarían al rey y le pondrían a él vos señor conde lucanor si no queréis que os tengan por tonto no aventuréis por lo que es incierto tanto que os arrepintáis ni os arriesguéis a perder nada en lo que no es seguro por esperanza de un gran beneficio al conde agradó este consejo lo puso en práctica y le fue muy bien viendo don juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así no aventuras nunca tu riqueza por consejo del que vive en pobreza cuento 21 lo que sucedió a un rey mozo con un gran filósofo a quien su padre le había encomendado otro día hablando el conde lucanor con patronio su consejero dijo lo siguiente patronio yo tenía un pariente a quien quería mucho que murió y dejó un hijo pequeño al cual crié yo por el parentesco y cariño que me unían a su padre y porque espero de él mucha ayuda desde que llegue a edad de prestármela me he esmerado en criarle y hoy bien sabe Dios que le quiero como a un hijo el muchacho es muy inteligente y espero que llegue a ser un hombre de provecho temo sin embargo que la mocedad que engaña muchas veces a los mancebos y no les deja ver lo que más les conviene engañe también a este que he criado como me gustaría que ello no sucediera os ruego por vuestro buen entendimiento que me digáis qué debo hacer para que el muchacho haga siempre lo más conveniente para su salud y beneficioso para su hacienda señor conde Lucanor respondió patronio para que podáis hacer por este mancebo lo mejor según mi criterio me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un gran filósofo con un rey mozo a quien había educado el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde comenzó patronio un rey tenía un hijo que dio a educar a un filósofo en quien confiaba cuando murió el rey le sucedió su hijo que era muy niño al cual el filósofo adoctrinó hasta que hubo cumplido los quince años pero luego que entró en la mocedad comenzó a desdeñar los consejos del sabio y a regirse por los de otros monzalvetes que como no le querían no se preocupaban por su salud ni por su buena fama viviendo de este modo pronto se vio que física y moralmente ya no era el de antes todo el mundo le criticaba por arruinar su salud y por dilapidar sus tesoros yendo la cosa de mal en peor el filósofo que le había educado se afligía mucho y no sabía qué hacer pues había ya intentado muchas veces corregirle con blandas palabras y amonestaciones y aún con dureza sin lograr nada pues la mocedad no le dejaba ver al rey mancebo su conveniencia cuando comprendió el sabio que por este camino no lograba nada pensó lo que oiréis empezó el filósofo a decir poco a poco entre los cortesanos que él era la persona en el mundo que mejor entendía la lengua de las aves a tanta gente se lo dijo que llegó a oídos del rey que en cuanto lo supo preguntó al filósofo si era verdad aunque el filósofo hizo al principio como si quisiera negarlo al fin confesó que era cierto pero que convenía no lo supiera nadie en el mundo como los mozos se impacientan mucho por saber y por hacer las cosas el rey ardía en deseos de oír al filósofo interpretar la lengua de las aves cuanto más el maestro lo iba demorando más impaciencia sentía el discípulo que le apretó tanto que resolvieron salir un día tan de mañana que nadie los viera escuchar las aves madrugaron mucho el filósofo llevó al rey por un valle en que había muchas aldeas abandonadas por fin vieron una corneja que graznaba en un árbol el rey se la mostró al filósofo quien hizo seña de que la entendía otra corneja empezó a graznar en otro árbol las dos estuvieron un rato graznando a veces la una y a veces la otra cuando el filósofo las hubo oído un rato comenzó a llorar desconsoladamente a rasgar sus vestidos y a hacer las mayores muestras de dolor al ver esto el rey se asustó mucho y le preguntó que por qué lo hacía el sabio hizo al principio como si no quisiera explicar el motivo pero insistiendo el mozo acabó por decir que más querría estar muerto que vivo pues ya no sólo los hombres sino hasta los pájaros comprendían cómo por su locura había destruido todo su reino y dilapidado su patrimonio y por ello mismo le despreciaban preguntóle el rey que cómo era posible respondióle el filósofo que las dos cornejas habían resuelto casar al hijo de la una con la hija de la otra y que la primera que habló le dijo a la segunda que puesto que hacía tanto tiempo que el casamiento estaba convenido ya era hora de que los casasen la otra corneja le contestó que era verdad que lo habían convenido pero que ahora era ella más rica porque gracias a dios desde que reinaba este rey habían quedado abandonadas todas las aldeas de este valle por lo que encontraba en las casas vacías muchas culebras lagartos sapos y otras abandijas que se crían en los lugares abandonados con lo que comía ahora mucho mejor por lo cual ya no era este casamiento tan igual como antes cuando la otra corneja oyó esto se empezó a reír y le respondió que era una tontería aplazar por ello el casamiento puesto que sólo con que dios le diese más vida a este rey la superaría ella en riqueza pues no tardaría en quedar desierto aquel otro valle donde moraba que tenía diez veces más aldeas y que siendo esto así no valía la pena aplazar el casamiento por lo cual acordaron las dos cornejas celebrarlo enseguida al oír esto el rey mozo se disgustó mucho y empezó a pensar que era una vergüenza el destruir lo suyo de este modo viendo el filósofo el sentimiento y la preocupación del mancebo y que efectivamente quería corregirse le dio muchos buenos consejos de manera que en poco tiempo quedó enderezado lo que estaba torcido y puso en orden su vida y su reino vos señor conde pues habéis criado a este otro mancebo y queréis llevarle por el buen camino buscad el modo de adoctrinarle por medio de historias agradables y gustosas de oír pero de ningún modo os desavengáis con él por quererle corregir condenuestos o riñas porque el carácter de la mayoría de los mancebos es tal que pronto aborrecen al que los amonesta y sobre todo si es hombre de alcurnia creen que es una ofensa sin ver cuán errados andan en ello pues no hay en el mundo tan buen amigo como el que amonesta al mancebo para que no yerre pero ellos no lo miran así sino que lo toman por otro lado de manera que si lo hacéis nacerá entre los dos tanta antipatía que podrá perjudicaros a él y a vos el día de mañana al conde agradó mucho este consejo que Patronio le dio al cual ajustó su conducta de allí en adelante como a don Juan gustó mucho este cuento lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así al mancebo no debemos reñir mas con blandas razones persuadir cuento 22 lo que sucedió al león y al toro hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio yo tengo un amigo muy ilustre y muy poderoso y aunque hasta ahora solo he recibido de él favores me dicen que ya no es el mismo y que está buscando el modo de romper conmigo ando por ello muy preocupado temiendo que si se da cuenta de que sospecho y me guardo de él hará también lo mismo con lo que irá creciendo el recelo entre ambos y nos acabaremos por desavenir por la confianza que me inspiras os ruego que me aconsejéis lo que os pareciere más conveniente señor conde Lucanor respondió Patronio para que podáis evitar los daños que de esta desavenencia os habrán de venir me gustaría que supierais lo que sucedió al león y al toro el conde le rogó que se lo contara señor conde Lucanor dijo Patronio el león y el toro eran muy amigos y como los dos tienen mucha fuerza señoreaban a los demás animales pues con ayuda del toro el león había sometido a los que comen carne y con ayuda del león el toro dominaba a los que se alimentan de hierba cuando los demás animales se dieron cuenta de que el león y el toro los sojuzgaban por el auxilio que recibían el uno del otro y que les venía de ello mucho daño hablaron entre sí a ver de qué manera podría librarse de su tiranía comprendiendo que si lograban que el león y el toro se desavinieran ya no les podrían imponer su yugo encargaron a la zorra y al carnero que eran los que gozaban de más privanza con el uno y el otro que se esforzaran por encizañarlos ambos animales prometieron hacer todo lo que pudieran para conseguirlo la zorra que era consejero del león pidió entonces al oso que es después del león el animal más fuerte que come carne que dijera a este que le habían dicho hacía ya muchos días que el toro andaba buscando el modo de hacerle todo el daño posible y que aunque quizás no fuera verdad debía vivir alerta lo mismo dijo el carnero que era consejero del toro al caballo que es después del toro el más fuerte animal de los que comen hierba cuando el león y el toro oyeron decir esto al oso y al caballo aunque de momento no lo creyeron temiendo que ellos que eran los más importantes de sus vasallos se lo dijeran por desavenirlos no dejaron sin embargo de concebir un poco de sospecha por eso el león habló con la zorra y el toro con el carnero que eran sus privados ambos le dijeron que aunque era posible que el oso y el caballo lo hubieran dicho sin ser verdad no estaría de más observar con cuidado de allí en adelante las palabras y actos del otro para obrar según lo que se viera al comprender los demás animales que ambos sospechaban empezaron a decirle sin rebozo alguno que si el otro recelaba era por temor de que se hubiera descubierto la mala voluntad que tenía en el fondo de su corazón la zorra y el carnero atendiendo como malos consejeros a su conveniencia y olvidando la lealtad que debían a sus señores los engañaron en vez de decirles la verdad y se esforzaron tanto que la amistad que unía al león y al toro se tornó en aversión viendo esto los demás animales apretaron más a los dos caudillos hasta que los hicieron entrar en guerra y dándoles a entender que sólo pensaban en su conveniencia buscaban la propia haciendo que el daño cayera siempre sobre los dos al final aunque el león le hizo al toro más daño que éste a él y disminuyó mucho su prestigio y poder no pudo evitar que el suyo también se enflaqueciera de modo que nunca volvió a dominar a los demás animales de su especie ni de otra alguna ni apoderarse de ellos como antes así por no haber comprendido el toro ni el león que por la alianza que tenían y ayuda que se daban eran respetados y señoreaban a los demás brutos y por no haber sabido mantener la amistad que tan útil les era y cerrar los oídos a los malos consejos de los interesados en enflaquecerlos para sacudir su yugo quedaron tan débiles que en vez de dominar a los otros eran sojuzgados por los que acostumbraban a gobernar vos señor conde lucanor tened cuidado que estos que os hacen sospechar de vuestro antiguo amigo no lleven el mismo fin que los consejeros del león y el toro por eso creo que si vuestro amigo es hombre leal y hallasteis en él siempre buenas obras y os fiáis de él como de un buen hijo o un buen hermano no debéis oír nada de lo que os digan en contra suya antes os aconsejo que le informéis de ello para que él a su vez os informe de lo que le digan en contra vuestra haced un escarmiento de los que urden tales falsedades para que nunca nadie se atreva a volverlo a hacer pero si el amigo no fuera así sino de esos amigos casuales o que se tienen por necesidad o solo por un tiempo procurad no decirle ni hacerle nada porque pueda entender que sospecháis de él ni que estáis dispuesto a desfavorecerle mas disimulad sus hierros que no podrá haceros inesperadamente y sin que lo veáis venir de lejos un daño tan grande como el que recibiréis si os desavenís por prestar oído a malos consejeros y dadle a entender al tal amigo que tanto como vos necesitáis su ayuda necesita en la vuestra así haciéndole favores y mostrándole siempre buena cara no recelando sin motivo no creyendo nunca a los cizañeros y convenciéndole de que a los dos os conviene ayudaros durará la amistad y evitaréis ambos el error en que cayeron el león y el toro al conde gustó mucho el consejo que Patronio le dio lo puso en práctica y le fue muy bien viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así no pierdas un amigo provechoso por lo que de él te diga el mentiroso cuento 23 lo que hacen las hormigas para mantenerse otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio gracias a Dios yo soy bastante rico algunos me aconsejan que pues puedo hacerlo no debo preocuparme más que de comer beber descansar y gozar ya que tengo lo necesario para los años que aún me queden de vida y para dejar una cuantiosa herencia a mis hijos por vuestro buen entendimiento os ruego que me aconsejéis lo que os parezca que debo hacer señor conde Lucanor respondió Patronio aunque el descansar y gozar de la vida no sea malo para que hagáis en esto como en todo lo más provechoso me gustaría que supierais lo que hace la hormiga para mantenerse el conde le preguntó qué era lo que hacía y Patronio le dijo señor conde Lucanor ya veis qué pequeña es la hormiga y que aunque según su tamaño no parece tendría que hacer grandes aprovisionamientos para alimentarse cada año sale al tiempo de la siega de su hormiguero y va a las eras a traer a su casa todo el grano que puede en cuanto llueve sacan este grano las gentes dicen que para enjugarlo sin saber lo que dicen ya que no es así pues bien sabéis vos que cuando las hormigas sacan el grano es porque ha empezado a llover y comienza el invierno trabajo tendrían si cada vez que llueve hubieran de sacar el grano para enjugarlo fuera de que no habría sol para ello pues en el invierno no es el sol tan frecuente que se pueda secar una cosa siempre que se quiera la verdad es que lo sacan solo la primera vez que llueve porque meten en su casa todo el grano que pueden almacenar procurando que sea mucho y pensando en asegurar su vida ese año pero en cuanto viene la lluvia se moja el grano y como es natural empieza a germinar viendo que si germina en el hormiguero taponará sus entradas y sus salidas y que en vez de servir para alimentarlas será ocasión de su muerte y ruina sacan los granos y comen su corazón que es de donde brotan las raíces y el tallo dejando solo lo de fuera que por más que llueva ya no germina con lo que se alimentan el resto del año también veis que aunque tengan todo el grano que necesitan en cuanto hace buen tiempo no dejan de llevar al hormiguero cuantas hiervezuelas encuentran temiendo que no les alcance lo almacenado es decir que nunca están ociosas ni pierden el tiempo que Dios nos da para que se aproveche vos señor conde con el ejemplo de la hormiga que siendo tan pequeña da tales muestras de inteligencia y laboriosidad debéis persuadiros de que no es conveniente para nadie pero sobre todo para los que ocupan altas dignidades y han de gobernar a muchos el comer siempre de lo ya ganado pues por dinero que se tenga si de él se saca cada día y nunca se repone se terminará y además produce la impresión que ello se hace por falta de bríos por eso os aconsejo que si queréis comer o descansar lo hagáis sin olvidar vuestra dignidad y mirando al mañana para estar seguro de que nunca habrá de faltaros que si mucho tenéis y queréis ser bueno no os faltará en qué emplear el dinero a mayor honra vuestra al conde agradó mucho este consejo que Patronio le dio obró según él y no se arrepintió como a don Juan gustó mucho este cuento lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así no comas siempre de lo que has ganado más vive de modo que mueras honrado cuento 24 lo que sucedió a un rey que quiso probar a sus tres hijos un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero y díjole así Patronio en mi casa se crían muchos mancebos hijos de grandes señores y otros hijos de simples caballeros en los cuales descubro cualidades muy singulares y variadas por vuestro buen entendimiento os ruego me digáis de qué manera podré conocer cuáles de estos mancebos llegarán a ser hombres de provecho señor conde respondió Patronio esto es muy difícil de saber con certeza pues no se puede conocer en seguridad nada del futuro y lo que preguntáis ataña al futuro sólo sabemos lo que se deduce de lo que se ve en los mozos por dentro y por fuera así vemos por fuera que las facciones la apostura el color la forma del cuerpo y de todos los miembros reflejan la constitución de los órganos más importantes como el corazón el cerebro y el hígado pero aunque estas señales son elocuentes nada se sabe con certeza pues pocas veces las señales concuerdan sino que unas señalan una cosa y otras lo contrario aunque generalmente las obras corresponden a lo que anuncian los indicios más ciertos nos los da la cara y sobre todo los ojos y también la apostura que pocas veces nos engañan y no creáis que por apostura se entiende ser un hombre hermoso pues hay muchos hombres que son hermosos y no tienen apostura varonil y otros que son feos y tienen mucho garbo y mucha callardía la forma del cuerpo y de los miembros nos revela la complexión de ella deducimos si el hombre será valiente o ligero pero aunque esto se vea desde fuera no se ve cómo serán las obras por eso digo que estas son señales lo que quiere decir que nos dan indicios pero no nos dan seguridad ya que la señal indica lo probable pero no lo que forzosamente haya de pasar estas son las señales que se ven por fuera y que vuelvo a repetir son siempre dudosas para que podáis conocer el carácter de los mozos por las de dentro que son un poco más seguras me gustaría que supierais cómo propó un rey moro a sus tres hijos para ver cuál de ellos debía sucederle el conde le rogó que se lo contara señor conde Lucanor dijo Patronio un rey moro tenía tres hijos como entre los moros sucede al padre el hijo que él designa cuando el rey llegó a la vejez los hombres más ilustres del país pidieronle señalar a cuál de aquellos hijos quería que reinara después de él el rey respondió que se lo diría a la vuelta de un mes a los ocho o diez días le dijo una tarde al hijo mayor que a la mañana siguiente muy temprano quería salir con él a caballo efectivamente el infante vino en busca del rey pero no tan temprano como le había dicho su padre al verle le dijo que mandara a traer su ropa que quería vestirse el infante le dijo al camarero que trajera la ropa éste le preguntó qué ropa quería el infante fue a preguntárselo al rey que respondió que quería la aljuba lo que fue a decir al camarero que preguntó qué almejía quería el rey el infante volvió a preguntarlo esto sucedió con cada una de las prendas yendo y viniendo el infante del rey al camarero hasta que todo estuvo listo y venido éste vistió y calzó al rey cuando el rey estuvo vestido y calzado mandó al infante que hiciera traer su caballo el infante lo dijo al caballerizo que preguntó que cuál quería el rey el infante entonces lo fue a preguntar a su padre y lo mismo hizo con la silla el freno la espada y las espuelas es decir con todo lo necesario para cabalgar ya listo todo le dijo el rey al infante que no podía salir de paseo pero que fuera él por la ciudad y se fijara en todo lo que viera para contárselo cabalgó el infante escoltado por los hombres más ilustres que había en la corte y acompañado de muchas trompetas tambores y otros instrumentos de este modo anduvo un rato por la ciudad cuando volvió el rey le preguntó qué le parecía lo que había visto dijo que muy bien pero que el ruido de los instrumentos le era muy molesto a los pocos días le mandó el rey al hijo segundo que viniese a él por la mañana así lo hizo el infante el rey le sometió a las mismas pruebas que al hermano mayor el infante dijo como el otro que la ciudad le parecía muy bien no pasaron muchos días sin que el padre invitara al hijo menor a salir con él muy temprano el infante se levantó antes de que el rey se despertara esperó a que lo hiciera y entonces entró en su cámara a saludarle con la humildad y respeto que debía el rey le pidió hiciese traer su ropa el hijo menor le preguntó qué quería ponerse de vestir y calzar y de una sola vez fue por ello y lo trajo sin permitir que nadie más que él vistiera y calzara a su padre dándole a entender que se alegraba mucho de vestirle y que por ser su hijo era muy natural que lo hiciera cuando el rey estuvo vestido y calzado le dijo que mandara traer su caballo él le preguntó qué caballo quería y con qué silla y freno y con cuál espada y de quién quería ir acompañado y no olvidó nada de lo que hacía falta preguntar hecho esto lo trajo todo y lo ordenó todo como su padre le había mandado entonces le dijo el rey que ya no quería cabalgar más que fuera él y le contara todo lo que viera el infante cabalgó acompañado por los cortesanos como lo habían hecho los otros dos hijos nadie sin embargo sabía cuál era la intención del rey cuando el infante salió de palacio mandó que le enseñaran el interior de la ciudad las calles y el lugar donde su padre tenía su tesoro preguntó cuáles eran las cosas más notables de ella y cuántos moradores y mezquitas tenía después salió al campo mandó reunir todos los hombres de armas de a pie y de a caballo que su padre tenía y les ordenó que hiciesen simulacros de batallas y otros juegos de armas también vio los muros torres y castillos de la ciudad cuando hubo visto todas estas cosas se volvió a palacio al llegar el infante era ya muy tarde preguntó el rey por lo que había visto contestóle el infante que si no le molestaba le diría la verdad el padre le mandó que se la dijera so pena de su bendición el infante le dijo que aunque siempre le creyó buen rey se había convencido de que no lo era tanto pues teniendo tanta y tan buena gente y tanto poder y tanto dinero no se explicaba que todo el mundo no fuera ya suyo al rey le agradó mucho la franqueza de su tercer hijo de modo que cuando llegó el momento de nombrar sucesor dijo que nombraba al más pequeño hizo esto llevado por las señales que vio en cada uno aunque hubiera preferido que le sucediera uno de los otros creyó más prudente designar a este vos señor conde Lucanor si queréis saber qué mancebo será hombre de más provecho fijaos en estas cosas y de ellas podréis colegir algo y aún algo de lo que cada uno dará de sí al conde gustó mucho lo que Patronio le refirió como a don Juan le pareció este cuento muy bueno lo hizo escribir en este libro e hizo unos versos que dicen así por sus dichos y hechos puedes conocer lo que el mancebo llegará a ser cuento 25 lo que sucedió al conde de Provenza que fue librado de prisión por el consejo que le dio Saladino el conde Lucanor hablaba una vez con Patronio su consejero de este modo Patronio un vasallo mío me dijo el otro día que quería casar a una parienta suya y que así como él estaba obligado a aconsejarme lo mejor que pudiera esperaba de mí que le aconsejara en este asunto lo más conveniente díjome también quiénes eran los que a su parienta pedían por mujer como me gustaría que este hombre acertara y me consta que vos sabéis mucho de estas cosas os ruego que me digáis lo que a vos os parece de modo que yo pueda darle un consejo que le sea útil señor conde Lucanor dijo Patronio para que podáis aconsejar bien a todo el que tenga que casar a una doncella me gustaría mucho que supierais lo que sucedió al conde de Provenza con Saladino el conde le rogó que se lo contara señor conde Lucanor dijo Patronio hubo en Provenza un conde que era muy bueno y que deseaba ardientemente hacer algo por salvar su alma y ganar la vida eterna realizando hazañas que ilustraran su nombre y patria para ello reunió un gran ejército y bien pertrechado de lo necesario lo llevó a Tierra Santa pensando que pasara lo que pasara podría tenerse por dichoso pues le vendría en servicio de Dios como los juicios de Dios son inescrutables y nuestro señor quiere muchas veces probar a sus elegidos que si saben sufrir la prueba con paciencia ven que todo al final redunda en bien de ellos quiso Dios poner a prueba al conde de Provenza y permitió que cayera preso en poder de Saladino que reinaba entonces por aquellas tierras Saladino conociendo las buenas cualidades del conde le hacía mucha honra y trataba muy bien y aunque le tenía cautivo se aconsejaba de él en todos los asuntos importantes también le aconsejaba el conde y tanto se fiaba de él el sultán que estando prisionero tenía la misma influencia y el mismo poder en todas las tierras que regía Saladino como hubiera tenido libre en la propia cuando el conde salió de Provenza dejó una hija muy pequeñita tanto tiempo estuvo cautivo que su hija llegó a la edad de casarse la condesa su mujer y los demás parientes le escribieron diciéndole cuántos hijos de reyes y de grandes señores la pedían por mujer un día cuando vino el sultán a hablar con el conde este después de haberle aconsejado en los asuntos que le consultó le habló de este modo señor vos me hacéis tanto favor y tanta honra y os fiáis tanto de mí que yo me tendría por afortunado si os pudiera retribuir con algún servicio y pues vos señor pedís mi consejo para resolver vuestros asuntos contando yo con vuestra benevolencia y confiado en vuestro buen entendimiento os pido por favor que me aconsejéis en un asunto que ahora me preocupa el sultán agradecía al conde sus palabras y le dijo que le aconsejaría de muy buena gana y aunque le ayudaría si fuera necesario entonces le habló el conde de los pretendientes que pedían a su hija y le rogó tuviera la bondad de aconsejar cuál debía elegir respondió Saladino conde yo sé que sois tan inteligente que con pocas palabras que os diga comprenderéis lo que quiero decir yo debo sólo aconsejaros en la medida en que pueda hacerlo como no conozco a los que quieren casarse con vuestra hija ni sé de qué familia son ni qué poder tienen ni cuáles son las cualidades de cada uno de ellos ni a qué distancia están sus tierras de las vuestras ni en qué exceden los unos a los otros me limitaré a deciros que caséis a vuestra hija con un hombre el conde se lo agradeció mucho comprendiendo muy bien lo que quería decir contestó entonces el conde a su mujer y a sus demás parientes contándoles el consejo que el sultán le había dado y pidiéndoles que averiguaran y que le enviaran razón por escrito de las costumbres y cualidades de cuantos caballeros había en su tierra sin fijarse en poder ni riquezas así como de las de los hijos de los reyes y grandes señores que querían casarse con su hija la condesa y los demás parientes se asombraron mucho pero hicieron lo que les mandaba y pusieron por escrito las cualidades buenas o malas y demás circunstancias de los pretendientes de la doncella así como de cuantos caballeros había en la región cuando el conde recibió el escrito lo mostró al sultán al verlos aladino aunque en general eran todos muy buenos encontró en los hijos de los reyes y grandes señores algunas tachas unos eran borrachos otros glotones otros irascibles otros huraños otros soberbios otros inclinados a malas compañías otros tartamudos otros tenían algún otro defecto halló al lado de esto que el hijo de un rico hombre no muy poderoso era según los informes que al conde mandaban el más cumplido y mejor caballero de que él en su vida hubiera oído hablar en vista de lo cual aconsejó al conde que casara a su hija con aquel caballero diciéndole que aunque los otros fueran de familias más ilustres mejor estaría casada con este que con ninguno de los que tenían una o varias tachas pues el hombre era más de estimar por sus obras que por sus riquezas o por su linaje el conde mandó decir a la condesa y a los demás parientes que casaran a su hija con el que Saladino había aconsejado aunque muchos se extrañaron enviaron llamar al hijo de aquel rico hombre y le comunicaron lo que decía el conde respondióles que muy bien sabía que el conde era más rico y más noble que su padre pero que estaba persuadido de que si él tuviera el mismo poder aquella doncella se podría tener por bien casada uniéndose a él por lo cual creía que si lo decían por burla era hacerle un gran desaire y buscar su deshonra sin motivo alguno ellos replicaron que pensaban hacerlo fuera como fuera y le refirieron como Saladino había aconsejado al conde que le diera a su hija antes que a ninguno de los hijos de reyes o grandes señores y que le había elegido por ser más hombre cuando esto oyó comprendió que era en serio y pensó que pues el sultán le había escogido por ser más hombre y le había procurado tanta honra no lo sería él si no hiciera lo que debía por eso contestó a la condesa y a los demás parientes que si querían que él creyese que era ello verdad le entregaran inmediatamente el gobierno del condado y sus rentas sin decirles nada sin embargo de lo que tenía proyectado a ellos agradó este requerimiento y se lo entregaron según pedía él tomó una gran cantidad de dinero armó en secreto muchas galeras se guardó una suma muy crecida y fijó el día del casamiento celebradas las bodas con mucho esplendor al llegar la noche cuando fue a la habitación donde su mujer le estaba esperando antes de consumar el matrimonio llamó a la condesa y a los demás parientes y les dijo en secreto que bien sabían ellos que el conde le había elegido entre otros mejores porque Saladino le había aconsejado que casara a su hija con un hombre y que pues el sultán y el conde le habían hecho tanta honra y le habían escogido por esta razón estaba persuadido de que no sería un hombre si no hiciera aquello a que estaba obligado por lo cual dejaba en sus manos aquella doncella con quien él había de casar y el condado y se iba esperando que Dios le guiaría para hacer lo debido con lo que todo el mundo podría ver que realmente era un hombre dicho esto montó a caballo y emprendió su camino se dirigió primero al reino de Armenia vivió allí el tiempo necesario para aprender la lengua y las costumbres del país entonces se enteró de que el sultán era muy cazador en vista de ello reunió muchas y buenas aves de cetrería y muchos y buenos perros y se fue para él dividiendo sus barcos y mandando uno a cada puerto con orden de no abandonarlo hasta que él lo mandase cuando llegó al sultán fue muy bien recibido pero no le besó la mano ni le hizo homenaje como suele hacerse a los que recibimos por señor Saladino mandó que le dieran lo que necesitara pero él agradeciéndoselo mucho no quiso tomar nada y le dijo que no había venido en busca de ayuda sino atraído por su mucha fama que si él quisiera le gustaría poder pasar algún tiempo en su corte para aprender lo mucho bueno que en él y su gente había que imitar y que como sabía que era muy aficionado a la caza le había traído muchas buenas aves y buenos perros por lo cual le agradecería mucho que escogiera de ellos los que quisiera que con los restantes le acompañaría él a cazar y le serviría en aquel ejercicio o en cualquier otro mucho le agradeció todo esto Saladino quien cogió lo que le pareció de lo que le ofrecía pero no pudo lograr que el otro recibiera ningún regalo ni le contara nada de su vida ni se uniera a él por vínculo alguno de los que obligan a la lealtad como Dios nuestro Señor ordena las cosas al fin que quiere hizo que yendo juntos a caza los halcones salieran tras unas grullas a las que alcanzaron encima de un puerto donde estaba una de las galeras que el yerno del conde había repartido el sultán que iba en un buen caballo y su compañero se alejaron tanto de las demás gentes que los perdieron a los dos de vista cuando Saladino llegó a donde estaban los halcones y la grulla bajó a ayudarlos el yerno del conde que venía con él al verle en el suelo llamó a los del barco el sultán que sólo se ocupaba en cebar los halcones cuando se vio rodeado por las gentes de la galera quedó asombrado el yerno del conde sacó la espada y se fue contra él al verle Saladino comenzó a acusarle de traición el yerno del conde le respondió que no permitiera a Dios que él fuera traidor más que recordara que nunca le quiso tomar por señor ni aceptarle ningún regalo ni recibir nada porque quedase obligado a guardarle lealtad y que no se quejara pues él mismo era autor de todo aquello dicho esto le cogió y metió en la galera cuando le tuvo dentro le dijo que era el yerno del conde el mismo que él había elegido entre otros mejores por ser más hombre y que pues le había escogido por esta razón no hubiera cumplido con su deber si no hubiera hecho esto por lo cual le rogaba que pusiera en libertad a su suegro para que éste viera cuán bien le había ido con el consejo que le había dado cuando Saladino oyó esto alabó a Dios y se alegró más de haber acertado con su consejo que se hubiera aumentado su poder por mucho que fuese por lo cual dijo al yerno del conde que lo libertaría de muy buena gana el yerno del conde fiando en su palabra le dejó salir de la galera y se fue con él mandando a los del barco que se alejaran del puerto tanto que no les pudieran ver los que a él llegaran Saladino y el yerno del conde cebaron muy bien sus halcones cuando llegaron al sultán sus gentes le hallaron muy alegre aunque no les dijo a ninguno nada de lo que le había sucedido al llegar a la ciudad fue a apearse a la casa donde tenía al conde prisionero llevando consigo a su joven yerno al verle le dijo conde mucho agradezco a Dios el haberme hecho acertar cuando os aconsejé en el casamiento de vuestra hija aquí tenéis a vuestro yerno que os ha sacado de prisión entonces le contó lo que había hecho su yerno elogiando mucho el esfuerzo y prudencia que había mostrado para apoderarse de él y su nobleza al fiarse de su palabra el conde y todos los que lo supieron loaron también mucho lo que había hecho el yerno y alabaron a Dios que había dispuesto que todo terminara tan felizmente entonces hizo el sultán muchos y muy ricos regalos al conde y a su yerno y para compensar al primero de las fatigas del cautiverio le dio el doble de lo que montaba las rentas de su condado en todo ese tiempo y le envió a su tierra muy alegre y rico todo lo cual fue consecuencia del consejo que le había dado de que casara a su hija con un hombre vos señor conde lucanor pues habéis de aconsejar a ese vasallo vuestro sobre el casamiento de su parienta aconsejadle que mire mucho si la persona con quien la casa vale por sus méritos que si no valiera por más noble o rico que sea no estará bien casada porque el hombre que vale ilustra su linaje aumenta su fama y acrecienta sus bienes y el que no vale está expuesto a perderlos muchos ejemplos os podría traer de hombres a quienes sus padres dejaron muy ricos y considerados y que por no ser ellos como debían perdieron sus bienes y el respeto de todos por el contrario muchos otros hombres unos muy ilustres por sus pasados otros de más modestos orígenes aumentaron tanto por su esfuerzo y valía su hacienda y su fama que fueron más considerados por lo que hicieron que por lo que ganaron todos sus mayores estemos por tanto persuadidos de que todas las ventajas e inconvenientes con que se tropieza nacen de las cualidades que cada uno tiene cualquiera que sea su clase u origen por eso lo primero que hay que atender en los casamientos es a las costumbres a la inteligencia a la educación y a la conducta de los contrayentes y mirado esto cuanto más ilustre sea el linaje mayor la riqueza más hermoso el físico y más estrecha la relación entre ambas familias mejor será el casamiento pero nunca debemos sacrificar lo secundario a lo más importante al conde agradaron mucho los razonamientos de Patronio y se convenció de ello viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así verá la que se casa con un hombre aumentar sus riquezas y buen nombre cuento 26 lo que sucedió al árbol de la mentira un día hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero dijole así Patronio sabed que estoy muy disgustado y a punto de pelearme con unas personas que no se portan bien conmigo y que son tan embusteros y trapizondistas que nunca dicen palabra de verdad a mí ni a ningún otro con quien traten sus mentiras que siempre tienen color de verdad les son muy beneficiosas y me causan mucho daño porque al mismo tiempo que sirven para aumentar su poder mueven a muchas gentes contra mí estoy convencido de que si yo quisiera obrar de ese modo sabría mentir tan bien como ellos pero como sé que la mentira es mala no he querido hacerlo por vuestro buen entendimiento os ruego me digáis de qué manera debo portarme con esos granujas señor conde lucanor respondió patronio para que podáis hacer lo mejor y lo más conveniente deberíais saber lo que le sucedió a la verdad y a la mentira el conde le rogó que se lo refiriera señor conde lucanor dijo patronio la mentira y la verdad se juntaron una vez y cuando habían pasado ya un tiempo juntas la mentira que es muy inquieta dijo a la verdad que deberían plantar un árbol para poder gozar de sus frutos y sentarse a su sombra cuando hiciera calor la verdad como la cosa era fácil y grata aprobó el proyecto cuando el árbol estuvo plantado y empezó a brotar la mentira dijo a la verdad que lo mejor sería repartirlo a la verdad le pareció muy bien la mentira demostrando con diversos sofismas que como la raíz del árbol le conserva la vida es su parte mejor aconsejó a la verdad que eligiera las raíces que están bajo tierra ella correría el riesgo de quedarse con las ramas que aún habían de salir y que por estar encima de la tierra podían ser arrancadas o cortadas por los hombres o roídas por los animales o estropeadas por los pájaros o quemadas por el sol o heladas por el frío peligros de los cuales quedaban libres las raíces del árbol al oír la verdad todas estas razones como es muy crédula y confiada y no tiene malicia les dio entero crédito y se persuadió de que era cierto lo que le decía la mentira y que le aconsejaba que se quedara con la mejor parte por eso tomó para sí la raíz y se quedó satisfecha con ella la mentira se puso muy contenta al ver el engaño de que había hecho víctima a su compañera diciéndole unas mentiras tan bien fundadas y con tanta apariencia de verdad convenido el reparto la verdad se metió donde están las raíces que había elegido y la mentira se quedó sobre el haz de la tierra junto con los hombres el árbol empezó a crecer y a echar grandes ramas y hojas muy anchas que daban mucha sombra y flores muy hermosas de color vivo y grato a la vista cuando las gentes vieron aquel árbol tan hermoso fueron a gozar de su sombra y sus flores de tan bello color la mayoría de ellas se sentían atraídas hasta tal punto que ya no quería moverse de allí aun los que estaban en otros sitios se decían unos a otros que si querían descanso y alegría se fueron a poner a la sombra del árbol de la mentira esta que es muy lisonjera y que sabe mucho les hacía pasar muy buenos ratos a los que se juntaban allí y les enseñaba lo que sabía a las gentes les gustaba mucho aprender aquel arte de este modo se atrajo a la mayoría de las personas pues a los unos enseñaba mentiras sencillas a los más ingeniosos mentiras dobles y a los sabios mentiras triples debéis saber que mentiras sencillas cuando uno le dice a otro don fulano yo haré tal cosa por vos sin pensar hacerla mentira doble es cuando un hombre presta juramento entrega rehenes autoriza a otro a pactar por él y mientras da tales seguridades piensa la manera de no cumplir lo que promete la mentira triple muy eficaz y de la que nos libramos muy difícilmente es la del que miente con la verdad sabía la mentira tanto de esto y sabía enseñarlo tan bien a los que se juntaban a la sombra del árbol que habiéndolo aprendido lograban los hombres la mayoría de las cosas que deseaban y no encontraban a nadie que lo ignorara a quien no sometiese a su voluntad en parte atrayéndolos con la hermosura del árbol y en parte por medio del arte que les había enseñado la mentira con esto la mentira era muy considerada por todas las gentes que se disputaban sus favores de tal manera que el que lograba menos privanza y sabía menos de su arte era menos estimado e incluso él mismo se tenía en poco cozando la mentira de tanta popularidad la triste y desgraciada de la verdad estaba bajo tierra sin que nadie supiera de ella ni se preocupara de irla a buscar viendo que no le quedaba para mantenerse más que las raíces del árbol que había elegido por consejo de la mentira se puso a roerlas y a alimentarse de ellas aunque el árbol tenía fuertes ramas y anchas hojas que daban mucha sombra y multitud de flores de hermoso color antes de que pudiera dar fruto fueron sus raíces comidas por la verdad cuando todas hubieron desaparecido estando la mentira a la sombra del árbol con las gentes que aprendían su arte vino un viento y sopló con tal fuerza que como el árbol no tenía raíces cayó sobre la mentira a la que lesionó gravemente mientras sus discípulos fueron muertos o malheridos entonces por el hueco que ocupaba el tronco salió la verdad que estaba escondida y al llegar a la superficie vio que la mentira y todos los que a ella se habían juntado estaban maltrechos y arrepentidos de haber aprendido y haber puesto en práctica lo que la mentira les había enseñado vos señor conde Lucanor fijaos en que la mentira tiene hermosas ramas y en que sus flores que son sus dichos sus pensamientos y sus lisonjas aunque muy agradables son como humo y no llegan nunca a dar buenos frutos por eso aunque vuestros contrarios usen de mentiras y engaños evitadlos vos y no queráis emularlos en ello ni les envidiéis la prosperidad que por tales medios alcancen pues podéis estar seguro de que habrá de durarles muy poco y de que como los embusteros no pueden tener buen fin caerán cuando se consideren más seguros como cayó el árbol de la mentira sobre los que estaban tan a gusto a su sombra aunque la verdad sea menospreciada abrazaos a ella y estimadla en mucho pues con ella viviréis feliz acabaréis bien y ganaréis la gracia de Dios que os hará próspero y respetado en este mundo y os dará en el otro la vida eterna al conde agradó mucho este consejo que le dio Patronio lo puso en práctica y le fue muy bien viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así mal acabará el que suele mentir por eso debemos la mentira huir cuento 27 lo que sucedió con sus mujeres a un emperador y a Alvar Fáñez Minaya hablando un día el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio yo tengo dos hermanos que están casados y cuya vida conyugal es la más diversa que cabe imaginar pues el uno quiere tanto a su esposa que apenas logramos que se aparte de ella un solo día y no hace más que lo que ella quiere y le consulta todo mientras que nadie consigue que el otro vea a su mujer ni entre en la casa donde ella vive como no me gusta lo uno ni lo otro os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer para corregir estos dos extremos señor conde Lucanor respondió Patronio por lo que veo vuestros dos hermanos yerran igualmente pues ni el uno debería tratar a su mujer con tanto cariño ni el otro mostrarle tanto despego pero aunque los dos se hallen apartados del justo medio lo probable es que ello dependa del carácter de sus mujeres para que veáis esto con más claridad me gustaría contaros lo que sucedió al emperador Federico y a Alvar Fáñez Minaya el conde le rogó que se lo refiriera como estas son dos historias distintas dijo Patronio y no podría fundirlas en una os contaré primero lo que sucedió al emperador y luego lo que pasó a don Alvar Fáñez el emperador Federico casó como es natural con una doncella de alto linaje pero tuvo la mala suerte de no enterarse del genio que tenía hasta que se casaron aunque de soltera había sido muy buena después de casada perdió los estribos y empezó a mostrar el carácter más malo díscolo y rebelde que darse puede de modo que si el emperador quería comer ella decía que quería ayunar si el emperador quería dormir ella levantarse si el emperador le tenía afecto a alguien ella le cogía antipatía qué más puedo decir todo lo que agradaba al emperador le enojaba a ella todo lo que hacía el emperador lo contrario hacía ella el emperador la soportó algún tiempo pero convencido de que no se corregiría con amonestaciones suyas ni de nadie ni con ruegos amenazas o halagos ni mucho menos con castigo alguno y viendo los daños que para él y sus gentes podían derivarse de esta vida tan enojosa que llevaba a su lado para la que ningún remedio veía se fue al papa y le dijo lo que le pasaba y el peligro en que estaban él y su pueblo por el mal carácter de la emperatriz quería si fuera posible que se anulara su casamiento al oír el emperador la respuesta del papa comprendió que en ley de dios no podían separarse aunque la verdad era que tampoco podían vivir juntos por el genio de la emperatriz como bien sabía el papa viendo este que no había otro camino le dijo al emperador que encomendaba el remedio a su inteligencia y que él no podía dar la penitencia antes del pecado el emperador se despidió del papa y se fue a su casa donde se esforzó por todos los medios usando alternativamente el halago la amenaza el consejo y cuanto a él y a sus gentes pareció eficaz para corregir a la emperatriz sin que lograra nada ya que su reacción a todo era mostrarse cada vez más áspera y desabrida cuando el emperador vio que no había modo de enderezarla le dijo un día que quería irse a cazar y que llevaría consigo un poco de la hierba con que se envenenan las flechas que se usan contra los ciervos dejando en casa lo demás que tenía pero que tuviera cuidado de no poner por nada en el mundo aquella hierba sobre sarna ni en una postilla ni en ninguna herida que sangrara pues era tan fuerte que no había nadie a quien aquella hierba no matase tomó después otro ungüento muy bueno y muy eficaz y se untó con él para que ella lo viera aquellos sitios que no tenía sanos todos los que allí estaban pudieron ver cómo enseguida quedaba curado díjole entonces a la emperatriz delante de otras muchas personas que si le hacía falta se pusiera este ungüento tomó por fin la hierba que necesitaba para la caza y se fue a matar ciervos apenas se hubo ido el emperador empezó ella a despotricar contra él de este modo mirad el falso de mi marido con lo que ahora sale como sabe que mi sarna no es igual que la suya me viene a decir que me unte con el ungüento con que él se ha untado con el que yo no puedo curarme pero no quiere que use ese otro ungüento con el que le consta que me curaría con él me he de untar aunque sólo sea por fastidiarle y que cuando vuelva me encuentre sana estoy seguro de que con nada rabiaría más por eso lo haré los caballeros y las damas que le acompañaban le rogaron muy encarecidamente que no lo hiciera diciéndole con lágrimas en los ojos que estuviera segura que con esa hierba moriría enseguida pero ella por nada lo quiso dejar sino que cogió la hierba y se untó la sarna al poco rato le sobrevinieron angustias de muerte de modo que se arrepintió de lo que había hecho aunque el arrepentimiento ya no le valía murió pues víctima de su carácter díscolo y rebelde a don alvar fáñez le sucedió todo lo contrario este caballero que era persona muy buena y honrada fundó el pueblo de iscar en el que vivía el conde don pedro ansúrez que tenía tres hijas vivía en cuellar que también había fundado y que estaba muy cerca un día sin haber anunciado su visita entró don alvar fáñez en casa del conde que se alegró mucho y la invitó a comer cuando hubieron comido preguntó alvar fáñez que a qué debía el placer de una visita tan inesperada respondió alvar fáñez que venía a pedirle la mano de una de sus hijas pero que quería ver a las tres y hablar con ellas para elegir la que más le gustara el conde viendo que dios le favorecía con este casamiento dijo que tendría mucho gusto en que así lo hiciera don alvar fáñez se apartó con la hija mayor y le dijo que si ella accedía le gustaría tomarla por mujer pero que antes de pasar adelante le quería decir varias cosas que debía saber lo primero que él ya no era joven y que por las muchas heridas que había recibido en las batallas en que había estado tenía la cabeza tan débil que con muy poco vino que bebiese salía de sí y se enfadaba tanto que no sabía lo que decía y aún a veces había agredido a algunas personas con tanta furia que al volver en sí se había arrepentido lo segundo que cuando dormía se hacía en la cama sus necesidades como los niños y de estas cosas le dijo tantas que ninguna mujer de entendimiento no muy maduro se podría venir a casarse con él cuando yo esto la hija del conde le respondió que el casamiento no dependía de ella sino de sus padres con lo que dejó a don Alvar Fáñez y se fue a sus padres que le preguntaron qué decidía como no era muy inteligente contestó a sus padres que prefería la muerte a casarse con don Alvar Fáñez el conde no quiso decírselo a éste con tanta crudeza sino que le dijo que su hija no tenía por entonces deseos de casarse después de esto habló don Alvar Fáñez con la hija mediana con la que le pasó lo mismo que con la mayor y después habló con la tercera a la que dijo las mismas razones que a las otras dos respondióle ella que agradecía a Dios el que la quisiera tomar por mujer en lo que decía que le hacía daño el vino le prometía que si por esta flaqueza o por cualquier otra le convenía alguna vez apartarse de la gente ella lo encubriría a lo que decía que ya era viejo le contestaba que por esto no iba a renunciar al honor y a la felicidad de ser su mujer en cuanto a lo de enfadarse mucho y agredir a las gentes le pedía que no se preocupara porque ella nunca le daría motivo para que la agrediera y si lo hacía lo llevaría con mucha paciencia a todas las cosas que le dijo don Alvar Fáñez supo responder tan bien que él se alegró mucho y dio gracias a Dios por haber encontrado una mujer tan inteligente díjole entonces al conde que quería casarse con la más pequeña de lo que el padre se alegró mucho pronto celebraron las bodas y don Alvar Fáñez se llevó a su mujer que se llamaba doña Vascuñana ya en su casa ella se mostró tan buena esposa y tan inteligente que don Alvar Fáñez se tuvo por bien casado y ordenó que se hiciera siempre lo que ella mandara esto lo dispuso por dos razones la primera porque Dios la había hecho tan buena llamaba tanto a su marido y tenía en tanto su buen criterio que estaba convencida de que lo que éste dijera o hiciera sería siempre lo más acertado tan bien le parecía lo que su marido decía o hacía que nunca en su vida le contrarió y no creáis que hacía esto por halago o lisonja sino porque verdaderamente estaba persuadida de que don Alvar Fáñez no podía errar ni sus decisiones podían mejorarse la otra razón por la que dispuso don Alvar Fáñez se la obedeciera fue porque era mujer de tanto entendimiento y tanta rectitud que en todo acertaba por lo cual su marido solía pedirle que le aconsejara lo que invariablemente redundaba en su mayor honra y provecho nunca aconsejó ella a su marido sino lo más propio de un caballero tan noble y valiente sucedió que una vez estando en su casa don Alvar Fáñez vino a verle un sobrino suyo que vivía en palacio con lo que tuvo una gran alegría cuando había pasado con don Alvar Fáñez algunos días le dijo el sobrino que le admiraba mucho por sus buenas cualidades pero que le hallaba un defecto preguntóle el tío que cuál era éste respondióle el sobrino que su defecto era dejarse influir demasiado por su mujer hasta el punto de tenerle entregado el gobierno de su casa y hacienda díjole don Alvar Fáñez que en pocos días respondería a esto sin volver a ver a su mujer después de esta conversación montó a caballo y se fue con su sobrino a otro lugar en el que pasó varios días al cabo de los cuales envió por doña Bascuñana a la que salieron a recibir los dos en el camino sin que mientras venían tuviera el matrimonio ocasión de hablar a solas don Alvar Fáñez se adelantó con su sobrino a doña Bascuñana que quedó atrás cuando hubieron andado un poco de este modo tío y sobrino vieron muchas vacas don Alvar Fáñez comenzó a decir ¿habéis visto sobrino? ¿qué hermosas yeguas hay en esta tierra? al oír esto el sobrino se sorprendió mucho pero pensó que sería una broma y le preguntó que por qué lo decía puesto que eran vacas entonces don Alvar Fáñez se asombró a su vez y empezó a decirle que si estaba loco pues bien se veía que aquellas eran yeguas viendo el sobrino que el tío porfiaba y que lo decía muy seriamente se asustó mucho y creyó que efectivamente se había vuelto loco don Alvar Fáñez siguió discutiendo hasta que llegó doña Bascuñana al ver a la cual dijo a su sobrino ¡Ea sobrino! aquí tenemos a mi mujer que dirimirá esta contienda al sobrino pareció esto muy bien y cuando su tía se acercó le dijo señora mi tío y yo estamos discutiendo pues él dice que estas vacas son yeguas y yo afirmo por el contrario que son vacas tanto hemos porfiado que él me tiene por loco y yo creo que él no está en su sano juicio vos señora decid la verdad al oír doña Bascuñana que el sobrino decía que don Alvar Fáñez creía que eran yeguas aunque a ella también le parecieron vacas pensó que don Alvar Fáñez no podía equivocarse y que eran ellos los que sin duda se equivocaban por esto empezó a decir al sobrino y a los demás que estaban presentes por Dios sobrino no sabéis lo que siento lo que decís parece mentira que hayáis venido de palacio donde tanto tiempo habéis vivido con tan poco juicio y tan mala vista que confundáis las yeguas con las vacas y comenzó a demostrarle que por su forma color y otras muchas cosas no podían ser sino yeguas y que era verdad lo que decía su tío cuyo buen entendimiento no podía errar tanto lo aseguró que ya el sobrino y los demás que estaban presentes comenzaron a dudar de sus propios ojos y a creer que don Alvar Fáñez decía la verdad y que las que a ellos les parecían vacas eran yeguas después de lo cual se adelantaron otra vez el tío y el sobrino y vieron muchas yeguas y dijo el tío sobrino estas sí que son vacas y no las que vos decíais antes cuando lo oyó el sobrino le dijo a su tío por Dios tío si decís verdad temo que sea el diablo quien me ha traído a esta tierra pues ciertamente si estas son vacas y no yeguas es que yo he perdido el juicio don Alvar Fáñez comenzó a porfiar que eran vacas duró la porfía hasta que se les volvió a unir doña Vascuñana cuando esta llegó y le dijeron lo que discutían aunque le pareció que el sobrino estaba en lo cierto como no podía persuadirse de que don Alvar Fáñez se equivocara ni mintiera empezó a buscar razones en que apoyar la opinión del marido y tantas razones y tan buenas dijo que su sobrino y todos los demás volvieron a creer que se equivocaban y que don Alvar Fáñez tenía razón siguieron adelante el tío y el sobrino hasta que llegaron a un río en que había muchos molinos mientras los caballos bebían en el río empezó a decir don Alvar Fáñez que aquel río corría en dirección contraria a la verdadera y que el agua venía a los molinos por el otro lado el sobrino se tuvo por loco cuando oyó esto pues pensó que así como se había equivocado al confundir las vacas con las yeguas se equivocaba ahora al creer que aquel río venía en dirección opuesta a la que decía don Alvar Fáñez discutieron de nuevo hasta que llegó doña Vascuñana que al enterarse de lo que afirmaba cada uno de ellos aunque al principio le pareció que el sobrino decía la verdad no se fió de su propio juicio y prefirió creer a su marido por lo que empezó a defender la opinión de éste con tantas razones que el sobrino y los demás que le oían creyeron que efectivamente tenía razón desde aquel día quedó como proverbio que si el marido dice que el río corre hacia su nacimiento la buena esposa debe creerlo y decir que es verdad cuando vio el sobrino que doña Vascuñana probaba siempre que era verdad lo que decía su tío y que él se equivocaba por confundir unas cosas con otras comenzó a tenerse mucha lástima temiendo haber perdido el juicio habiendo recorrido de este modo un buen trecho y viendo don Alvar Fáñez a su sobrino triste y preocupado le dijo así Sobrino ya os he respondido a lo que me dijisteis el otro día de que me criticaban por hacer tanto caso de mi mujer creedme si os digo que lo que ha pasado hoy lo he hecho para que veáis su modo de ser y que hago muy bien en consultarla y regirme por su buen juicio pues bien sabía yo que las primeras vacas que encontramos y que yo dije que eran yeguas eran vacas como vos decíais seguro estoy de que cuando mi mujer os oyó decir que eran vacas creyó al principio que teníais razón pero como ella está persuadida de que yo no puedo equivocarme por nada del mundo se convenció de que tanto ella como vos confundíais las vacas con yeguas por eso defendió mi opinión con tantas razones que os hizo creer a vos y a los demás que la oían que lo que yo afirmaba era verdad lo mismo sucedió con las yeguas y al llegar al río os aseguro que desde el día de mi boda no la vi nunca deleitarse más que lo que sabía que a mí me gustaba ni decir nada que me desagradara ni molestarse por ninguna cosa que yo hiciese está persuadida de que lo que yo haga siempre es lo mejor desempeña muy bien sus obligaciones y acostumbra hacer lo que yo le encargo dándome muestras de la mayor consideración y procurando que todo el mundo vea que yo soy el señor y que en todo se cumple mi voluntad no aspira a otra fama ni a otro galardón sino a que se sepa que a mí me conviene y me agrada todo lo que hace creo que si un moro de África hiciera esto por mí le debía yo amar y estimar en mucho cuanto más a la mujer con quien estoy casado que tiene tales cualidades y este tal linaje que puedo considerarme muy bien casado ahora sobrino os he respondido al reproche que me hicisteis el otro día al sobrino le agradaron mucho estas razones comprendiendo que doña Bascuñana tenía tan clara inteligencia y tan buena voluntad que don Alvar Fáñez hacía muy bien en quererla mucho en fiarse de ella y en hacer por ella todo lo que hacía y aún más si lo hiciera muy distintas fueron las mujeres del emperador y de don Alvar Fáñez señor conde Lucanor si vuestros hermanos son tan contrarios que el uno hace todo lo que quiere su mujer y el otro al revés ello se debe probablemente a que sus mujeres son tan distintas como la emperatriz y doña Bascuñana si son así no debéis sorprenderos ni culpar a vuestros hermanos pero si la una no fuera tan buena ni la otra tan mala como las dos de que os he hablado vuestros hermanos no estarían sin culpa porque aunque aquel de los dos que quiere mucho a su mujer hace bien en quererla este cariño no debe salir de sus justos límites quiero decir que es muy censurable el que un hombre ame tanto a su mujer que por no separarse de ella deje de ir a los sitios o a los asuntos que le convengan fuera de esto el marido no debe escatimar a su mujer las muestras de cariño ni de confianza también debe esforzarse por evitarle disgustos o contrariedades en cosas que para él sean de poca importancia y mucho más si el disgusto nace de algún pecado que cometa el marido de esto se derivan infinitos males pues además de la maldad y el pecado que el hombre comete por desenojarla habrá de hacer cosas perjudiciales a su hacienda y fama pero al que por su mala suerte tenga una mujer como la emperatriz y no hubiera sabido o podido desde el principio poner remedio no le queda otra cosa que soportar su desgracia hasta que Dios quiera tened presente que para lograr lo uno y evitar lo otro es muy conveniente que desde el primer día de matrimonio le haga el marido ver a su mujer que él es el señor y le indique cómo han de vivir me parece que con estas indicaciones ya podréis vos aconsejar a vuestros hermanos de qué manera hayan de portarse con sus mujeres al conde agradó mucho lo que dijo Patronio pues le pareció que todo era verdad y estaba puesto muy en razón como don Juan vio que estas dos historias eran muy buenas las mandó escribir en este libro e hizo unos versos que dicen así desde el comienzo debe el hombre decir a la mujer cómo han de vivir cuento 28 lo que sucedió a don Lorenzo Suárez Gallinato en Granada el conde Lucanor hablaba un día con Patronio su consejero de este modo Patronio un hombre ha venido a pedirme amparo y aunque sé que es buena persona me dicen que ha hecho un desaguisado por vuestro buen entendimiento os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde Lucanor respondió Patronio para que hagáis lo que me parece que os conviene más me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a don Lorenzo Suárez Gallinato el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde Lucanor dijo Patronio don Lorenzo Suárez pasó bastante tiempo con el rey de Granada desnaturalizado del de Castilla después que por la misericordia de Dios volvió a la gracia de San Fernando le preguntó este un día si después de haber ofendido tanto a Dios ayudando a los moros contra los cristianos esperaba que al morirse tuviera el señor compasión de él y le perdonara don Lorenzo Suárez le respondió que ningún motivo tenía él para confiar en la misericordia de Dios fuera de haber matado a un sacerdote el rey se extrañó tanto de esta respuesta que le pidió que se la explicara don Lorenzo le contó que en el tiempo que pasó con el rey de Granada se fiaba el moro tanto de él que le tenía encargada la custodia de su persona yendo pues un día con el rey cabalgando por la ciudad oyó a unos hombres que daban voces y como él tenía la responsabilidad de la guarda del rey espoleó el caballo y se acercó al lugar donde éstas se oían en el que halló a un clérigo revestido este clérigo que había apostatado les dijo un día a los moros que si ellos querían y les regocijaba les pondría en las manos el dios en que los cristianos creían y al que tenían por dios verdadero entonces el malvado clérigo mandó hacer un altar y las vestiduras necesarias para decir misa celebró y consagró y dio la hostia a los moros que estaban arrastrándola por el suelo con mucha mofa cuando la vio don Lorenzo Suárez se acordó de que aunque vivía con los moros era cristiano y creyendo verdaderamente ser aquel el cuerpo de Cristo y recordando que éste murió por redimir a los pecadores y que podría considerarse bienaventurado el que muriera por vengar aquella ofensa que a dios se hacía lleno de cólera se lanzó contra el traidor y renegado clérigo y le cortó la cabeza hecho esto descendió del caballo se arrodilló y adoró el cuerpo de Jesucristo que arrastraban los moros en cuanto hincó las rodillas la hostia que estaba un poco lejos saltó del lodo y vino a caer en la falda de don Lorenzo los moros se indignaron al ver todo esto y echando mano a las espadas los que las tenían y los que no con palos y piedras se vinieron hacia don Lorenzo para matarle él sacó la espada con que había descabezado al mal clérigo y empezó a defenderse oyendo el rey el ruido que hacían y viendo que querían matar a don Lorenzo prohibió que nadie se le acercara y preguntó qué había sucedido los moros que estaban muy enfadados y embravecidos se lo dijeron el rey se enojó también y preguntó a don Lorenzo muy airadamente por qué había actuado sin orden suya don Lorenzo Suárez le replicó que bien sabía que él era cristiano a pesar de lo cual le había confiado la guarda de su persona por creerle hombre muy leal y que no dejaría por miedo a la muerte de cumplir su deber si tanto confiaba en su lealtad hacia él que era moro no debía extrañarse de lo que hiciera como cristiano por guardar el cuerpo de Dios que es rey de reyes y señor de señores si por lo que había hecho le mandaba matar se tendría por dichoso al oír esto el rey se alegró de lo que hizo don Lorenzo por lealtad a su Dios y le estimó y quiso mucho más de allí en adelante vos señor conde Lucanor si sabéis que ese hombre que busca vuestro amparo es buena persona y os podéis fiar de él no lo debéis rechazar porque os digan que ha hecho sin razón algún desaguisado porque quizás las gentes crean que fue hecho sin razón lo que no vieron si la tuvo recordad que San Fernando creyó que don Lorenzo Suárez Callinato había hecho mal en matar a un clérigo hasta que supo lo sucedido y vio que había sido una acción muy loable pero si estáis seguro de que lo que hizo estuvo mal hecho haréis muy bien al rechazarle de vuestra compañía al conde agradó mucho lo que le contó Patronio puso en práctica su consejo y le salió muy bien viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así cosas que parecen hechas sin razón se ve de cerca que buenas son cuento 29 lo que sucedió a una zorra que se tendió en la calle y se hizo la muerta otro día hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio un pariente mío no tiene el poder suficiente para evitar que en la comarca donde vive le hagan muchos atropellos a los poderosos de esa región les gustaría que hiciese alguna cosa que le sirviera de pretexto para ir contra él dice mi pariente que le es muy penoso soportar lo que le hacen y que quiere aventurar lo suyo antes de seguir viviendo de este modo como quiero que acierte os ruego me digáis qué debo aconsejarle señor conde Lucanor respondió Patronio para que podáis aconsejarle me gustaría que supierais lo que sucedió una vez a una zorra que se hizo la muerta el conde le pidió que se lo contara señor conde Lucanor dijo Patronio una zorra entró una noche en un corral donde había gallinas y se cebó tanto en ellas que cuando creyó que se podría ir se encontró con que ya era de día y las gentes andaban por la calle cuando vio que no podía escapar salió ocultamente del corral a la calle y se tendió como si hubiera muerto al verla las gentes la tomaron por muerta y no se le acercó nadie hasta que pasó por allí un hombre que dijo que los pelos de la frente de la zorra puestos en la frente de los pequeños impiden que les hagan mal de ojo dicho esto le cortó a la zorra con unas tijeras los pelos de la frente después pasó otro y dijo lo mismo de los pelos del lomo otro que lo dijo de los de la hijada y otros que lo dijeron de los de otras partes de modo que acabaron por trasquilarla la zorra a todo esto no se movió porque creía que el perder el pelo no era un daño muy grande después vino otro que dijo que la uña del pulgar de la zorra era muy buena para los panadizos y se la sacó sin que ella se moviera al rato llegó otro que dijo que el colmillo de la zorra era bueno para el dolor de muelas y se lo sacó sin que tampoco ella se moviera al cabo de un rato llegó otro que dijo que el corazón de la zorra era bueno para el dolor del corazón y cogió un cuchillo para sacárselo la zorra vio que si le sacaban el corazón no era esta una cosa que como el pelo volvería a crecer sino que forzosamente moriría por lo cual decidida a aventurarlo todo antes que perderse se esforzó por escapar y consiguió hacerlo vos señor conde Lucanor aconsejad a vuestro pariente que si Dios le hizo vivir en una comarca donde no puede evitar el ser atropellado ni puede vengar como debería las ofensas que recibe soporte aquello y estas con paciencia dando a entender que no le importan mientras fueren tales que puedan disimularse sin grave quebranto ya que cuando uno no se tiene por ofendido y no se avergüenza se puede ir tirando pero cuando uno se da por ofendido o se tiene públicamente por perjudicado se hace necesaria la venganza por eso es mejor disimular todo lo que se pueda pero si la cosa llegara a ser ofensa grave o perjuicio grande entonces debe aventurarlo todo y no disimular pues es mejor perderlo de uno y morir defendiendo el derecho o la honra antes que vivir aguantando ofensas y atropellos el conde tuvo este por muy buen consejo don juan mandó escribir en este libro el cuento e hizo unos versos que dicen así disimula todo aquello que pudieres venga solo lo que forzosamente debieres cuento 30 lo que sucedió al rey a benavet de sevilla con su mujer romaikía un día hablaba el conde lucanor con patronio su consejero de este modo patronio hay un hombre que continuamente me está rogando que le ayude y que le favorezca con algún dinero aunque cada vez que lo hago me dice que me lo agradece cuando me vuelve a pedir si no le doy más me hace la impresión de que olvida todo lo que anteriormente le haya dado por vuestro buen entendimiento os ruego que me aconsejéis el modo de portarme con él señor conde lucanor respondió patronio me parece que os está pasando con ese hombre lo que sucedió al rey a benavet de sevilla con su mujer romaikía el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde lucanor dijo patronio el rey a benavet estaba casado con romaikía y amábala más que a nadie en el mundo ella fue muy buena hasta el punto de que sus dichos y hechos se refieren aún entre los moros pero tenía el defecto de ser muy caprichosa y antojadiza sucedió que una vez estando en córdoba en el mes de febrero empezó a caer nieve cuando romaikía vio la nieve comenzó a llorar preguntóle el rey por qué lloraba ella respondió que porque nunca la llevaba a sitios donde nevara como córdoba es tierra cálida donde sólo nieva muy de tarde en tarde el rey entonces por agradarla mandó plantar almendros por toda la sierra para que cuando al florecer por el mes de febrero parecieran cubiertos de nieve satisfaciera ella su deseo de ver nieve otra vez estando en su cámara quedaba al río vio la reina a una mujer del pueblo que descalza pisaba lodo para hacer adobes cuando la vio romaikía se puso a llorar preguntóle el rey por qué lloraba contestóle que porque nunca podía hacer lo que quería aunque fuera una cosa tan inocente como la que estaba haciendo aquella mujer el rey entonces por complacerla mandó llenar de agua de rosas el estanque grande que hay en Córdoba y en vez de lodo hizo echar en él azúcar canela espliego clavo hierbas olorosas ámbar algalia y todas las demás especias y perfumes que pudo encontrar y poner en él un pajonal de cañas de azúcar cuando el estanque estuvo lleno de estas cosas con las que se hizo el lodo que podéis imaginar llamó a Romaiquía y le dijo que se descalzase y pisara aquel lodo e hiciera con él cuantos adobes quisiera otro día por otra cosa que se le antojó comenzó a llorar preguntóle el rey por qué lloraba respondióle que cómo no iba a llorar si nunca él hacía nada por tenerla contenta el rey viendo que había hecho tanto por darle gusto y satisfacer sus caprichos y que ya no podía hacer más le dijo en árabe lo que quiere decir ni siquiera el día del lodo como dándole a entender que pues olvidaba las otras cosas no debía olvidarse del lodo que mandó hacer por agradarla vos señor conde Lucanor si veis que aunque hagáis mucho por ese hombre si no hacéis todo lo que él os pide luego se olvida y no agradece lo que hayáis hecho no hagáis por él nada que os perjudique también os aconsejo que si alguno os favorece en algo aunque no haga todo lo que vos querríais no os mostréis con él desagradecido al bien que os hiciere el conde tuvo este consejo por bueno lo puso en práctica y le fue muy bien viendo don Juan que esta historia era buena la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así a quien no te agradezca lo que has hecho no sacrifiques nunca tu provecho cuento 31 la sentencia que dio un cardenal a los canónigos de París y a los franciscanos otro día hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero dijo lo siguiente Patronio un amigo mío y yo queremos hacer una cosa que nos conviene mucho a los dos yo podría hacerla en este momento pero no me atrevo por no estar él por el buen entendimiento que Dios os dio os ruego que me aconsejéis sobre esto señor conde Lucanor respondió Patronio para que hagáis en esto lo que más os conviene me gustaría que supierais lo que sucedió a los canónigos de París y a los franciscanos el conde le pidió que se lo contara señor conde Lucanor comenzó Patronio los canónigos decían que puesto que la catedral es lo más importante ellos debían tocar las horas antes que nadie los frailes alegaban tener que estudiar y levantarse a cantar maitines y que perdían horas de trabajo si se retrasaban además que por ser exentos no tenían obligación de esperar a nadie el pleito duró mucho y costó mucho dinero a entrambas las partes al fin un papa nuevo encargó de él a un cardenal y le mandó que lo sentenciara sin más tardanza el cardenal hizo que le trajeran el proceso que era tan grande que sólo su volumen espantaba cuando el cardenal tuvo delante todos los autos le señaló día para que vinieran a oír la sentencia al llegar el día el cardenal hizo quemar delante de los interesados todos los papeles y les dijo así amigos este pleito ha durado ya mucho y habéis gastado en él mucho dinero por lo cual yo no lo prolongo más y doy por sentencia que el que se despierte antes toque antes a vos señor conde si la cosa es conveniente para los dos y la podéis hacer os aconsejo que la hagáis y no perdáis tiempo pues muchas veces se pierden las cosas por aplazarlas y después cuando uno querría hacerlas ya no se puede al conde le pareció este un buen consejo y lo hizo así y le salió muy bien viendo don juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así si algo que te conviene puedes hacer no hagas condilaciones que se pueda perder cuento 32 lo que sucedió a un rey con los pícaros que hicieron la tela una vez el conde Lucanor le dijo a Patronio su consejero Patronio un hombre me ha venido a proponer una cosa muy importante y que dice me conviene mucho pero me pide que no lo diga a ninguna persona por confianza que me inspire y me encarece tanto el secreto que me asegura que si lo digo toda mi hacienda y hasta mi vida estarán en peligro como sé que nadie os podrá decir nada sin que os deis cuenta si es verdad o no os ruego me digáis lo que os parece esto señor conde Lucanor respondió Patronio para que veáis lo que según mi parecer os conviene más me gustaría que supierais lo que sucedió a un rey con tres granujas que fueron a estafarle el conde le preguntó qué le había pasado señor conde Lucanor dijo Patronio tres pícaros fueron a un rey y le dijeron que sabían hacer telas muy hermosas y que especialmente hacían una tela que sólo podía ser vista por el que fuera hijo del padre que le atribuían pero que no podía verla el que no lo fuera al rey agradó esto mucho esperando que por tal medio podría saber quiénes eran hijos de los que aparecían como sus padres y quiénes no y de este modo aumentar sus bienes ya que los moros no heredan si no son verdaderamente hijos de sus padres a los que no tienen hijos los hereda el rey este les dio un salón para hacer la tela dijeronle ellos que para que se viera que no había engaño podía encerrarlos en aquel salón hasta que la tela estuviese acabada esto también agradó mucho al rey que los encerró en el salón habiéndoles antes dado todo el oro plata seda y dinero que necesitaban para hacer la tela ellos pusieron su taller y hacían como si se pasaran el tiempo tejiendo a los pocos días fue uno de ellos a decir al rey que ya habían empezado la tela y que estaba saliendo hermosísima díjole también con qué labores y dibujos la fabricaban y le pidió que la fuera a ver rogándole sin embargo que fuese solo al rey le pareció muy bien todo ello queriendo hacer antes la prueba con otro mandó el rey a uno de sus servidores para que la viese pero sin pedirle le dijera luego la verdad cuando el servidor habló con los pícaros y oyó contar el misterio que tenía la tela no se atrevió a decirle al rey que no la había visto después mandó el rey a otro que también aseguró haber visto la tela habiendo oído decir a todos los que había enviado que la habían visto fue el rey a verla cuando entró en el salón vio que los tres pícaros se movían como si tejieran y que le decían ve de esta labor mirad esta historia observar el dibujo y la variedad que hay en los colores aunque todos estaban de acuerdo en lo que decían la verdad es que no tejían nada al no ver el rey nada y a oír sin embargo describir una tela que otros habían visto se tuvo por muerto porque creyó que esto le pasaba por no ser hijo del rey su padre y temió que si lo dijera perdería el reino por lo cual empezó a lavar la tela y se fijó muy bien en las descripciones de los tejedores cuando volvió a su cámara refirió a sus cortesanos lo buena y hermosa que era aquella tela y aún les pintó su dibujo y colores ocultando así la sospecha que había concebido a los dos o tres días envió un ministro a que viera la tela antes de que fuese el rey le contó las excelencias que la tela tenía el ministro fue pero cuando vio a los pícaros hacer que tejían y les oyó describir la tela y decir que el rey la había visto pensó que él no la veía por no ser hijo de quien tenía por padre y que si los demás lo sabían quedaría deshonrado por eso empezó a lavar su trabajo tanto o más que el rey al volver el ministro al rey diciéndole que la había visto y haciéndole las mayores ponderaciones de la tela se confirmó el rey en su desdicha pensando que si su ministro la veía y él no no podía dudar de que no era hijo del rey a quien había heredado entonces comenzó a ponderar aún más la calidad y excelencia de aquella tela y alabar a los que tales cosas sabían hacer al día siguiente envió el rey a otro ministro y sucedió lo mismo qué más os diré de esta manera y por el temor a la deshonra fueron engañados el rey y los demás habitantes de aquel país sin que ninguno se atreviera a decir que no veía la tela así pasó la cosa adelante hasta que llegó una de las mayores fiestas del año todos le dijeron al rey que debía vestirse de aquella tela el día de la fiesta los pícaros le trajeron el paño envuelto en una sábana dándole a entender que se lo entregaban después de lo cual preguntaron al rey qué deseaba que le hiciesen con él el rey les dijo el traje que quería ellos le tomaron medidas e hicieron como si cortaran la tela que después coserían cuando llegó el día de la fiesta vinieron al rey con la tela cortada y cosida hicieronle creer que le ponían el traje y que le alisaban los pliegues de este modo el rey se persuadió de que estaba vestido sin atreverse a decir que no veía la tela vestido de este modo es decir desnudo montó a caballo para andar por la ciudad tuvo la suerte de que fuera verano con lo que no corrió el riesgo de enfriarse todas las gentes que lo miraban y que sabían que el que no veía la tela era por no ser hijo de su padre pensando que los otros sí la veían se guardaban muy bien de decirlo por temor de quedar deshonrados por esto todo el mundo ocultaba el que creía que era su secreto hasta que un negro palafrenero del rey que no tenía honra que conservar se acercó y le dijo señor a mí lo mismo me da que me tengáis por hijo del padre que creí ser tal o por hijo de otro por eso os digo que yo soy ciego o vos vais desnudo el rey empezó a insultarle diciéndole que por ser hijo de mala madre no veía la tela cuando lo dijo el negro otro que lo oyó se atrevió a repetirlo y así lo fueron diciendo hasta que el rey y todos los demás perdieron el miedo a la verdad y entendieron la burla que les habían hecho fueron a buscar a los tres pícaros y no los hallaron pues se habían ido con lo que le habían estafado al rey por medio de este engaño vos señor conde Lucanor pues ese hombre os pide que ocultéis a vuestros más leales consejeros lo que él os dice estad seguro de que os quiere engañar pues debéis comprender que si apenas os conoce no tiene más motivos para desear vuestro provecho que los que con vos han vivido y han recibido muchos beneficios de vuestra mano y por ello deben procurar vuestro bien y servicio el conde tuvo este consejo por bueno obró según él y le fue muy bien viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así al que te aconseja encubrirte de tus amigos le es más dulce el engaño que los higos cuento 33 lo que sucedió a un halcón sacre del infante don Manuel con un águila y una garza otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio a mí me ha pasado estar muchas veces en guerra con otros y cuando la guerra se había terminado aconsejarme unos que descansara y viviera en paz y otros que empezara una nueva guerra contra los moros como sé que nadie me podrá aconsejar mejor que vos os ruego me digáis lo que debo hacer en esa contingencia señor conde Lucanor contestó Patronio para que en esto podáis hacer lo más acertado me gustaría que supierais lo que sucedió a un halcón sacre del infante don Manuel con un águila y con una garza el conde le preguntó qué le había pasado señor conde Lucanor dijo Patronio el infante don Manuel cazando un día cerca de Escalona lanzó un halcón contra una garza subiendo el halcón detrás de la garza se vino un águila contra él el halcón con miedo del águila dejó la garza y empezó a huir el águila al ver que no podía alcanzar al halcón se fue cuando vio el halcón que se había ido el águila volvió a la garza y procuró con mucha habilidad cogerla y matarla estando el halcón a punto de hacerlo volvió a aparecer el águila con lo que el halcón volvió a huir como la vez pasada fue otra vez el águila y volvió de nuevo el halcón a la garza esto sucedió dos o tres veces de modo que cada vez que el águila se iba volvía el halcón a perseguir a la garza y cada vez que el halcón lo hacía aparecía el águila dispuesta a matarlo cuando el halcón comprendió que el águila no le dejaría matar a la garza la dejó y voló por encima del águila a la que hirió tantas veces que la puso en fuga hecho esto volvió a la garza y estando los dos muy remontados vino otra vez el águila a atacarlo viendo el halcón que no le había servido lo hasta ahora hecho volvió a volar sobre el águila y se dejó caer sobre ella con tanta fuerza que le rompió un ala al verla caer con el ala rota se volvió el halcón contra la garza y la mató enseguida así obró por estar persuadido de que no debía abandonar la caza si quedaba libre del águila que se la estorbaba a vos señor conde Lucanor puesto que sabéis que vuestra honra y el mayor bien para el cuerpo y el alma no son otra cosa que el mayor servicio que se haga a Dios y también sabéis que según vuestro estado en nada podéis servirle mejor que guerreando contra los moros en defensa de la santa y verdadera religión católica os aconsejo una y otra vez que desde el momento en que estéis acubierto de otros ataques combatáis a los moros tendréis con ello muchas ventajas la primera servir a Dios la segunda cumplir con vuestra profesión de caballero no viviendo ociosamente como un parásito lo que no le está bien a ningún gran señor ya que los señores cuando no se imponen una obligación no estiman como deben a los demás ni hacen por ellos todo lo que están obligados y se dedican a cosas cuya evitación sería muy conveniente la verdad es que ninguna de las ocupaciones que podéis tener es tan buena honrada y provechosa para el cuerpo y el alma como la guerra contra los moros recordad el tercer cuento de este libro el del salto que dio el rey Ricardo de Inglaterra y lo que ganó con haberlo dado pensad que habéis de morir que habéis ofendido mucho a Dios y que Dios es muy justo y no podrá por menos de castigaros por vuestros pecados mirad si tendréis suerte alcanzando en un punto perdón de todos vuestros pecados pues si morís en guerra contra moros estando confesado seréis mártir e iréis al cielo y aunque no muráis en batalla las buenas obras y el buen propósito os salvarán el conde tuvo este consejo por muy bueno y determinó ponerlo en práctica y pidió a Dios que le ayudara como él sabe hacerlo viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así si Dios te diere seguridad piensa en la muerte y la eternidad cuento 34 lo que sucedió a un ciego que conducía a otro otra vez hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio un pariente mío de quien me fío mucho y del que estoy seguro que me quiere me aconseja que vaya a un lugar al que yo temo ir él me dice que no tenga miedo que antes morirá él que permitir que a mí me pase nada os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer señor conde Lucanor respondió Patronio para daros consejo me gustaría que supierais lo que le pasó a un ciego con otro el conde le preguntó qué le había pasado señor conde dijo Patronio un hombre que vivía en una ciudad perdió la vista y se quedó ciego y pobre otro ciego que también vivía en la misma ciudad vino a proponerle que se fueran los dos a otra ciudad que estaba cerca de ésta en donde esperaba que pidiendo por Dios podrían sostenerse nuestro ciego le dijo que conocía el camino que allí llevaba y sabía que tenía pozos barrancos y pasos muy dificultosos por lo que temía mucho aquel viaje el otro ciego le contestó que no temiera que él le acompañaría y no pasaría nada tanto se lo dijo y tantas ventajas le aseguró que tendría en la otra ciudad que nuestro ciego le creyó y se fue con él cuando llegaron a un sitio difícil cayó el ciego que guiaba al otro que también se mató perdido el compañero vos señor conde si teméis con motivo y el peligro y el peligro es real no os metáis en él porque vuestro pariente os diga que antes morirá que recibáis vos daño pues poco os aprovechará que él muera primero y vos recibáis el daño y muráis después el conde tuvo este consejo por bueno lo puso en práctica y le fue muy bien viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así huir del peligro es mayor seguridad que la que ningún amigo puede dar cuento 35 lo que sucedió a un mozo que casó con una muchacha de muy mal carácter otra vez hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio uno de mis deudos me ha dicho que le están tratando de casar con una mujer muy rica y más noble que él y que este casamiento le convendría mucho si no fuera porque le aseguran que es la mujer de peor carácter que hay en el mundo os ruego que me digáis si he de aconsejarle que se case con ella conociendo su genio o si habré de aconsejarle que no lo haga señor conde respondió Patronio si él es capaz de hacer lo que hizo un mancebo moro aconsejadle que se case con ella si no lo es no se lo aconsejéis el conde le rogó que le refiriera que había hecho aquel moro Patronio le dijo que en un pueblo había un hombre honrado que tenía un hijo que era muy bueno pero que no tenía dinero para vivir como él deseaba por ello andaba el mancebo muy preocupado pues tenía el querer pero no el poder en aquel mismo pueblo había otro vecino más importante y rico que su padre que tenía una sola hija que era muy contraria del mozo pues todo lo que éste tenía de buen carácter lo tenía ella de malo por lo que nadie quería casarse con aquel demonio aquel mozo tan bueno vino un día a su padre y le dijo que bien sabía que él no era tan rico que pudiera dejarle con qué vivir decentemente y que pues tenía que pasar miserias o irse de allí había pensado con su beneplácito buscarse algún partido con que poder salir de la pobreza el padre le respondió que le agradaría mucho que pudiera hallar algún partido que le conviniera entonces le dijo al mancebo que si él quería podría pedirle a aquel honrado vecino su hija cuando el padre lo oyó se asombró mucho y le preguntó que cómo se le había ocurrido una cosa así que no había nadie que la conociera que por pobre que fuese se quisiera casar con ella pidióle el hijo como un favor que le tratara aquel casamiento tanto le rogó que aunque el padre lo encontraba muy raro le dijo lo haría fuese enseguida a ver a su vecino que era muy amigo suyo y le dijo lo que el mancebo le había pedido y le rogó que pues se atrevía a casar con su hija accediera a ello cuando el otro oyó la petición le contestó diciéndole por Dios amigo que si yo hiciera esto os haría a vos muy flaco servicio pues vos tenéis un hijo muy bueno y yo cometería una maldad muy grande si permitiera su desgracia o su muerte pues estoy seguro que si se casa con mi hija esta le matará o le hará pasar una vida mucho peor que la muerte y no creáis que os digo esto por desairaros pues si os empeñáis yo tendré mucho gusto en darle a vuestro hijo o a cualquier otro que la saque de casa el padre del mancebo le dijo que le agradecía mucho lo que le decía y que pues su hijo quería casarse con ella le tomaba la palabra se celebró la boda y llevaron a la novia a casa del marido los moros tienen la costumbre de prepararles la cena a los novios ponerles la mesa y dejarlos solos en su casa hasta el día siguiente así lo hicieron pero estaban los padres y parientes de los novios con mucho miedo temiendo que al otro día le encontrarían a él muerto o malherido en cuanto se quedaron solos en su casa se sentaron a la mesa más antes que ella abriera la boca miró el novio alrededor de sí vio un perro y le dijo muy airadamente perro danos agua a las manos el perro no lo hizo el mancebo comenzó a enfadarse y a decirle aún con más enojo que les diese agua a las manos el perro el perro no lo hizo al ver el mancebo que no lo hacía se levantó de la mesa muy enfadado sacó la espada y se dirigió al perro cuando el perro le vio venir empezó a huir y el mozo a perseguirle saltando ambos sobre los muebles y el fuego hasta que lo alcanzó y le cortó la cabeza y las patas y lo hizo pedazos ensangrentando toda la casa muy enojado y lleno de sangre se volvió a sentar y miró alrededor vi entonces un gato al cual le dijo que les diese agua a las manos como no lo hizo volvió a decirle ¿cómo traidor? ¿no has visto lo que hice con el perro porque no quiso obedecerme? te aseguro que si un poco o más conmigo porfías lo mismo haré contigo que hice con el perro el gato no lo hizo pues tiene tan poca costumbre de dar agua a las manos como el perro viendo que no lo hacía se levantó el mancebo lo cogió por las patas dio con él en la pared y lo hizo pedazos con mucha más rabia que al perro muy indignado y con la faz torva se volvió a la mesa y miró a todas partes la mujer que le veía hacer esto creía que estaba loco y no le decía nada cuando hubo mirado por todas partes vio un caballo que tenía en su casa que era el único que poseía y le dijo lleno de furor que les diese agua a las manos el caballo no lo hizo al ver el mancebo que no lo hacía le dijo al caballo ¿cómo don caballo? ¿pensáis que porque no tengo otro caballo os dejaré hacer lo que queráis? desengañaos que si por vuestra mala aventura no hacéis lo que os mando juro a dios que os he de dar tan mala muerte como a los otros y no hay en el mundo nadie que a mí me desobedezca con el que yo no haga otro tanto el caballo se quedó quieto cuando vio el mancebo que no obedecía se fue a él y le cortó la cabeza y lo hizo pedazos al ver la mujer que mataba el caballo aunque no tenía otro y que decía que lo mismo haría con todo el que le desobedeciera comprendió que no era una broma y le entró tanto miedo que ya no sabía si estaba muerta o viva bravo furioso y ensangrentado se volvió el marido a la mesa jurando que si hubiera en casa más caballos hombres o mujeres que le desobedecieran los mataría a todos se sentó y miró a todas partes teniendo la espada llena de sangre entre las rodillas cuando hubo mirado a un lado y a otro sin ver a ninguna otra criatura viviente volvió los ojos muy airadamente hacia su mujer y le dijo con furia la espada en la mano levántate y dame agua a las manos la mujer que esperaba de un momento a otro ser despedazada se levantó muy deprisa y le dio agua a las manos díjole el marido ¡ah! cómo agradezco a Dios el que hayas hecho lo que te mandé si no por el enojo que me han causado esos majaderos hubiera hecho contigo lo mismo después le mandó que le diese de comer hízolo la mujer cada vez que le mandaba una cosa lo hacía con tanto enfado y tal tono de voz que ella creía que su cabeza andaba por el suelo así pasaron la noche los dos sin hablar la mujer pero haciendo siempre lo que él mandaba se pusieron a dormir y cuando ya habían dormido un rato le dijo el mancebo con la ira que tengo no he podido dormir bien esta noche ten cuidado de que no me despierte nadie mañana y de prepararme un buen desayuno a media mañana los padres y parientes de los dos fueron a la casa y al no oír a nadie temieron que el novio estuviera muerto o herido viendo por entre las puertas a ella y no a él se alarmaron más pero cuando la novia les vio a la puerta se les acercó silenciosamente y les dijo con mucho miedo pillos granujas que hacéis ahí como os atrevéis a llegar a esta puerta ni a resistar callad que si no todos seremos muertos cuando oyeron esto se llenaron de asombro al enterarse de cómo habían pasado la noche estimaron en mucho al mancebo que así había sabido desde el principio gobernar su casa desde aquel día adelante fue la muchacha muy obediente y vivieron juntos con mucha paz a los pocos días el suegro quiso hacer lo mismo que el yerno y mató un gallo que no obedecía su mujer le dijo la verdad don fulano que te has acordado tarde pues ya de nada te valdrá matar cien caballos antes tendrías que haber empezado que ahora te conozco vos señor conde si ese deudo vuestro quiere casarse con esa mujer y es capaz de hacer lo que hizo este mancebo aconsejadle que se case que él sabrá cómo gobernar su casa pero si no fuere capaz de hacerlo dejadle que sufra su pobreza sin querer salir de ella y aún os aconsejo que a todos los que hubieren de tratar con vos les deis a entender desde el principio cómo han de portarse el conde tuvo este consejo por bueno obró según él y le salió muy bien como don juan vio que este cuento era bueno lo hizo escribir en este libro y compuso unos versos que dicen así si al principio no te muestras como eres no podrás hacerlo cuando tú quisieres cuento 36 lo que sucedió a un mercader cayó a su mujer y a su hijo durmiendo juntos un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero muy enfadado por una cosa que le habían dicho que le había ofendido díjole a Patronio que quería tomar de ello tal venganza que la recordara la posteridad cuando su consejero le vio tan furioso y arrebatado le dijo señor conde me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un mercader que fue en una ocasión a pedir consejo el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo Patronio en una ciudad moraba un gran sabio que no tenía otro medio de vida que dar consejos el mercader de que os he hablado que lo oyó decir se fue un día a ver al sabio y le pidió que le diera un consejo preguntóle el sabio de qué precio lo quería pues según el precio sería el consejo respondió pidióle el mercader que quería un consejo que valiera un maravedí cogió el sabio el maravedí y dijo al mercader amigo cuando estés convidado y no sepáis cuántos platos hayan de servir hartaos del primero el mercader dijo que no le había dado un consejo demasiado bueno el sabio le replicó que por ese precio no podía esperarse cosa mayor pidióle el mercader que le diese un consejo que valiera una dobla tomó la el sabio y le dijo que cuando estuviera muy enfadado y quisiera hacer alguna cosa arrebatadamente no se lamentara de la ofensa que le hubieran hecho ni hiciera nada hasta saber toda la verdad el mercader pensó que comprando tales consejos podría perder cuantas doblas tenía y no quiso ya más pero guardó este en lo más profundo de su corazón sucedió que el mercader se fue navegando a una tierra remota dejando a su mujer encinta se detuvo tanto en sus negocios por aquellas tierras que cuando volvió el hijo que le había nacido tenía 20 años la madre que no tenía otro hijo y que creía que su marido había muerto le amaba mucho y por el gran cariño que a su padre tenía le llamaba marido comía con él y dormía con él como cuando tenía un año o dos y pasaba su vida muy honestamente aunque con el dolor de no saber nada de su marido este que había vendido todas sus mercaderías y que volvía cargado de riquezas cuando llegó al puerto de la ciudad donde vivía no se dio a conocer sino que se fue a su casa en secreto y se escondió en un lugar oculto para ver lo que en ella pasaba después del mediodía llegó su hijo a quien dijo la madre dime marido ¿de dónde vienes? el mercader que oyó a su mujer llamar marido aquel mancebo se disgustó mucho pues creyó que era un hombre con quien se había casado o con quien estaba amancebada esto último le pareció más verosímil considerando lo joven que era en aquel momento quiso matarlos pero acordándose del consejo que le había costado una dobla decidió esperar al atardecer se sentaron a comer al verlos juntos en la mesa tuvo el mercader aún más deseos de salir a matarlos pero por el consejo que había comprado no se arrebató mas cuando vino la noche y los vio acostarse en la misma cama no pudo más y se dirigió a ellos yendo muy furioso se acordó del consejo que le habían dado y se quedó quieto antes de matar la candela empezó la madre a decir al hijo con muchas lágrimas ¡ay marido e hijo! me han dicho que ha llegado un barco de esas tierras a donde fue vuestro padre hace ya tantos años por amor de Dios id a verlo mañana que quizá querrá Dios que se sepa algo de él al oír esto el mercader y recordar que había dejado a su mujer encinta comprendió que aquel era su hijo no os sorprenderéis si os digo que se alegró mucho y que dio muchas gracias a Dios por no haber permitido que los matara como quiso hacer lo que hubiera sido un crimen horrendo por muy bien empleada tuvo la dobla que había dado por el consejo de no hacer nada arrebatadamente vos señor conde aunque tengáis razón al no querer aguantar la injuria que os han hecho tampoco debéis decidir nada sin estar seguro de que el hecho es cierto por eso os aconsejo que hasta que os informéis no os dejéis llevar por la ira sobre todo no siendo cosa que se pierda por esperar ya que os podríais arrepentir muy pronto de cualquier acción precipitada el conde tuvo este por muy buen consejo obró según él y le fue muy bien viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así de la resolución que ha irado tú tomares te arrepentirás cuando bien te informares cuento 37 la respuesta que dio el conde Fernán González a sus gentes después de vencer la batalla de Acinas una vez venía el conde de la guerra muy cansado pobre y maltrecho antes de haber podido descansar le llegó la noticia de que comenzaba una nueva guerra los más de los suyos le aconsejaron que descansara un poco y que después hiciera lo que le pareciera más conveniente el conde le pidió consejo a Patronio quien le dijo señor para que podáis hacer lo más conveniente me gustaría mucho que supierais lo que respondió una vez a sus pasallos el conde Fernán González el conde le preguntó qué les había dicho señor conde contestó Patronio cuando el conde Fernán González venció en Acinas al rey Almanzor murieron en la batalla muchos de los suyos él y la mayoría de los supervivientes quedaron muy malheridos antes de haberse curado se enteró el conde de que el rey de Navarra entraba por su tierra y mandó a los suyos que se prepararan para combatir a los navarros todos los suyos le dijeron que tenían muy cansados los caballos que ellos también lo estaban y que aunque por esto no lo aplazara lo debía aplazar porque él y todos los demás estaban malheridos por lo cual convenía esperar hasta que se curaran cuando el conde vio que tenían tan poquísimo ánimo sintiendo más la vergüenza que el cansancio les dijo a sus gentes amigos por las heridas no lo dejemos que las nuevas heridas que ahora nos darán nos harán olvidar las que recibimos en la otra batalla al ver los suyos que no se dolía de su cuerpo por defender su condado y su honra fueron tras él venció el conde y se cubrió de gloria vos señor conde lucanor si queréis defender vuestros señoríos vuestra gente y vuestra honra nunca sintáis el cansancio ni el peligro mas obrad de manera que el trabajo presente os haga olvidar el trabajo pasado el conde tuvo este consejo por bueno lo puso en práctica y le fue muy bien viendo don juan que esta historia era muy buena la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así la honra y el descanso no hacen juntos morada esto tened por cierto que es verdad probada cuento 38 lo que sucedió a un hombre que iba cargado de piedras preciosas y se ahogó en un río un día dijo el conde a patronio que tenía muchas ganas de quedarse en un sitio en el que habían de dar mucho dinero lo que le suponía un beneficio grande pero que tenía mucho miedo de que si se quedaba correría peligro su vida por lo cual le rogaba que le aconsejara qué debía hacer señor conde señor conde respondió para que hagáis lo que yo creo que os conviene más me gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre que llevaba encima grandes riquezas y cruzaba un río el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo patronio un hombre llevaba a cuestas una gran cantidad de piedras preciosas tantas eran que pesaban mucho sucedió que tuvo que pasar un río y como llevaba una carga tan grande se hundía mucho más que si no la llevara al llegar a la mitad del río se empezó a hundir aún más un hombre que estaba en la orilla le comenzó entonces a dar voces y a decirle que si no soltaba aquella carga se ahogaría aquel majadero no se dio cuenta de que si se ahogaba perdería las riquezas junto con la vida y si las soltaba perdería las riquezas pero no la vida por no perder las piedras preciosas que traía consigo no quiso soltarlas y murió en el río a vos señor conde Lucanor aunque no dudo que os vendría muy bien recibir el dinero y cualquier otra cosa que os quieran dar os aconsejo que si hay peligro en quedaros allí no lo hagáis por afán de riquezas también os aconsejo que nunca aventuráis vuestra vida sino en defensa de vuestra honra o por alguna cosa a que estéis obligado pues el que poco se precia y arriesga su vida por codicia o frivolidad es aquel que no aspira a hacer grandes cosas por el contrario el que se precia mucho ha de obrar de modo que le precien también los otros ya que el hombre no es preciado porque él se precie sino por hacer obras que le ganen la estimación de los demás convenceos convenceos de que el hombre que vale precia mucho su vida y no la arriesga por codicia o pequeña ocasión pero en lo que verdaderamente debe aventurarse nadie la arriesgará de tan buena gana ni tan pronto como el que mucho vale y se precia mucho al conde gustó mucho la moraleja obró según ella y le fue muy bien viendo don juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así a quien por codicia la vida aventura las más de las veces el bien poco dura cuento 39 lo que sucedió a un hombre con las golondrinas y los gorriones otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio yo no hallo modo de evitar la guerra con uno de dos vecinos que tengo sucede que el más cercano no es tan poderoso como el otro os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer señor conde respondió Patronio para que veáis en este asunto lo que más os conviene deberíais saber lo que sucedió a un hombre con el gorrión y con la golondrina el conde el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo Patronio a un hombre que estaba muy débil molestaba mucho el ruido de los pájaros que no le dejaban dormir tranquilo por lo que rogó por lo que rogó a un amigo que le aconsejara qué debía hacer para quedar libre de los gorriones y las golondrinas el amigo le dijo que de los dos no podía librarle pero que él sabía un encantamiento con el que se libertaría de uno de los dos o del gorrión o de la golondrina el otro le contestó que aunque la golondrina grita más como va y viene es más tolerable que el gorrión que siempre está en casa tomad ejemplo de ello señor conde y guerread con el más cercano de vuestros vecinos aunque no sea el más poderoso el conde vio que este consejo era muy bueno adaptó a él su conducta y le fue muy bien como a don Juan gustó el cuento mucho lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así si guerra no pudieras dejar de tener ataca al más cercano no al de mayor poder cuento 40 ¿por qué perdió su alma un senescal de carcasona? hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio como sé muy bien que la muerte es inevitable querría que después de mi muerte quedase de mí una obra señalada que me sirviera de descargo de mis pecados y me ganara fama perdurable os ruego que me aconsejéis la manera de lograr esto señor conde respondió Patronio aunque el bien obrar de cualquier manera y con cualquier intención que se haga siempre es bueno obrar para que sepáis cómo y con qué espíritu debe realizarse lo que se vaya a hacer por el alma me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un senescal de carcasona el conde le rogó que se lo contara señor conde dijo Patronio un senescal de carcasona se puso malo cuando vio que se moría mandó llamar al prior de los dominicos y al guardián de los franciscanos y dispuso con ellos lo que había de hacerse por su alma mandó que después de su muerte ellos mismos cumplieran todo aquello que dispusieron así se hizo como el senescal fue tan generoso con su alma y como todo se había hecho tan bien y tan pronto estaban los frailes muy contentos y con muy buenas esperanzas de su salvación sucedió que a los pocos días hubo en carcasona una mujer endemoniada que decía muchas cosas maravillosas porque el demonio que hablaba por su boca sabe todo lo que se ha hecho y dicho cuando los frailes a quienes había dejado encomendada el senescal su alma se enteraron de lo que esta mujer decía pensaron ir a verla y preguntarle si sabía algo de aquella alma así lo hicieron pero en cuanto entraron en la casa donde estaba la endemoniada antes de que le preguntaran les dijo ella que ya sabía que venían que supieran que aquella alma por la que querían preguntar hacía muy poco tiempo que la había dejado en el infierno al oír esto los frailes le replicaron que mentía puesto que él se había confesado muy bien y había recibido los sacramentos por lo que según las enseñanzas de la iglesia no podía haberse condenado contestó les ella que indudablemente la fe y religión de los cristianos es la verdadera y que si él al morir hubiera hecho lo que debe hacer el buen cristiano se habría salvado pero que él no obró como verdadero ni buen cristiano pues aunque mandó hacer mucho bien por su alma no fue como se debe ni con recta intención ya que en primer lugar él mandó hacer todo después de su muerte con el propósito de que se hiciera si se moría pero que no se hiciese si no se moría es decir que fue generoso cuando ya sus riquezas no podían servirle y en segundo lugar las había donado para que quedara eterna fama de lo que había hecho por lo cual aunque hizo buenas obras no las hizo bien por haberse olvidado de que Dios no premia simplemente las buenas obras sino las bien hechas el buen obrar se ve en la intención y como la del senescal fue torcida no recibió el premio que esperaba a vos señor conde que me pedís consejo os digo que creo que el bien que vayáis a hacer debéis hacerlo en vida os advierto además que para recibir por el galardón es necesario que primeramente reparéis el daño que hayáis hecho pues de poco valdría robar el carnero y dar luego las patas por amor de Dios poco provecho os puede hacer haber robado mucho y dar limosna de lo que no es vuestro para que la limosna sea buena conviene que concurran en ella cinco circunstancias primera que se haga de lo que uno legítimamente posee segunda que se dé estando uno en estado de verdadera penitencia tercera que por su cuantía se sienta la falta de lo que se da cuarta que se haga en vida y quinta que se dé solo por amor de Dios y no por vanagloria ni vanidad cumpliéndose estas cinco condiciones todas las limosnas y buenas obras serán perfectas y recibirá el que las haga mucho galardón pero si vos por algún motivo no las podéis hacer de este modo no debéis por eso dejar de hacerlas pensando que por carecer de esas condiciones no os reportan ventaja alguna pues eso sería un disparate y un como dudar de la bondad de Dios pues de cualquier manera que se haga el bien siempre es bien y las buenas obras ayudan al hombre a salir de pecado y a arrepentirse y nos proporcionan salud corporal honras riquezas y buena fama por lo cual toda buena obra es siempre provechosa aunque sería mejor para la salvación que se hicieran con las cinco condiciones que he dicho el conde vio que era verdad lo que Patronio le decía resolvió hacerlo así y le pidió a Dios que le ayudara a obrar de este modo viendo don Juan que este cuento era muy bueno lo mandó poner en este libro e hizo unos versos que dicen así si quieres ganar eterna salvación haz bien mientras vivas con recta intención cuento 41 lo que sucedió a un rey de Córdoba llamado Al-Hakén un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio vos sabéis que yo soy muy buen cazador y he hecho algunas innovaciones en el arte de la caza he introducido algunas reformas muy convenientes en las piguelas y en los capirotes de los pájaros de cetrería ahora los que quieren meterse conmigo se burlan de mí a cuenta de eso y cuando elogian a los pájaros Alcid Ruidías o al conde Fernán González por las batallas que vencieron o al santo y bienaventurado rey don Fernando por sus conquistas me elogian a mí diciendo que estuve muy acertado en lo que añadí a las piguelas y a los capirotes como estos son elogios malintencionados os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer para que no se metan conmigo por inventos tan útiles como son estos señor conde Lucanor respondió Patronio para que sepáis lo que más os conviene hacer me gustaría que supierais lo que sucedió a un rey de Córdoba llamado Al-Jaquén el conde le preguntó qué le había sucedido hubo en Córdoba un rey llamado Al-Jaquén aunque mantenía en paz su reino no se esforzaba por ilustrar su nombre ni alcanzar fama como deben hacer los buenos reyes que no están sólo obligados a conservar lo que han heredado sino a acrecentarlo por medios lícitos y a esforzarse por ser en su vida muy alabados y porque después de su muerte quede memoria de sus grandes hechos este rey no se preocupaba por nada de esto sino por comer descansar y vivir en medio de deleites sucedió que un día estaban tocando delante de él un instrumento que agradaba mucho a los moros llamado albogón al rey le pareció que no hacía tan buen sonido como debía y cogiéndole albogón le hizo un agujero en la parte de abajo a continuación de los que ya tenía con esta reforma tuvo el albogón mucho mejor sonido aunque la reforma fue buena en sí como era una cosa mucho más pequeña que las que los reyes suelen hacer las gentes empezaron a alabarla en tono de burla y decían al elogiar a alguien que quiere decir este es el añadido de al-haqen la frase corrió tanto por aquellas tierras que acabó por llegar a oídos del monarca que preguntó lo que significaba aunque al principio no se lo quisieron decir los apretó tanto que por fin lo supo cuando se enteró se disgustó mucho pero como era buen rey no quiso castigar a los que lo decían sino que se propuso hacer algún otro añadido que las gentes se vieran obligadas a elogiar con razón entonces como la mezquita de Córdoba aún no estaba acabada le añadió todo lo que le faltaba y la terminó esta es la mayor y la más hermosa de las mezquitas que tenían los moros en España gracias a Dios ahora está convertida en catedral de Córdoba fue consagrada a nuestra señora por el santo rey don Fernando cuando ganó esta ciudad a los moros cuando el rey al-haqen hubo terminado la mezquita y hecho ese añadido tan conveniente dijo que pues hasta entonces le habían alabado por lo que había añadido al albogón esperaba que en adelante le habían de elogiar por lo que había añadido a la mezquita efectivamente fue tan alabado que la frase que decían de él en broma quedó por elogio y hasta nuestros días han venido diciendo los moros para alabar algún hecho muy bueno este es el añadido de al-haqen vos señor conde si estáis muy molesto y pensáis que por burla os elogian por lo que añadisteis a las piguelas y a los capirotes o por las demás innovaciones que introdujisteis en el arte de la caza procurad hacer algunas cosas grandes de esas que hacen los grandes hombres entonces las gentes no tendrán más remedio que alabar sinceramente lo que hayáis hecho del mismo modo que alaban ahora en tono de burla vuestras reformas e innovaciones el conde tuvo este consejo por bueno lo puso en práctica y le fue muy bien como don Juan vio que este cuento era muy bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así si alguna cosa hicieres que grande no fuere haz también algunas de esas cuya fama nunca muere cuento 42 lo que sucedió a una falsa devota otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio yo he estado hablando con muchas personas y nos hemos preguntado qué podría hacer un hombre muy malo para causar mucho daño a los demás unos decían que encabezar revueltas otros que pelear con todos otros que robar y matar mientras otros afirmaban que aquello con que el hombre puede hacer más daño es la calumnia y la mala lengua por vuestro buen entendimiento os ruego me digáis con cuál de estas cosas podría causarse más mal a las gentes señor conde respondió Patronio para que veáis esto claro me gustaría que supierais lo que sucedió al demonio con una de esas mujeres que se fingen devotas el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde Lucanor dijo Patronio en un pueblo había un mancebo muy bueno casado que se llevaba muy bien con su mujer de modo que nunca había entre ellos desavenencias como al demonio le desagrada siempre lo bueno recibía de esto mucho pesar pero aunque estuvo mucho tiempo tratando de meter cizaña entre los dos nunca los pudo desavenir un día viniendo el demonio del pueblo donde aquel matrimonio vivía muy triste por no poder nada contra ellos se encontró con una devota al conocerse le preguntó por qué estaba triste díjole el demonio que venía del sitio donde vivía aquel matrimonio que hacía mucho tiempo que estaba tratando de desavenirlos sin conseguirlo y que al saberlo su superior le había dicho que pues hacía tanto que andaba en ello sin dar puntada había perdido su estimación y que por eso estaba tan triste respondióle ella que se asombraba de que con lo que sabía no pudiera lograrlo pero que si hacía lo que ella le dijera estaba segura de conseguirlo contestó el demonio que estaba dispuesto a hacer al pie de la letra lo que ella quisiera con tal de desavenir a aquel matrimonio cuando el demonio y la falsa devota se pusieron de acuerdo se fue la mujer para el lugar donde ellos vivían tanto hizo allí que se dio a conocer a la mujer y le hizo creer que se había criado en casa de su madre y que por esto estaba obligada a servirla en todo lo que pudiere la honrada esposa convencida de ello la metió en su casa y acabó por fiarle su manejo también se fiaba de ella el marido cuando ya había estado mucho tiempo en la casa y se había ganado la confianza de los dos se vino muy triste un día a la mujer y le dijo hija mía mucho siento lo que me han dicho que a vuestro marido le gusta otra os ruego y aconsejo que le tratéis con más cariño que nunca para que no ame a ninguna mujer más que a vos pues ello sería la mayor desgracia que os pudiera venir al oír esto la buena esposa aunque no lo creyó se entristeció mucho viéndola tan triste la falsa devota se fue al lugar por donde su marido había de venir y al llegar le dijo que era una pena que teniendo una mujer tan buena como la suya amara más a otra y que esto ya lo sabía su propia mujer y se había entristecido mucho por ello habiendo dicho que pues él se portaba así a pesar de que ella se esforzaba tanto por tenerle contento buscaría a otro que la tuviera en más que él acabó rogándole la cizañera que su mujer no supiese lo que le había dicho si lo supiera ella se moriría cuando el marido oyó esto aunque no lo creyó se afligió también mucho y se puso muy triste la enemiga de su descanso se fue entonces a donde estaba su mujer y le dijo con grandes muestras de pesar hija no sé qué desgracia os ha venido que vuestro marido está muy enojado con vos ahora veréis que es verdad lo que os digo pues ha de entrar triste y enojado lo que no hacía antes dejándola con esta preocupación se fue el marido y le dijo lo mismo cuando éste llegó a su casa y vio a su mujer triste y que ya no se alegraban el uno con el otro quedaron los dos aún más preocupados al salir el marido le dijo la falsa mujer a la buena esposa que si ella quería buscaría algún hombre que supiera hacer algún encantamiento con que su marido perdiera la mala voluntad que le estaba mostrando la mujer deseosa de vivir con su marido en la misma armonía que antes le dijo que le agradecería mucho que lo hiciera a los pocos días volvió a ella y le dijo que había encontrado a un hombre muy sabio que le había dicho que si traía unos cuantos pelos de la barba de su marido de los que nacen en la garganta haría con ellos un encantamiento para que su marido perdiera el enojo y volvieran a vivir como antes o quizás mejor y que cuando viniese hiciera que se echase a dormir en su regazo y se los cortara diole además una navaja para hacer esto la buena esposa muy entristecida por el amor que tenía a su marido al ver la desavenencia que había entre ellos y deseando volver a gozar de la felicidad que antes disfrutaba dijo que lo haría y cogió la navaja que la falsa devota le había traído la mala mujer se fue enseguida al marido y le dijo que sentiría tanto que le mataran que no podía ocultarle lo que su mujer tenía maquinado que supiese que su mujer le pensaba matar para irse con su amante para que viera que decía verdad quería advertirle que su mujer tenía convenido con el amante que cuando él llegara a su casa le haría ella dormir en su regazo para degollarle al quedar dormido con una navaja que tenía guardada cuando el marido oyó esto se asombró mucho y si antes estaba ya muy preocupado por las falsedades que le había dicho con esto de ahora se preocupó más y resolvió estar muy sobre sí y ver si era verdad lo que le contaba con este ánimo se fue a su casa al verle su mujer le recibió mejor que los días anteriores y le dijo que por qué siempre estaba trabajando y nunca quería descansar que se echara un poco cerca de ella y pusiera la cabeza en su regazo para expulgarle oyéndola el marido tuvo por cierto lo que le habían dicho y por ver lo que haría se echó en su regazo y se hizo el dormido cuando su mujer creyó que estaba bien dormido sacó la navaja para cortarle los pelos de la barba como le había dicho la falsa devota al ver el marido la navaja cerca de su garganta creyendo que era verdad que iba a degollarle se la quitó a su mujer y la degolló él a los gritos vinieron los padres y hermanos de ella que al ver degollada a la que nadie había puesto nunca ninguna tacha se dirigieron todos contra él y le mataron llenos de ira entonces vinieron los parientes del marido que mataron a los que habían vengado a la mujer y de tal manera se revolvió el pueblo que aquel día murieron la mayoría de sus habitantes todo esto vino por las falsas palabras de la mala mujer pero como Dios no quiere que el malvado quede sin castigo ni que la maldad permanezca encubierta hizo que se supiera que todo aquello había venido por la falsa devota a la que condenaron a muy cruel muerte vos señor conde Lucanor si queréis saber cuál es el hombre más dañino del mundo y el que puede hacer más mal a las gentes podéis estar seguro que es el que se finge cristiano y persona leal pero anda con torcida intención sembrando mentiras por desavenir a unas gentes con otras os aconsejo que os guardéis mucho de los que simulan ser muy devotos ya que la mayoría de ellos están llenos de trampas y engaños para poderlos bien conocer recordad lo que de ellos dice el evangelio que quiere decir por sus obras los conoceréis la verdad es que no hay nadie en el mundo que pueda ocultar lo que lleva dentro pues aunque lo oculte algún tiempo al fin siempre sale el conde vio que era verdad lo que Patronio le decía se propuso hacerlo y le pidió a Dios que le guardara a él y a sus amigos de gente así comprendiendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así juzgar por las obras no por la apariencia en esto consiste del vivir la ciencia cuento 43 lo que le sucedió al mal con el bien y al cuerdo con el loco el conde Lucanor hablaba una vez con Patronio su consejero de este modo Patronio a mí me sucede que tengo dos vecinos el uno es persona a quien quiero mucho y debo querer pues hay entre los dos muchos motivos de agradecimiento pero que a veces me hace algunas cosas que me perjudican el otro no es persona con quien yo tenga estrecha amistad ni deba querer este también me hace algunas cosas que no me agradan por vuestro buen entendimiento os ruego me digáis el modo de portarme con ellos dos señor conde Lucanor respondió Patronio esto que me preguntáis no es una cosa sino que son dos y muy distintas la una de la otra para que en esto podáis hacer lo que más os conviene me gustaría que supierais lo que sucedió al mal con el bien y lo que le pasó a un cuerdo con un loco el conde le rogó que se lo contara señor conde dijo Patronio como estas son dos historias distintas primero os contaré lo que le sucedió al mal con el bien y luego lo que le pasó a un cuerdo con un loco el bien y el mal resolvieron vivir juntos el mal que es muy inquieto y siempre anda con nuevos proyectos le dijo al bien que debían procurarse algún ganado para mantenerse agradó ello al bien y convinieron en criar ovejas cuando parieron estas le dijo el mal que era mejor que cada uno eligiera la parte del esquilmo que quería para sí el bien como es tan mirado no quiso elegir sino que dijo al mal que escogiera primero el mal como es malo y aprovechado no se hizo de rogar y le propuso al bien que se quedara con los corderitos que él tomaría la leche y lana de las ovejas el bien dijo que le parecía bien este reparto después de esto el mal le propuso al bien que criaran cerdos el bien asintió cuando las puercas parieron le dijo el mal que pues la otra vez se había quedado con los corderitos y él con la leche y lana de las ovejas lo justo sería que el bien se quedara ahora con la leche y lana de las puercas y que él tomara los lechoncitos así lo hicieron después dijo el mal que debían cultivar algunas hortalizas y sembraron nabos cuando nacieron dijo el mal al bien que él no sabía lo que había debajo de tierra ya que no se veía pero para que no hubiera engaño que cogiera el bien las hojas de los nabos que si se veían que él se conformaba con lo que hubiera bajo tierra el bien aceptó luego sembraron coles al nacer estas le dijo el mal que pues antes se había quedado con lo que se veía de los nabos lo justo era que ahora se hiciera lo contrario con las coles y que cogiera lo que estaba bajo tierra el bien lo cogió poco tiempo después dijo el mal al bien que deberían buscar una mujer para que lo sirviera al bien le pareció esta una idea muy buena cuando la hallaron propuso el mal que de la cintura para arriba fuera del bien y que él se quedara con la otra mitad como el bien aceptó la parte del bien hacía lo necesario para los dos mientras que la del mal estaba casada con él y tenía que dormir con su marido la mujer quedó embarazada y dio a luz un niño al quererle su madre dar de mamar el bien lo prohibió diciendo que la leche estaba en su parte y no daba permiso viniendo el mal muy contento a ver a su hijo halló que la madre estaba llorando preguntada la causa le contestó que porque su hijo no podía mamar extrañado el mal le refirió la madre que el bien no se lo permitía porque el pecho estaba en su parte cuando el mal lo oyó se fue al bien y riendo y como en broma le pidió que dejara mamar a su hijo el bien respondió que la leche estaba en su parte y que no le dejaba el mal muy afligido comenzó a rogarle al ver el bien su aflicción le dijo amigo no penséis que yo no me daba cuenta de la diferencia entre aquellas partes que me adjudicabais y las que tomabais siempre para vos yo jamás os pedí nada de lo vuestro sino que como pude me arreglé con lo mío sin ayuda vuestra si ahora Dios os ha traído a una situación en que necesitáis de lo mío no os sorprendáis de que no os lo dé sino acordaos de lo que me habéis hecho y sufridlo a cambio de aquello cuando el mal oyendo esta verdad tan amarga comprendió que su hijo tenía que morir se afligió aún más y le pidió al bien que por amor de Dios se compadeciera de aquella criatura olvidando sus maldades ya que prometía hacer en adelante lo que él quisiera al oír esto el bien le pareció que Dios le había favorecido mucho haciendo que el hijo del mal sólo pudiera salvar su vida por bondad suya y quiso que esto sirviera para corregirle por lo que le dijo que si quería que permitiera que la mujer diera el pecho a su hijo tenía que salir por las calles con el niño en brazos diciendo de forma que lo oyeran todos amigos sabed que por medio del bien vence el bien al mal esto agradó mucho al mal que pensó que había comprado muy barato la vida del niño el bien a su vez pensó que sería muy buen correctivo de este modo supo todo el mundo que el bien vence al mal por medio del bien al hombre cuerdo le pasó con el loco algo muy distinto la cosa fue así un hombre honrado era dueño de un baño el loco venía a las gentes que se estaban bañando y les daba tantos golpes con los cubos con piedras y palos o con lo que hallaba a mano que ya nadie se atrevía a ir allí con lo que el hombre honrado perdió su ganancia cuando este vio lo que le sucedía madrugó un día y se metió en el baño antes que viniera el loco se desnudó y cogió un cubo de agua muy caliente y un mazo muy grande de madera al llegar el loco al baño para pegar a los que se bañaban como solía hacer el hombre honrado que le esperaba desnudo se dirigió a él con mucha furia le echó el cubo de agua caliente por la cabeza y le dio tantos golpes con el mazo en ella y en el resto del cuerpo que el loco se tuvo por muerto y creyó que el otro también había perdido la razón salió gritando mucho y topó con un hombre que le preguntó por qué venía dando tantas voces y quejándose tanto el loco le dijo amigo tened cuidado que hay otro loco dentro del baño vos señor conde lucanor gobernaos así con vuestros dos vecinos a ese con quien tenéis tanta amistad que no creéis que pueda romperse en toda la vida hacedle siempre buenas obras y aunque os cause a veces algún perjuicio alojadle cuando venga a veros y ayudadle en sus necesidades pero dándole siempre a entender que lo hacéis por amistad y cariño y no por gratitud al otro con quien no tenéis tanta amistad no le sufréis nada mas hacedle comprender que por vengar cualquier daño que de él recibáis lo aventuraréis todo ya que el mal amigo conserva la amistad mucho más por miedo que por otra cosa el conde tuvo este consejo por bueno obró según él y le fue muy bien como don Juan viera que estos cuentos eran muy buenos los hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así el bien vence al mal por medio del bien aguantar al malo qué ventaja es cuento 44 lo que sucedió a don Pedro Núñez el leal a don Ruy Gómez ceballos y a don Gutiérrez Ruiz de Blanquillo con el conde don Rodrigo el franco otra vez hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio durante una guerra en que mi patrimonio estuvo en peligro me sucedió que en la mayor necesidad unos vasallos míos de los que yo había criado en mi casa y de los que más tenían que agradecerme me abandonaron y se pasaron a mis enemigos y aún se señalaron por el daño que a mí me causaron tales cosas hicieron que formé mucha peor opinión de los hombres que la que antes tenía por el entendimiento que Dios os ha dado os ruego me digáis lo que vos creéis que debo pensar de ellos señor conde respondió Patronio si los que se portaron tan mal con vos fueran como don Pedro Núñez el leal don Rui Gómez Ceballos y don Gutiérrez Ruiz de Blanquillo o hubieran sabido lo que sucedió a estos tres caballeros no hubieran hecho la maldad que hicieron el conde preguntó qué les había pasado señor conde dijo Patronio el conde don Rodrigo el Franco se casó con una señora hija de don Gil García de Zagra mujer muy honrada a la que levantó un falso testimonio ella lamentándose le pidió a Dios que hiciera un milagro de modo que si era culpable su culpa quedara patente y si no lo era quedara patente la de su marido apenas hubo concluido su oración Dios hizo que al conde su marido le viniera lepra entonces ella le abandonó poco tiempo después mandó sus emisarios el rey de Navarra a la honrada mujer se casó con ella y fue reina el conde viendo que no podía curarse la lepra resolvió irse en romería a tierra santa a morir allí aunque era muy rico y tenía muchos vasallos sólo fueron con él los tres caballeros que he mencionado estuvieron allí tanto tiempo que se les acabó el dinero que llevaban y quedaron tan pobres que no tenían que dar de comer al conde su señor empujados por la necesidad resolvieron trabajar como jornaleros cada día dos quedándose el otro a cuidar al conde con lo que ganaban podían vivir todos todas las noches bañaban al conde y le limpiaban las llagas que la lepra le producía sucedió que una noche lavándole los pies y las piernas tuvieron necesidad de escupir y lo hicieron al ver el conde que todos escupían creyó que era por asco y empezó a llorar y a lamentarse de ello para que viera el conde que no tenían asco de su enfermedad cogieron la jofaina en que estaba el agua con el pus y las costras que de las llagas se le desprendían y bebieron de ella mucha cantidad viviendo con el conde su señor de este modo le acompañaron hasta que murió pensando que sería una deshonra volver a Castilla sin su señor vivo o muerto no quisieron dejar su cadáver algunas personas les aconsejaron que lo hicieran cocer y llevaron los huesos pero ellos respondían que no estaban dispuestos a consentir que nadie tocara a su señor ni muerto ni vivo por lo cual lo enterraron hasta que quedó la carne deshecha y metiendo los huesos en una arqueta la traían sobre los hombros así venían pidiendo limosna y trayendo a cuestas los restos del conde con una información que mandaron hacer de lo sucedido en tierra santa con mucha pobreza pero felizmente llegaron al languedoc donde al entrar en una ciudad encontraron a muchas gentes que iban a quemar a una señora muy principal acusada de adulterio por el hermano de su marido decían que si ningún caballero peleaba por ella tendrían que quemarla hasta ahora la dama no había hallado quien la defendiera cuando don pedro núñez el leal y buen caballero vio que por falta de uno iban a matar a aquella señora dijo a sus compañeros que si supiera que era inocente pelearía por ella fuese entonces para la mujer y le preguntó la verdad del hecho ella le dijo que no había cometido el delito de que era acusada pero que había tenido deseos de hacerlo aunque don pedro núñez comprendió que pues ella había pecado con la voluntad no podría por menos de venir algún daño al que la defendiera como ya lo había comenzado y efectivamente ella no había hecho lo que le imputaban dijo que la defendería los acusadores al oírle quisieron recusarle por no ser caballero pero al mostrar él la información que traían tuvieron que aceptarle como campeón los parientes de la señora le proporcionaron caballo y armas antes de entrar en el campo les dijo él que esperaba con ayuda de Dios quedar con honra y salvarla a ella pero que por haber ella deseado hacer el pecado de que la acusaban estaba seguro de que le vendría a él algún daño puestos en el campo Dios ayudó a don pedro núñez a vencer al contrario y salvar a la dama pero perdió un ojo así se cumplió lo que don pedro núñez había anunciado la señora y sus parientes le dieron a don pedro núñez tanto dinero que en adelante pudieron traer los huesos del conde su señor con más comodidad cuando llegó a conocimiento del rey de Castilla cómo venían aquellos tres bienaventurados caballeros con los restos del conde su señor y cómo habían hecho su viaje tan felizmente se alegró mucho y agradeció a Dios que tales hombres fueran de su reino mandó les decir que llegaran a pie y con la misma ropa que sacaron de tierra santa el día que llegaron a la frontera castellana los salió a recibir a pie cinco leguas más allá de la raya y les hizo tanta merced que todavía sus descendientes viven de lo que el rey entonces les dio el rey todos los que estaban con él por honra al conde y sobre todo a los tres caballeros fueron acompañando los huesos a Osma donde los enterraron después de lo cual se fueron los caballeros a sus casas el día que Ruy González llegó a la suya cuando se sentó a la mesa con su mujer al ver esta la carne alzó los ojos al cielo y dijo señor bendito seas por haberme dejado ver este día pues bien sabes tú que desde el momento que don Ruy González se partió de aquí no he comido carne ni bebido vino don Ruy González lo sintió mucho y le preguntó por qué lo había hecho ella le respondió que recordara que al irse con el conde le había dicho que no volvería sin él y le había recomendado mucho que viviese honradamente ya que nunca le faltaría en su casa pan ni agua y como él dijo esto no tenía ella por qué salir de lo que había dispuesto ni comer o beber más que pan y agua del mismo modo cuando don Pedro Núñez llegó a su casa al quedarse solo con su mujer y con sus parientes todos se empezaron a reír de contentos que estaban creyendo don Pedro Núñez que se reían de él por haber perdido un ojo se cubrió la cabeza con el manto y se echó en la cama al verle tan triste su buena esposa se disgustó mucho y le apretó tanto que al cabo le dijo que estaba triste porque se burlaban de él por ser tuerto entonces su mujer se clavó una aguja en un ojo y se lo quebró diciéndole a su marido que de este modo cuando se riera no pensaría que lo hacía por burlarse así Dios premió a estos caballeros por el bien que hicieron estoy convencido de que si los que se portaron tan mal con vos hubieran sido como estos o hubieran sabido cuánto bien les vino por su lealtad al conde su señor se hubieran conducido de otra manera pero vos señor conde no debéis dejar de hacer bien porque algunos os hagan mal pues estos se perjudican a sí mismos mucho más que a vos pensad que si algunos se portaron mal muchos otros se portaron bien y que más os benefició el servicio de los buenos que os perjudicó el daño de los malos no esperéis que todos aquellos a los que protejáis os lo retribuyan sino que más bien sucederá que uno de ellos os servirá de modo que tengáis por bien empleado el bien que hayáis hecho a todos los demás el conde el conde vio que este era un consejo realmente bueno como a don Juan le pareció también esta historia muy buena la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así el bien que hagas nunca será perdido aunque algunos se porten mal contigo cuento 45 lo que sucedió al que se hizo amigo y vasallo del demonio una vez el conde lucanor hablaba con patronio su consejero y díjole así patronio un hombre me dice que sabe por medio de agüeros y brujerías lo que ha de pasar y que si yo quisiera me podré aprovechar de su ciencia en beneficio mío pero yo temo caer en pecado por la confianza que tengo en vos os ruego me digáis lo que os parezca que deba hacer señor conde dijo patronio para que hagáis lo más conveniente me gustaría que supierais lo que le pasó con el demonio a un hombre el conde le pidió que se lo contara señor conde dijo patronio un hombre que había sido muy rico se quedó tan pobre que no tenía que comer como no hay en el mundo mayor desgracia que el infortunio para el que siempre ha sido dichoso aquel hombre que de tanta prosperidad había venido a tanta desventura estaba muy triste un día que iba solo por un monte muy afligido y muy preocupado se encontró con el demonio como éste sabe todo lo que ha pasado sabía por qué aquel hombre estaba triste a pesar de ello le preguntó le preguntó la causa de su tristeza él le contestó que para qué iba a decírselo ya que no podía ponerle remedio replicóle el demonio que si él quería obedecerle le remediaría y que para que viera que lo podía hacer le diría en qué venía pensando y por qué estaba triste entonces le contó su propia historia y le dijo el motivo de su tristeza como que muy bien lo sabía díjole también que si quisiera hacer lo que él le dijese le sacaría de miseria y le haría más rico que nunca había sido ninguno de su linaje pues era el demonio y lo podía hacer cuando el hombre le oyó decir que era el demonio tuvo mucho miedo pero por la aflicción y penuria en que se encontraba le respondió que si le volvía a hacer rico haría lo que quisiese tened presente que el diablo busca el momento más a propósito para engañarnos cuando está el hombre en mucha estrechez o mucho abatimiento o muy acuciado por el temor o el deseo de algo consigue de él todo lo que quiere por eso buscó el modo de engañar a este hombre al verle afligido entonces hicieron un convenio y el hombre se declaró su vasallo hecho esto le dijo el demonio que de allí en adelante fuera a robar pues nunca encontraría puerta ni casa tan bien cerrada que él no se la abriera y que si por casualidad se viesen en algún peligro o le llevaran a la cárcel no tenía más que llamarle diciendo socorredme don Martín para que él viniera inmediatamente a librarle de aquel peligro después de lo cual se separaron el hombre se dirigió cuando vino la noche a casa de un mercader pues los que quieren hacer mal aborrecen la luz al llegar a la puerta se le abrió el demonio que hizo lo mismo con las arcas de modo que pudo coger una gran cantidad de dinero al día siguiente hizo un robo muy grande y después otro hasta que fue tan rico que ya no se acordaba de la miseria que había pasado el desgraciado no satisfecho con haber salido de pobreza siguió robando tanto robó que acabó por ser preso en cuanto le prendieron llamó a don Martín don Martín llegó muy deprisa y le libró enseguida al ver el hombre que don Martín cumplía su palabra volvió a robar y tanto robó que llegó a ser muy rico en uno de estos robos fue otra vez preso y llamó a don Martín que no vino tan deprisa como él quisiera los jueces del lugar donde había robado habían ya empezado a hacer sus pesquisas cuando llegó don Martín el hombre le dijo ah don Martín cuánto miedo he pasado ¿por qué no habéis venido antes? contestóle don Martín que estaba ocupado con un asunto muy urgente y que por eso se había retrasado inmediatamente le sacó de la cárcel el hombre volvió a robar al cabo de muchos robos fue de nuevo preso y hecha por los jueces la indagación fue condenado dada la sentencia vino don Martín y le puso en la calle viendo que don Martín siempre le libraba siguió robando otra vez fue preso y llamó a don Martín pero este no vino hasta que ya había sido condenado a muerte recurrió don Martín en la alzada al rey y de este modo volvió a libertarle siguió robando fue otra vez preso y llamó a don Martín pero cuando vino estaba el hombre al pie de la horca al verle le dijo ay don Martín que esto no era broma no sabéis el miedo que he pasado don Martín le dijo que le traía quinientos maravedíes en una escarcela que se los diese al juez y que de esta manera quedaría libre el juez había dado ya la orden de que le ahorcasen y estaban buscando cuerda para ello mientras la buscaban llegó el hombre al juez y le dio la escarcela creyendo el juez que le había dado mucho dinero dijo a las gentes que estaban allí amigos quien vio nunca que no hubiera soga para ahorcar a un hombre yo creo que este es inocente y que como Dios no quiere que muera falta la soga esperemos hasta mañana y veámoslo con más detención que si es culpable tiempo nos queda para hacer justicia esto decía el juez para librarle por el dinero que creía le había dado pero cuando se apartó y miró la escarcela en lugar de dinero halló dentro una soga inmediatamente le mandó a ahorcar echándole el verdugo el dogal al cuello le pidió a don Martín que le socorriera replicó don Martín que él siempre ayudaba a sus amigos hasta ponerlos en un trance así de este modo perdió aquel hombre la vida y el alma por creer y fiarse del demonio podéis estar cierto que nunca nadie se fió de él que no terminara de mala manera fijaos en todos los que creen en agüeros o echan suertes en los adivinos en los que hacen círculos o encantamientos o cualquier otra cosa de estas y veréis que siempre acaban mal si no me creéis acordaos de Alvar Núñez y de Garcilaso que tanto confiaron en agüeros y brujerías y de cuál fue su fin vos señor conde si queréis vivir bien y salvar el alma confiad mucho en Dios poned en él toda vuestra esperanza y esforzaos cuanto pudierais por conseguir lo que os convenga que Dios os ayudará pero no creáis ni os fiéis de abuelos ni tentéis a Dios que este es uno de los pecados que a Dios más ofenden y con los que el hombre más se aparta de él el conde tuvo por muy bueno este consejo que Patronio le daba obró según él y le fue muy bien como don Juan viera que este cuento era muy bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así el que en Dios no pone su confianza tendrá muy mala suerte sufrirá malandanzas cuento cuarenta y seis lo que sucedió a un filósofo que por casualidad entró en una calle donde vivían malas mujeres una vez hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero dijo lo siguiente Patronio vos sabéis que una de las cosas que más debe uno esforzarse por adquirir y por conservar intacta y limpia es la buena fama como sé que en esto y en las demás cosas nadie me puede aconsejar mejor que vos os ruego me digáis de qué manera puedo acrecentar mi fama y evitar que se le puedan poner lunares señor conde respondió Patronio mucho me agrada lo que me decís para poder hacerlo me gustaría que supierais lo que sucedió a un gran filósofo que era muy viejo el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde dijo Patronio un gran filósofo vivía en una ciudad del reino de Marruecos este filósofo padecía una enfermedad por la cual no podía obrar sino muy despacio y con mucho dolor por ello le tenían mandado a los médicos que cada vez que le vinieran ganas lo tratara de hacer enseguida y no lo retrasara porque cuanto más las heces se quemaran más se secarían y endurecerían de modo que le sería aún más doloroso y perjudicial para la salud lo hacía él así y le iba muy bien sucedió que un día yendo por una calle en que tenía muchos discípulos le vinieron ganas de evacuar para hacer lo que los médicos le habían mandado se entró en una calleja dio la casualidad que era la calleja en que vivían las mujeres públicas que trafican deshonestamente con su cuerpo con daño de sus almas y mucha ignominia el filósofo ignoraba esto por el carácter de su enfermedad que le obligó a detenerse bastante tiempo y por el aspecto que tenía al salir de la calleja cuya mala fama no sospechaba todo el mundo pensó que había ido a hacer algo muy impropio de su edad y del género de vida que hasta entonces llevaba como cuando una persona respetable hace alguna cosa digna de censura y que le desprestigia parece peor por pequeña que sea y da más que hablar que si se tratara del que vive relajadamente y acostumbra hacer cosas peores la gente habló mucho y criticó mucho al anciano filósofo por haber ido a un sitio tan perjudicial para su alma su cuerpo y su fama cuando el sabio llegó a su casa vinieron a él sus discípulos y le dijeron con mucho dolor que qué desgracia o pecado era aquel por el que se había desprestigiado a sí mismo los había desprestigiado a ellos y había perdido aquella fama que con tanto esfuerzo había ganado y que tal limpia había conservado al oír esto el maestro se asombró mucho y les preguntó qué había hecho él o de qué le culpaban ellos le replicaron que era inútil negarlo cuando por desgracia no había nadie en la ciudad que no hablara del mal ejemplo que él había dado al entrar en la calle de las malas mujeres oyendo esto el filósofo se disgustó mucho pero les rogó que no se lamentaran y les prometió que a los ocho días les contestaría se metió enseguida en su estudio y escribió un libro pequeño pero muy útil y provechoso entre otras cosas buenas que tiene habla de la buena y la mala aventura y dirigiéndose a sus discípulos les dice así hijos con la buena y la mala aventura sucede que a veces se la busca y se la halla pero otras veces se la encuentra sin buscarla la buscada y hallada es cuando un hombre hace una buena acción y en consecuencia le sucede algo bueno o cuando por haber hecho una mala acción le sucede alguna cosa mala esta es la aventura hallada y buscada ya que él hace porque le venga aquel bien o mal la hallada y no buscada es cuando a un hombre sin hacer nada para ello le sucede alguna cosa buena como si uno que va por el campo encuentra mucho dinero o cualquier otra cosa de gran valor también cuando a un hombre que no haya hecho nada por merecerlo le viene un daño o desgracia como por ejemplo si a uno que fuera por la calle le descalabrara la piedra tirada por otro a un pájaro esto es hallado pero no buscado pues él nunca hizo nada porque le debiera venir aquella desventura para que haya buena o mala aventura buscada y hallada hace falta que el hombre se ayude obrando bien para lograr la buena o que haga mal para ser castigado y que además de esto Dios le dé galardón según lo que hubiera hecho del mismo modo para que la aventura sea hallada y no buscada es necesario en primer lugar que tengamos cuidado de no hacer ninguna cosa mala o sospechosa de que nos pueda venir alguna desgracia o sencillamente mala fama y en segundo lugar que roguemos a Dios que pues él evita todo aquello que puede ser origen de desventuras o de mala fama nos guarde y ayude para que no tengamos ningún tropiezo como el que tuve yo el otro día que entré en una calleja a hacer lo que no podía ser excusado y aunque era cosa inocente y de la que no podía venirme daño alguno por vivir en esa calleja las malas mujeres quedé infamado sin culpa alguna vos señor conde Lucanor si queréis conservar y aumentar vuestra fama tenéis que hacer tres cosas la primera muy buenas obras que agranden a Dios y logrado eso que en lo que se pueda agraden a los hombres aunque siempre guardando el respeto debido a vuestra dignidad y condición social y estando persuadido de que por buena fama que tengáis podéis perderla si dejáis de hacer buenas obras o las hacéis malas pues muchos hombres que empezaron obrando bien perdieron al torcerse la buena fama y quedaron con mala la segunda cosa es rogar a Dios que os ayude a hacer lo que aumente vuestra buena fama y que os aleje de lo que pueda contribuir a que la perdáis la tercera cosa es que ni de palabra ni de obra ni de cerca ni de lejos hagáis nunca nada de que las gentes puedan tener dudas o sospechas perjudiciales para vuestra fama pues muchas veces se hacen buenas obras que por alguna circunstancia no parecen tan buenas y que dañan tanto en la opinión y lengua de las gentes como si la obra hubiera sido mala tened presente que a la fama tanto beneficia o tanto perjudica lo que las gentes afirmen o crean como lo que las cosas sean en realidad por el contrario para Dios y el alma lo único que aprovecha o daña es la obra que hagamos y la intención con que haya sido hecha el conde tuvo esta por buena doctrina y le pidió a Dios que le ayudara a hacer obras que salvaran su alma y aumentaran su fama honra y dignidad como don Juan vio que esta historia era buena la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así haz siempre bien y evita la ocasión de que duden de tu buena condición cuento 47 lo que sucedió a un moro con una hermana suya que decía que era muy medrosa un día hablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio sabed que yo tengo un hermano de padre y madre que es mayor que yo y a quien por serlo obedezco y respeto tiene fama de ser inteligente y muy buen cristiano pero Dios ha hecho que yo sea más rico y poderoso que él y aunque no lo dice estoy seguro que me tiene envidia cada vez que yo necesito su ayuda o que haga algo por mí dice que no lo hace porque sería pecado y hasta me reprocha que se lo pida por el contrario cuando él necesita mi ayuda me dice que aunque todo el mundo se pierda debo aventurar mi vida y mis bienes por ayudarle como esto ya ha pasado varias veces os ruego que me aconsejéis lo que os parezca que deba hacer señor conde respondió Patronio a mí me parece que el comportamiento de vuestro hermano le hace digno de que se le diga lo que dijo un moro a su hermana el conde le preguntó qué le había dicho el moro señor conde Lucanor dijo Patronio un moro tenía una hermana que era tan delicada que por todo lo que veía o le hacían daba a entender que le entraba miedo y que se asustaba hasta el punto de que cuando bebía agua en unos jarros que usan los moros en los que al beber uno suena el agua con este ruido decía que le entraba tanto miedo que iba a desmayarse el moro su hermano era muy buen muchacho pero era muy pobre y como la pobreza obliga a hacer lo que uno no querría se ganaba la vida de una manera muy poco honesta cuando moría alguien iba de noche al cementerio y le quitaba la mortaja y todo lo demás que llevara puesto de esta manera mantenía a su hermana que sabía esto sucedió que un día enterraron a un hombre muy rico envuelto en magníficas telas y con algunas cosas de mucho valor al saberlo la mora le dijo a su hermano que ella quería acompañarle aquella noche al cementerio para ayudarle a traer lo que el hombre llevara cuando vino la noche fueron a la tumba el mancebo y su hermana y una vez abierta vieron que no podían quitarle aquellos ricos vestidos más que cortándolos o rompiéndole la cerviz al difunto puesta a elegir la mora entre romper el pescuezo al muerto o romper la ropa con lo que ésta perdería mucho de su valor cogió sin duelo ni compasión la cabeza del difunto y la descoyuntó hecho esto le quitó las ropas cogieron todo lo que tenía el muerto y se fueron de allí al día siguiente al sentarse a la mesa comenzar a beber y sonar el jarro mostró la mora que iba a desmayarse del miedo que le daba el ruido que hacía cuando su hermano lo vio y se acordó del valor y de la decisión con que había descoyuntado la cabeza del muerto le dijo en árabe oh hermana te asustas del glú glú pero no te asustas al romper el cuello esto se ha convertido en un proverbio que usan los moros vos señor conde Lucanor comprended que si vuestro hermano mayor se excusa de hacer lo que a vos os conviene diciendo que sería un gran pecado aunque no lo sea tanto como él dice y por el contrario cree que vos debéis hacer todo lo que os pida aunque sea mayor pecado y os perjudique esto es lo mismo que hacía la mora que se asustaba del ruido del agua pero no temía descoyuntar la cerviz del difunto pues lo justo es que le retribuyáis decidle buenas palabras cuando os pida ayuda estad muy amable con él y haced en lo que no os dañe lo que le convenga en lo que os perjudique disculpaos siempre de la manera más cortés que podáis pero no lo hagáis de ninguna manera el conde tuvo este por muy buen consejo obró según él y le fue muy bien viendo don Juan que esta historia era buena la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así si uno no quiere lo que te conviene hacer por él no te expongas lo tuyo a perder cuento 48 lo que sucedió a uno que probaba a sus amigos otra vez hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero dijo lo siguiente Patronio yo tengo muchos amigos que me dicen que por miedo de perder la vida o la hacienda no dejarán de hacer lo que me convenga y que por nada en el mundo pondrían en peligro nuestra amistad por vuestro buen entendimiento os ruego me digáis de qué manera podré saber si estos amigos míos harán por mí tanto como dicen señor conde Lucanor respondió Patronio el buen amigo es lo mejor del mundo pero podéis estar persuadido de que cuando llega un momento de necesidad se hallan siempre menos amigos de los que uno piensa si la necesidad no es grande es difícil saber cuál sería verdadero amigo en un caso apretado para que podáis saber qué amigos son los verdaderos me gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre honrado con un hijo suyo y que blasonaba de muchos amigos el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde Lucanor dijo Patronio un hombre tenía un hijo y entre otros consejos que le daba le decía siempre que se esforzara por tener muchos y buenos amigos el hijo así lo hizo y empezó a cultivar y a obsequiar a muchos cuya amistad trataba de ganarse todos aquellos le hacían profesiones de amistad diciéndole que arriesgarían por él si fuera necesario su hacienda y su vida un día estando aquel mancebo con su padre le preguntó este si había seguido su consejo y si había ganado muchos amigos el hijo le contestó que sí tenía muchos pero que sobre todo contaba con diez de que estaba seguro que ni por temor a la misma muerte le abandonarían en un caso apretado cuando el padre lo oyó le replicó que se maravillaba mucho de que en tan poco tiempo hubiera llegado a tener tantos y tan buenos amigos pues él que era muy viejo no había tenido más que un amigo y medio comenzó a porfiar el mancebo afirmando que era verdad lo que le decía al oírle el padre porfiar le pidió que los probara del siguiente modo le hizo matar un cerdo y meterlo en un saco y le dijo que fuera a casa de cada uno de sus amigos y les dijera que llevaba un hombre a quien había muerto y que estaba seguro de que si llegaba oídos de la justicia no podrían por nada del mundo escapar de la muerte él ni ninguno que lo supiera por lo cual le rogaba como amigo suyo que ocultara el cadáver y que viniera a defenderle si era necesario hizo lo el mancebo y se fue a probar a sus amigos como su padre le había mandado cuando llegó a casa de cada uno de ellos y les contó el peligro en que estaba todos le dijeron que en otras cosas le ayudarían pero que en esta en que se aventuraba vida y hacienda no se atrevían y que por amor de Dios evitase que se supiera que había ido en su busca algunos le dijeron que no osaban ayudarle de este modo pero que si le condenaban a muerte pedirían su indulto otros le prometieron que cuando le llevaran a ejecutar le acompañarían que estarían con él hasta el final y que le enterrarían muy solemnemente cuando el mancebo hubo probado a todos sus amigos sin que ninguno resultara fiel se volvió a su padre y le contó lo que le había pasado al oírlo el padre le respondió que más saben los que mucho han vivido que los que no tienen ninguna experiencia entonces le volvió a decir que él no tenía más que amigo y medio y le mandó que los fuera a probar fue el hijo primero a probar al que su padre calificaba de medio amigo llegó a su casa ya oscurecido con el cerdo a cuestas llamó a la puerta y le refirió la desgracia que había tenido y como sus amigos no querían ayudarle acabó pidiéndole que por la amistad que tenía con su padre le ayudara en aquel peligro en que se había puesto el medio amigo del padre le dijo que aunque no tenía con él amistad porque debiera arriesgar tanto que sin embargo en consideración a su padre le encubriría diciendo esto se echó a cuestas el saco con el cerdo que creía ser un hombre lo llevó a la huerta y lo enterró en un cuadro de coles puso de nuevo las coles como estaban y le dijo al mancebo que se fuera tranquilo al volver a su padre le refirió lo que le había pasado con su medio amigo mandóle su padre que el día siguiente cuando estuvieran en consejo empezara a porfiar sobre cualquier asunto con su medio amigo y que en medio de la porfía le dieran el rostro la mayor puñada que pudiese el mancebo hizo lo que su padre le mandó y cuando se la dio le miró el medio amigo de su padre y le dijo en verdad dijo que has hecho muy mal pero te aseguro que ni por esto ni por ninguna otra ofensa mayor descubriré las coles del huerto cuando el mozo contó esto a su padre le mandó que fuese a probar al que consideraba un amigo cabal al llegar el mancebo a su casa y contarle la historia del muerto y su entierro le dijo el amigo de su padre que él le guardaría de muerte y de daño sucedió por casualidad que en aquellos días habían muerto a un hombre en aquella ciudad y no lograban dar con el asesino como algunos habían visto a aquel mozo ir por la noche con el saco a cuestas pensaron que sería él para qué voy a entrar en detalles el mancebo fue juzgado y condenado a muerte el amigo de su padre hizo todo lo posible por salvarle cuando vio que no había otro remedio dijo a los jueces que no quería cargar su muerte sobre la conciencia y que por ello declaraba que el asesino no era aquel mancebo sino un hijo único que él tenía hizo que fueran a interrogar al hijo y que éste se confesara culpable en vista de lo cual fue su hijo ejecutado de este modo escapó de la muerte el mozo a quien sus amigos no querían ayudar ya veis señor conde cómo se prueban los amigos creo que esta historia nos sirve para que aprendamos a conocer a los buenos amigos a los que debemos de probar antes de ponernos en un gran peligro confiando en ellos y para saber qué es lo que podemos esperar en un caso apretado podéis estar persuadido de que aunque hay algunos amigos buenos muchos y quizá los más son sólo amigos de la prosperidad y sólo podemos contar con ellos mientras la tengamos también esta historia puede interpretarse espiritualmente del siguiente modo todos los hombres creen tener amigos pero todos han de probarlos a la hora de la muerte entonces los amigos seglares les dicen que bastante tienen con sus propios problemas los eclesiásticos que no dejarán de pedir a Dios por su alma y la mujer y los hijos que los acompañarán hasta la fosa y que les harán muy solemnes exequias de este modo ven lo que pueden esperar de los que consideran amigos suyos al no hallar en ellos ayuda alguna contra la muerte de la misma manera que el mancebo del cuento al verse defraudado por todos aquellos a quienes consideraba amigos suyos se volvió a su padre se vuelven a Dios que es padre de todos y Dios les dice que prueben a los santos que son sólo medio amigos y hacen lo así tan grande es la bondad de los santos y sobre todo de la virgen nuestra que nunca cesan de pedir a Dios por los pecadores la virgen María le recuerda el trabajo que tuvo al criarlo y los santos le ponen delante los dolores tormentos y persecuciones que sufrieron por él y con todo ello tratan de encubrir nuestras faltas y por más motivos de queja que tengan con nosotros no nos descubren como el medio amigo de su padre no descubrió al mancebo a pesar de la puñada que éste le dio cuando el pecador se convence de que ninguno de sus amigos o parientes va a ayudarle a evitar la muerte del alma se vuelve a Dios nuestro Señor obrando como padre y verdadero amigo y acordándose del amor que tiene al hombre que es criatura suya hizo como el amigo cabal pues mandó a Jesucristo su hijo a morir sin culpa alguna y limpio de pecado para cubrir con su sangre las culpas y los pecados de los hombres Jesucristo como buen hijo fue obediente a su padre y a pesar de ser Dios verdadero y hombre verdadero quiso recibir y recibió la muerte por redimirnos ahora señor conde considerad cuáles de estos amigos son mejores y más fieles y cuáles debemos procurar ganar al conde agradaron mucho estas razones que tuvo por muy sólidas y bien fundadas viendo don Juan que este cuento era bueno lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así nunca podrá el hombre tan buen amigo hallar como Dios que lo quiso con su sangre comprar cuento 49 lo que sucedió al que dejaron desnudo en una isla al concluir su mandato hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio su consejero díjole así Patronio muchos me dicen que puesto que soy tan rico y poderoso haga por aumentar riqueza y poder que esto en mi caso es lo natural y lo que me conviene como sé que siempre me habéis aconsejado lo mejor y que lo mismo haréis de aquí en adelante os ruego me digáis lo que creáis que yo deba hacer señor conde respondió Patronio este consejo es difícil de dar por dos razones la una porque para bien aconsejaros habré de deciros que hagáis lo contrario de lo que a vos os gustaría hacer la otra porque no me es agradable hablar en contra de lo que aparentemente os beneficia como concurren en este asunto esas dos circunstancias comprenderéis que me gustaría no tener que opinar pero como la lealtad del consejero está precisamente en decir lo que cree que es mejor sin mirar si agrada o desagrada no dejaré yo por nada del mundo de deciros lo que me parece que os conviene más por eso empiezo por afirmar que los que os dicen que acrecentéis riqueza y poder os aconsejan bien desde un punto de vista pero que no creo que este consejo sea bueno ni os convenga a vos para que podáis ver esto más claro me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un hombre al que hicieron señor por un año el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde Lucanor dijo Patronio en un país tenía la costumbre de elegir cada año un señor en aquel año hacían todas las cosas que el señor mandaba al terminar se le quitaban cuanto tenía y le dejaban solo y desnudo en una isla desierta sucedió que una vez eligieron por señor a un hombre más inteligente y precavido que los anteriores como sabía que al acabar el año habían de hacer con él lo que con los otros con mucha antelación mandó hacer en secreto en la isla a que le tenían que llevar una casa muy cómoda y espaciosa en la que puso todo lo necesario para vivir bien construida además en sitio tan oculto que no pudieran saberlo ninguno de los que le habían elegido señor advirtió también a ciertos amigos cuya gratitud se pudo ganar que si por casualidad necesitara algo que no hubiera mandado poner en la casa se lo enviaran de modo que nada le faltara allí al terminar el año quitarle el mando a los de aquel país y dejarle desnudo en la isla en que él se había hecho la casa se fue para ella y vivió muy bien vos señor conde Lucanor si queréis escuchar mi consejo habéis de pensar que pues tendréis que dejar el mundo desnudo y no podréis llevar de él más que las buenas obras conviene hacerlas tales que al salir de éste tengáis en el otro tal morada hecha que podáis vivir cómodamente toda vuestra vida sabed que la vida del alma no se cuenta por años sino que es eterna pues el alma es espiritual y como tal no puede morir ni corromperse sabed también que Dios lleva cuenta de las obras buenas o malas que el hombre hace en este mundo para darle en el otro el galardón que hubiere merecido por todas estas razones os aconsejo que hagáis tales obras en este mundo que cuando tengáis que salir de él halléis buen alojamiento en el otro donde eternamente habéis de vivir y que por la riqueza y aplauso del mundo que son vanos y perecederos no perdáis lo que ha de durar siempre estas buenas obras deben ser hechas sin vanagloria ni ostentación de modo que aunque lleguen a ser conocidas de los demás por no ser este su fin no pierdan su mérito también debéis procurar dejar tales amigos que hagan por vuestra alma lo que vos no podáis hacer en vida haciendo estas cosas no veo inconvenientes sino ventajas en que os esforcéis por aumentar riqueza y poder al conde le pareció esta historia muy buena y le pidió a Dios que le ayudase a orar como Patronio le había aconsejado como don Juan viera que esta historia era muy buena la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así por este mundo perecedero no te expongas a perder el duradero cuento 50 lo que sucedió a Saladino con la mujer de un vasallo suyo hablaba un día el conde Lucanor con Patronio su consejero de este modo Patronio yo sé que sois tan inteligente que ninguna persona de las que ahora viven en este país podrá contestar a lo que le pregunten mejor que vos por eso os ruego que me digáis cuál es la mejor cualidad que puede tener el hombre os lo pregunto porque sé muy bien que para elegirlo mejor y hacerlo debe el hombre reunir muchas cualidades pues viendo lo que debe hacerse y luego no haciéndolo no se aumenta la fama o poder como para obrar bien se necesitan tantas cualidades querría me dijerais cuál de estas es la principal para no incurrir en hierro por falta de ella señor conde Lucanor respondió Patronio vos que sois muy bondadoso me elogiáis mucho y me decís que soy muy inteligente yo temo señor conde que os engañéis podéis estar persuadido de que no hay nada en el mundo en que tan fácilmente nos engañemos como en conocer a los hombres y aquilatar sus entendimientos estas son dos cosas distintas una saber cómo es el hombre otra graduar su inteligencia para saber cómo es el hombre hay que observar las obras que hace para Dios y el mundo pues muchos hay que parece que hacen buenas obras y no son buenas pues su objeto es que las vean las gentes este cultivo de la apariencia les costará caro pues por la vanagloria que dura un día sufrirán eterno castigo otros hacen buenas obras en servicio de Dios y aunque estos eligen la peor parte que nunca les será quitada ni podrán perder ni los unos ni los otros atienden a Dios y al mundo que son las dos cosas a que hay que atender para ello hay que realizar muy buenas obras y tener muy buen entendimiento lo que es tan difícil como meter la mano en el fuego sin quemarse pero con ayuda de Dios y ayudándose el hombre se puede lograr pues ha habido muchos buenos reyes y otros hombres santos que sirviendo a Dios vivieron en el mundo para saber quién es inteligente hay que mirar también muchas cosas pues muchos dicen muy buenas palabras y muy acordadas pero no obran tan bien como les convenía otros se gobiernan muy bien pero no saben no pueden o no quieren decir tres palabras a derechas otros hablan muy bien y se desenvuelven con habilidad pero como son de torcida intención perjudican a otros de estos dice la sagrada escritura que son como un loco con espada en la mano o como un mal príncipe muy poderoso pero para que vos y todos los demás podáis conocer cuál es bueno ante Dios y los hombres y cuál tiene recta intención y podáis escogerle conviene que os acostumbréis a no juzgar a nadie sino por las obras que hubiera hecho durante mucho tiempo así como por el aumento o disminución de su hacienda pues estas dos cosas se puede ver todas estas razones os he dicho porque vos me elogiáis mucho y me decís que soy muy inteligente y estoy convencido de que si atendierais a todas estas cosas no me elogiaríais tanto a la pregunta de cuál es la mejor cualidad que puede tener el hombre os diré que para saber esto os convendría mucho que os contara lo que sucedió a Saladino con una mujer esposa de un vasallo suyo el conde le preguntó qué le había sucedido señor conde Lucanor dijo Patronio Saladino era sultán en tierras de oriente como siempre llevaba mucho acompañamiento y no podían todos alojarse juntos fue una vez a morar a casa de un caballero cuando el caballero vio a su señor que era tan poderoso en su casa le atendió y se esmeró en servirle todo lo que pudo lo mismo hicieron su mujer y sus hijos el demonio que trabaja para que el hombre haga lo peor hizo que Saladino olvidara todo lo que debía a sí mismo y a su vasallo y que se enamorara de la mujer de éste con tanta violencia que llegó a aconsejarse con un valido sobre la manera de lograr sus deseos pidámosle todos a Dios que guarde al señor que tengamos de malos deseos pues si él quiere una cosa nunca faltará quien le ayude a poner en práctica un mal pensamiento como sucedió a Saladino que enseguida encontró quien le aconsejara el modo de hacer lo que quería aquel mal consejero le dijo al sultán que llamase a su marido y que le diera un cargo muy importante en que tuviese mucha gente bajo sus órdenes y que al cabo de varios días y que al cabo de varios días le mandase a un sitio muy alejado mientras el caballero estuviese ausente podría él muy fácilmente cumplir sus deseos este plan satisfizo al sultán cuando el caballero había ya partido en su servicio pensando que tenía mucha suerte en ser tan amigo de su señor se fue Saladino a posar a su casa al saber la mujer que el sultán venía le salió a recibir muy bien y le hizo mucho agasajo así como los demás miembros de su familia después de comer el sultán se retiró a su cámara y mandó por ella creyendo que la llamaba para otra cosa la honrada mujer se apresuró a ir Saladino le dijo que la amaba mucho cuando ella oyó esto aunque comprendió muy bien lo que decía fingió no entenderle y le respondió que se lo agradecía y que rogaba a Dios que le amparase pues bien sabía Dios que le deseaba muy larga vida y que siempre pedía por él como estaba obligada por ser su señor y sobre todo por las mercedes que le hacía a su marido y a ella el sultán replicó que fuera de esto la amaba más que a ninguna mujer del mundo ella seguía dándole las gracias como si no comprendiese la intención de él para que os voy a contar todos los detalles Saladino acabó por decirle lo que pretendía de ella la buena esposa como era mujer muy honrada y muy inteligente le respondió así señor aunque yo soy muy poca cosa sé bien que el amor no está en poder del hombre sino el hombre en poder del amor sé también bien que si vos decís que me queréis mucho puede ser verdad pero puede no serlo ya que cuando a los hombres y sobre todo a los grandes señores gusta una mujer dicen que harán lo que ella les pida pero después de burlada la estimáis en poco como es natural y queda deshonrada yo señor me temo que lo mismo me suceda a mí Saladino le respondió haciéndole grandes promesas para el futuro al oír esto la honrada mujer le contestó que si él prometía que antes de forzarla haría lo que le pidiera ella a su vez le aseguraba que estaría dispuesta cumplido esto a lo que él mandase Saladino le dijo que temía le pidiera que no le hablara más de aquel asunto replicóle ella que no pensaba pedirle esto ni ninguna otra cosa que él no pudiera fácilmente hacer el sultán entonces le prometió que haría lo que ella quisiera la mujer le besó la mano y los pies y le dijo que lo único que quería era que le dijera cuál era la mejor cualidad que el hombre podría tener y la que era madre y cimiento de las demás buenas cualidades cuando Saladino oyó esto se puso a pensar y no supo qué responder como le había prometido no forzarla hasta haber hecho lo que le pidiera contestó que quería tiempo para pensarlo díjole ella que volvía a prometerle que en cualquier momento que le contestase haría todo lo que él quisiera así quedó la cosa entre ellos Saladino se fue a sus gentes y como si lo quisiera saber con otro objeto hizo la pregunta a todos sus sabios unos contestaban que la mejor cualidad que el hombre podía tener era la bondad replicaban otros que esto era verdad para la otra vida pero que la bondad era poco para este mundo decían otros sabios que la mejor cualidad era la lealtad contra lo cual se argumentaba que aunque la lealtad es cosa muy buena un hombre puede ser leal y cobarde o avaro o lastivo o de malas costumbres por lo que no bastaba la lealtad y de este modo pasaban revista a todas las cualidades sin ponerse de acuerdo en lo que Saladino les preguntaba al ver el sultán que nadie en su tierra podía decirle lo que él quería tomó a dos juglares para ir por el mundo en su compañía sin llamar la atención y muy en secreto cruzó el mar y se dirigió a la corte del papa que es donde se juntan todos los cristianos haciéndoles a todos la misma pregunta no halló nunca quien la contestara después fue a las cortes del rey de Francia y de los demás reyes sin mejor resultado esto le llevó tanto tiempo que estaba ya arrepentido de aquella empresa la verdad es que si fuera solo por conseguir aquella mujer la hubiera dejado pero le parecía una vergüenza renunciar a saber lo que tanto le preocupaba pues al gran hombre le desdora mucho el dejar por miedo o temor al trabajo que cueste lo que haya emprendido siempre que no sea cosa mala o pecado por eso Saladino no se conformaba con volver a su tierra en la misma ignorancia que al salir de ella sucedió que un día yendo de viaje con sus juglares encontraron a un escudero que venía de cazar y que había muerto un ciervo el escudero se había casado poco tiempo antes su padre que era muy viejo había sido en sus tiempos el mejor caballero de la comarca aunque por su mucha edad había perdido la vista y ya no podía salir de su casa tenía el entendimiento muy robusto y ágil el escudero preguntó a los tres quiénes eran y de dónde venían ellos dijeron que eran juglares al oír esto se alegró mucho y les dijo que venía de caza muy alegre y que para acabarse de alegrar quería que pues tan buenos juglares eran le acompañasen aquella noche le contestaron que iba muy deprisa porque hacía mucho tiempo que habían salido de su país para averiguar una cosa y que como no lo lograban se querían volver por lo cual no podrían detenerse con él esa noche el escudero les fue preguntando hasta que se enteró de qué era lo que investigaban cuando lo supo les dijo que si su padre no podía decírselo no se lo diría nadie en el mundo y les refirió quién era su padre el sultán a quien el escudero creía juglar al oír esto se alegró mucho y resolvió detenerse en su casa al llegar a ella contó el escudero a su padre que venía muy contento porque había tenido suerte en la caza y todavía más por traer consigo a aquellos juglares díjole también lo que estaban tratando de averiguar y le pidió les hiciera el favor de decirles lo que de esto sintiera pues les había dicho que si él no les daba respuesta cumplida no lo haría nadie cuando el anciano caballero oyó esto comprendió que el que hacía esta pregunta no era juglar y le contestó que después de comer le respondería el escudero se lo dijo a Saladino que se alegró mucho aunque se le hacía largo de esperar hasta después de la comida cuando levantaron los manteles y los juglares hubieron hecho ostentación de sus habilidades les dijo el caballero anciano que su hijo le había contado que iban haciendo por todo el mundo una pregunta sin encontrar quien la contestara que le dijeran qué pregunta era esa que él les diría lo que se le alcanzase entonces Saladino que estaba vestido de juglar le dijo que la pregunta era que cuál era la mejor cualidad que el hombre puede tener que es madre y cimiento de todas las demás buenas cualidades cuando esto oyó el caballero anciano comprendió muy bien de qué se trataba también conoció por la voz al sultán en cuya corte él había vivido mucho tiempo y de quien había recibido muchas mercedes contestó le así amigo lo primero que os quiero decir es que nunca hasta ahora entraron en mi casa tales juglares sabed además que yo no puedo olvidar quién sois por el bien que de vos recibí en su día pero de esto no os diré nada hasta hablar con vos en secreto para que nadie sepa lo que vos queráis ocultar en cuanto a la pregunta que me habéis hecho respondo que la mejor cualidad que puede tener el hombre madre y cimiento de las otras virtudes es la vergüenza pues por vergüenza se sufre la muerte que es lo más que se puede decir y por vergüenza deja el hombre de hacer lo que no es honesto por deseos que tenga de hacerlo así vemos que la vergüenza es principio de toda virtud y la desvergüenza de todo vicio cuando Saladino oyó esto comprendió que tenía razón el anciano viendo que ya había hallado la respuesta a lo que preguntaba se alegró mucho y se despidió del caballero y del escudero cuyos huéspedes habían sido antes que se partieran habló con él el padre que le dijo que le conocía y le refirió todas las mercedes que él le había hecho él y su hijo tuvieron las mayores atenciones con Saladino pero de manera que nadie sospechara que era el sultán despedidos de ellos resolvió Saladino volver a su tierra lo más deprisa que pudiera ser al llegar fue recibido con gran alegría por todas sus gentes que celebraron mucho su venida cuando acabaron los regocijos se fue Saladino en busca de la honrada mujer que le había hecho la pregunta al saber ella que el sultán venía le salió a recibir y le atendió muy bien después de haber comido y entrado en su cámara llamó Saladino a la buena esposa cuando vino le dijo el sultán cuánto le había costado ayer la respuesta de la pregunta que le había hecho y que pues la había encontrado y se la podía dar esperaba que ella también cumpliera su promesa contestóle ella que le rogaba que él fuera fiel en todo a la suya y que empezara por responder a la pregunta que si la respuesta era tal que él mismo comprendía no podía ser otra ella muy de grado haría lo pactado entonces le dijo Saladino que estaba de acuerdo y que a la pregunta que ella le había hecho de cuál era la mejor cualidad que el hombre puede tener que es madre y cimiento de las otras virtudes contestaba que era la vergüenza al oír esto la honrada mujer se puso muy alegre y le dijo al sultán señor es evidente que decís la verdad y que me habéis cumplido la promesa ahora os pido que me hagáis el favor de decirme como rey que no debe mentir si creéis que haya en todo el mundo un hombre mejor que vos contestó Saladino que aunque le daba vergüenza decirlo puesto que como rey le tenía que decir la verdad no podía ocultarle que se consideraba superior a todos sus contemporáneos cuando oyó esto la buena esposa se dejó caer a sus plantas y dijo llorando muy amargamente señor vos acabáis de decir dos grandes verdades la una que sois el hombre mejor del mundo la otra que la vergüenza es lo mejor que el hombre puede tener pues sabéis esto y sois el mejor hombre del mundo os ruego que queráis tener lo mejor y que os dé vergüenza lo que me pedís oyendo Saladino tales razones y viendo como aquella mujer por su honradez y buen entendimiento había logrado que él no cometiera una falta tan grave dio gracias a Dios de modo que el amor pecaminoso que antes sentía se trocó en ese amor leal y verdadero que debe tener el buen señor a todos sus pasallos por ello envió por su marido y les hizo a los dos tantas mercedes que sus descendientes fueron muy ricos todo esto sucedió por la honradez de aquella buena esposa que hizo que el sultán averiguara que la vergüenza es la mejor cualidad del hombre y la madre y cimiento de las otras virtudes pues vos señor conde me habéis preguntado lo que a Saladino la honrada mujer os respondo como él a ella que la mejor cualidad que el hombre puede tener es la vergüenza pues la vergüenza le hace valiente liberal fiel cortés y de limpias costumbres es decir le lleva a realizar buenas acciones la mayoría de éstas se hacen más por vergüenza que por deseos de ello también por vergüenza se dejan de poner en práctica muchos malos deseos por tanto tan bueno como es el tener vergüenza resulta feo y peligroso el haberla perdido mucho yerra el que hace algo vergonzoso y cree que como nadie lo sabe no debe tener vergüenza de ello tened presente que no hay cosa que por oculta que esté más pronto o más tarde no se sepa aunque cuando se haga el hecho vergonzoso no nos dé vergüenza el que lo hace debería pensar en la vergüenza que le dará cuando se sepa y si de esto no le da vergüenza debería dársela de sí mismo ya que le consta que el hecho es muy reprobable cuando no pensara en nada de esto debería pensar en que si un muchacho viera lo que está haciendo lo dejaría de hacer por vergüenza y no tiene vergüenza ni miedo de Dios que lo ve todo y lo sabe todo y le dará por ello el castigo que merezca ya señor conde Lucanor he respondido a lo que me preguntasteis con esta os he contestado a 50 preguntas habéis estado tanto tiempo oyéndome que estoy seguro que muchos de los vuestros están fastidiados sobre todo aquellos que no tienen muchas ganas de oír ni de aprender nada de provecho les sucede como a las bestias que van cargadas de oro que sienten el peso que llevan a cuestas pero no se aprovechan de lo que vale del mismo modo a ellos les aburre lo que oyen y no recogen el provecho que pueda tener por lo cual os digo que en parte por eso en parte por el cansancio que me ha producido el contestar a tantas preguntas no quiero responder a las que todavía tengáis que hacerme sino que prefiero poner fin al libro el conde tuvo esta por muy buena historia a lo que dijo Patronio que no quería responder a más preguntas contestó que se procuraría que ello fuera así como don Juan viera que esta historia era muy buena la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así la vergüenza es origen de todos los bienes por vergüenza hace el hombre lo que no quiere cuento 51 lo que sucedió a un rey cristiano que era muy poderoso y muy soberbio otra vez hablando el conde Lucanor con Patronio su consejero dijo le así Patronio muchos afirman que la humildad es una de las cosas con que el hombre se puede hacer más grato a Dios mientras otros sostienen que los humildes son menospreciados por los demás y tenidos por gentes de poco esfuerzo y poco corazón por lo cual la soberbia es muy conveniente y muy provechosa para el gran señor como me consta que nadie sabe lo que debe hacerse mejor que vos os ruego que me aconsejéis cuál de estas dos cosas es más conveniente señor conde Lucanor dijo Patronio para que veáis qué es lo mejor y lo más provechoso os convendría saber lo que sucedió a un rey cristiano que era muy poderoso y muy soberbio el conde le rogó que se lo contara señor conde dijo Patronio en un país cuyo nombre no recuerdo había un rey muy joven rico y poderoso este rey era tan soberbio que una vez oyendo el magnificat o cántico de la virgen nuestra señora cuando llegó al versículo que dice et de posuit potentes de sede et exaltavit humiles que traducido a nuestro romance significa que Dios humilló a los poderosos y exaltó a los humildes le pesó tanto que mandó que en su reino se borrara el versículo y en su lugar se pusiera este otro et exaltavit potentes sin sede et humiles posuit in terra lo que quiere decir que nuestro señor exaltó a los poderosos e hizo caer por tierra a los humildes esto a Dios le desagradó mucho por ser lo contrario de lo que había dicho en esta ocasión la santísima virgen que cuando se vio madre del hijo de Dios que había concebido y que iba a parir sin lesión alguna de su pureza y virginidad y se halló convertida en señora de los cielos y tierra dijo de sí misma loando la humildad sobre todas las demás virtudes lo que significa en buen castellano que porque el señor haya considerado la humildad de su sierva la habrían de llamar bienaventurada todas las gentes y en efecto ninguna mujer antes ni después fue tan bienaventurada como ella que por sus virtudes pero sobre todo por su humildad mereció ser madre de Dios reina de los cielos y de la tierra y señora de los coros angélicos al rey soberbio le sucedió todo muy al revés pues un día quiso ir a la casa de baños y salió de su alcázar muy ufano y con muy lucido acompañamiento pero como tuviera que desnudarse para bañarse y dejar a su ropa fuera de la sala donde se bañaba Dios nuestro señor mandó a un ángel al baño el cual tomando por voluntad de Dios la figura del rey salió del baño se vistió su ropa y se fue a palacio seguido de su gente dejando a la puerta de la sala donde estaba el rey un vestido muy viejo y muy andrajoso propio de un mendigo que pidiera limosna por las calles el rey que quedó en el baño sin darse cuenta de nada de esto llamó cuando fue hora de salir de él a sus servidores y a los cortesanos que le acompañaban pero por mucho que llamó no respondió ninguno porque se habían ido con el ángel creyendo que iban con el rey cuando éste vio que nadie le respondía se enfadó mucho y empezó a jurar que les haría morir en medio del tormento y teniéndose por burlado salió desnudo del baño con la esperanza de que hallaría alguno de sus servidores que le ayudara a vestirse pero cuando llegó al sitio donde esperaba encontrar a su gente y no vio a nadie empezó a mirar por todos los rincones de la casa de baños sin topar con nadie a quien preguntar lo que había pasado andando muy preocupado y sin saber qué hacer vio aquel vestido roto y andrajoso echado en un rincón y pensó ponérselo e irse en secreto para su palacio donde podría vengarse cruelmente de los que le habían hecho esta burla púsolo por obra y cuando llegó al alcázar y vio en la puerta a uno de sus guardias que conocía muy bien y que le había acompañado al baño le llamó y le dijo en voz baja que abriera la puerta y que le metiese enseguida en palacio para que nadie pudiera verle con aquella ropa el guardia que ceñía su espada y que tenía en la mano una pesada maza le preguntó quién era y por qué quería entrar en palacio ah traidor dijo el rey no te basta la burla que me habéis hecho al dejarme en el baño y obligarme a venir vestido de este modo no eres tú fulano y no sabes que yo soy el rey tu señor a quien dejasteis solo en el baño abre la puerta antes de que venga nadie y me reconozca que si no lo haces yo te haré matar tan cruelmente que te arrepientas loco villano qué estás diciendo le replicó el guardia vete ahora mismo y no digas más disparates que si no yo te apalearé como se hace a los locos que el rey mi señor hace ya mucho tiempo que vino del baño con todos nosotros y ha comido y está en la cama y ten cuidado de no hacer aquí más ruido no sea que despierte cuando el rey oyó esto pensó que lo decía por burlarse de él y lleno de ira le arremetió queriéndole coger por los pelos el guardia al verle no le quiso herir con la maza sino que le dio un golpe muy grande con el mango de ella con el que le hizo echar sangre por varias partes el rey al sentirse herido y ver que el guardia tenía espada y maza y que él no tenía nada con que atacar ni con que defenderse temiendo que el otro se hubiera vuelto loco y que si le dijera cualquier otra cosa que le mataría pensó irse a casa de su mayordomo y ocultarse allí hasta que se curara después de lo cual podría tomar venganza de los traidores que le habían hecho aquella burla pero si mal parado salió el rey de su disputa con el guardia mucho peor salió de casa de su mayordomo de allí se fue lo más en secreto que pudo en busca de la reina su mujer persuadido de que todo nacía de que aquellas gentes no le conocían y de que aunque todo el mundo la desconociera su mujer no lo haría pero cuando llegó a ella y le dijo lo que le había pasado y que él era el rey la reina temiendo que si el rey que suponía estaba en palacio supiese que oía estos disparates se disgustaría mandó que le dieran muchos palos y que echaran al loco que venía a decirles tales desatinos el pobre rey al verse tratado así no supo qué hacer y se fue malherido a un hospital en el cual estuvo muchos días cuando el hambre le apretaba pedía limosna de puerta en puerta decíanle las gentes burlándose de él que cómo estaba tan pobre siendo nada menos que el rey del país y tantas gentes se lo dijeron y lo oyó tantas veces y en tales lugares que él mismo creyó que estaba loco y que por estarlo se imaginaba haber sido rey de esta manera vivió mucho tiempo pensando todos que padecía de una locura que es muy frecuente y que consiste en creerse una otra cosa de lo que se es o en atribuirse una gran dignidad estando aquel hombre en tan triste estado la misericordia de Dios que sólo desea la salud de los pecadores y siempre los pone en camino de salvación del que si se apartan es por su culpa hizo que el desdichado que había caído por su soberbia en aquella ruina pensara que la desgracia le había venido en castigo de sus pecados pero sobre todo de la soberbia que le había llevado a mandar a alterar con tanta locura y desvanecimiento las palabras de nuestra señora cuando comprendió esto empezó a sentir en su corazón tan gran dolor y arrepentimiento que no se podría expresar con palabras de tal manera que más le pesaba haber ofendido a Dios que la pérdida del reino que había sido suyo y cuanto más lo consideraba lloraba más y más pedía a Dios perdón de sus pecados sin que le pasase nunca por las mientes pedirle que le devolviera su antigua corona que ya no estimaba por aspirar solo a salvar su alma y creed señor conde que a cuantos ayunan dan limosnas rezan hacen peregrinaciones o se ejercitan en cualquier buena obra para que Dios les dé les conserve o les acreciente la salud del cuerpo riquezas o dignidades aunque no hagan mal les iría mejor si hiciesen estas cosas para alcanzar el perdón de sus pecados o merecer la gracia de Dios que solo se logra con buenas obras y recta intención sin engaño y sin hipocresía si así lo hicieran serían perdonados y el Señor los colmaría de gracia pues nada hay más grato a Dios que el corazón humilde y lastimado y la recta intención por ello cuando por la merced de Dios se hubo arrepentido el rey de sus pecados y nuestro Señor hubo visto su sinceridad no solo le perdonó sino que como su bondad es infinita quiso devolverle muy acrecentados su reino y corona y fue de este modo el ángel que hacía de rey por haber tomado su figura llamó y le dijo a uno de sus guardias cuéntame que anda por ahí un loco que asegura haber reinado aquí y que dice muchas otras locuras por tu salud quiero que me digas qué tipo de persona es y qué dice sucedió por casualidad que el guardia era aquel que había herido al rey el día que salió desnudo del baño cuando el ángel que para él era el rey le pidió noticias de aquel loco le contó cómo andaban las gentes de broma con él riendo sus locuras oyendo esto el rey le mandó que fuera a llamarle y traerle al tener el ángel que ocupaba el trono en su presencia al rey verdadero a quien creía loco se apartó y le dijo amigo me cuentan que vos decís que habéis sido rey de este país y que habéis perdido la corona no sé por qué desgracia o motivo os ruego por Dios que me refiráis lo que vos creéis que os ha sucedido sin ocultar nada que yo os aseguro y os doy mi palabra de que ningún mal os vendrá por ello cuando el pobre y desgraciado rey que tomaban por loco oyó decir esto al que ocupaba el trono no supo qué contestar porque temía que se lo preguntara para sonsacarle y que si le dijera que él era el rey le mandaría matar y vendrían sobre él más desdichas pensando lo cual empezó a llorar desconsoladamente y a decirle lleno de aflicción Señor yo no sé qué deciros pero como estoy persuadido de que la muerte no es peor que la vida que llevo y como sabe Dios que ya no me preocupan las riquezas ni los honores no os quiero ocultar lo que pienso yo veo que estoy loco y que todo el mundo me tiene por tal y me trata como se suele tratar a los tales y que así hace ya mucho tiempo que vivo y aunque pudiera ser que alguien se equivocara si yo no estuviera loco no sería posible que todas las personas buenas y malas altas y bajas listas y torpes así lo creyeran pero aunque yo veo esto y lo comprendo la verdad es que creo que yo fui rey de este país y perdí la corona al mismo tiempo que la gracia de Dios en justo castigo de mis pecados muy especialmente de la soberbia y del orgullo que entonces tenía entonces le contó con mucha aflicción y con muchas lágrimas lo que le había pasado desde que mandó alterar las palabras de nuestra señora cuando el ángel a quien Dios había mandado tomar su figura y ocupar el trono vio que se dolía más de sus hierros que del reino y corona que había perdido le respondió por mandato de Dios Amigo mío os puedo asegurar que decís en todo la verdad y que es cierto que fuisteis rey de este país Dios nuestro Señor os quitó la corona por lo mismo que vos habéis imaginado y me mandó a mí que soy un ángel para que tomase vuestra figura y ocupara el trono la misericordia de Dios que es infinita y tan solo quiere que el pecador se arrepienta ha logrado con este milagro dos cosas que son necesarias para que el arrepentimiento sea verdadero una que el pecador no quiera volver a su antiguo pecado otra que no finja como Dios ha visto que vuestro arrepentimiento es sincero os ha perdonado y me manda a mí que os devuelva vuestra figura y os deje el trono yo os ruego y aconsejo que de todos los pecados os guardéis sobre todo de la soberbia pues sabed que de aquellos en que los hombres suelen caer es este el más aborrecido por Dios por ser contra él y contra su poder y hacer que con facilidad se pierdan las almas podéis estar seguro de que no ha habido nación familia clase ni persona dominada por él que nuestro señor no echara por tierra y redujera a polvo cuando el rey a quien creía el loco oyó decir esto al ángel echose a sus pies llorando mucho y creyendo todo lo que le decía y le adoró como a mensajero de Dios entonces le pidió que no se fuese hasta que todo el pueblo estuviera reunido para que supiera el milagro que el señor había hecho así lo prometió el ángel estando todos juntos el rey les contó lo que había sucedido también habló el ángel que por voluntad de Dios se mostró como tal el rey hizo muchas penitencias y entre otras cosas mandó que en desagravio a nuestra señora y en recuerdo de esto se escribiera siempre en todo su reino en letras de oro el versículo que en mala hora mandó alterar lo que he oído decir que hasta el día de hoy se sigue haciendo en aquel país hecho esto el ángel se fue con Dios nuestro señor que le había enviado y se quedó el rey con sus gentes con mucho contento y prosperidad de allí en adelante fue el rey muy bueno y trabajó mucho en servicio de Dios y bien de su pueblo por lo que alcanzó fama en este mundo y mereció la gloria en el otro la cual el señor por su misericordia nos quiera dar vos señor conde Lucanor si queréis lograr la gracia de Dios y la gloria del mundo haced buenas obras y de todos los pecados huid la soberbia siendo muy humilde sin bajeza y sin hipocresía pero sed humilde sin perder el decoro a vuestra persona de modo que seáis humilde pero no humillado así los soberbios y poderosos no hallarán en vos que despreciar y los que se humillaren os verán revestido de humildad y buenas obras al conde le agradó mucho este consejo y le pidió a Dios que le ayudara para poderlo siempre seguir y como a don Juan le gustó mucho también esta historia la hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así a los que son humildes Dios mucho los ensalza mientras que a los soberbios los hiere como maza segunda parte del libro del conde Lucanor y de Patronio discurso que escribió don Juan por complacer a don Jaime señor de Jérica cuando yo don Juan hijo del nobilísimo infante don Manuel adelantado mayor de la frontera y del reino de Murcia escribí este libro del conde Lucanor y de Patronio que enseña por medio de ejemplos como se ve en el texto y se explica en el prólogo me esforcé por hacerlo del modo que me pareció más fácil de entender lo que hice por no ser muy culto pues queriendo que no dejase de aprovechar a los que como yo tampoco lo fuesen por su falta de conocimientos escribí de manera fácil y sencilla las explicaciones y las historias que contiene el libro como don Jaime señor de Jérica que es una de las personas a quien yo más quiero y quizás no quiera ninguna otra tanto como a él me dijo que le gustaría que mis libros no fueran tan claros y me rogó que si escribiese otro procurara evitarlo lo que estoy seguro nació de ser de tan agudo y buen entendimiento que tiene por falta el que se escriba con llaneza y claridad y aunque yo hasta ahora lo he hecho por la causa que he dicho como me considero obligado a cumplir en esto y en las demás cosas en cuanto yo pueda su voluntad hablaré en este libro de lo que creo pueda convenir a los hombres para salvación de sus almas provecho de sus cuerpos y conservación de sus riquezas y dignidades y aunque estas cosas no son muy sutiles como lo serían si yo escribiese de teología o metafísica o filosofía natural o moral o de otras ciencias más dificultosas me parece más beneficioso y más propio de mi condición el hablar de esto que de ninguna otra ciencia o arte como las cosas de que yo pienso hablar no son muy difíciles las expondré con ayuda de Dios de tal manera que los que fueren tan inteligentes como don Jaime las entenderán los que no lo hagan no me echen la culpa pues yo las hubiera querido escribir en el estilo de los otros libros sino échensela a don Jaime que me pidió que lo hiciera así o échensela a sí mismos por no poderlo o quererlo entender aquí termina el prólogo en que se explica por qué pienso escribir este libro de esa manera en adelante entraré en materia Dios por su misericordia quiera que sea en su servicio y en provecho de los que lo lean o lo oigan leer y a mí me guarde de decir nada por lo que pueda ser censurado y creo que pocas cosas podrán suceder a nadie que no encuentre consejo en este libro o en cualquiera de los otros que he escrito ya que en este no quise repetir nada de lo dicho en los otros pero el que de todos hiciera uno lo encontrará de modo más completo el comienzo del libro es que Patronio habla con el conde Lucanor como ahora veréis señor conde Lucanor dijo Patronio yo se he hablado hasta ahora lo más claramente que he podido y como me consta que así lo queréis os hablaré en adelante de las mismas cosas pero no en el estilo en que lo hice en el libro anterior y como el otro se ha terminado este segundo libro comienza así en las cosas sobre las que hay muchos pareceres no se puede dar regla alguna el más perfecto de los hombres es el que conoce la verdad y obra de acuerdo con ella tonto es el que deja y pierde lo que dura y es inestimable por lo que necesariamente se ha de acabar no es inteligente el que cree entenderá lo que sobrepasa los entendimientos necio es el que piensa que a él le pasará lo que no ha sucedido a ningún otro aún más necio es si por ello no se precave oh Dios todopoderoso fuente de todo ser y toda perfección cómo me maravillo de que hayáis hecho a vuestra semejanza el tonto que cuando habla hierra cuando calla muestra su poquedad cuando es rico se llena de orgullo cuando es pobre todos le desprecian si quiere hacer algo no le sale bien si se queda ocioso pierde lo que tiene oprime a los que están debajo y se humilla ante los superiores se deja persuadir con facilidad y no cede a los ruegos siempre está dispuesto a convidarse pero tarde y mal corresponde lo pide todo porfiadamente más solo lo da muy rogado de mala gana y con tacañería no se avergüenza de sus disparates y aborrece a quien le aconseja es enojoso cuando quiere halagar y los insultos brotan de su boca está lleno de recelo y es incapaz de guardar un secreto asústase sin motivo y esfuérzase cuando no debe donde cree que agrada resulta pesado pobre es en méritos y rico en defectos y no hace caso de ningún consejo que no le guste en mal día nació el que tuvo que oír sus amonestaciones si le acompañan no lo agradece ni está dispuesto a ahorrar molestia a nadie nunca obra de acuerdo con lo que antes había dicho o hecho ni se equivoca en lo que no le importa lo que dice no se entiende ni él comprende bien lo que le dicen siempre está peleado con los que andan con él no se modera en sus placeres ni piensa en el día de mañana no quiere perdonar aunque sí pretende que a él le perdonen se burla de los demás y él es el burlado quisiera engañar si lo supiese hacer cree que lo mejor es lo que más le gusta querría descansar y que los demás pasaran estrecheces qué más diré tanto en sus acciones como en sus palabras en todo yerra fuera de esto su necedad se descubre en su cara aunque muchos son necios y no lo parecen el que lo parece nunca deja de serlo todas las cosas se terminan duran poco se conservan con gran trabajo y se pierden con mucho dolor sólo es eterno y perdurable lo que se hace por amor de Dios no es discreto el que sabe ganar dinero lo es el que sabe valerse de él y disfrutarlo no es de estimar el que se limita a hablar con acierto y aconsejar bien sino el que obra con el mismo acierto con que habla en las cosas poco importantes basta el acierto en las palabras pero en las que son realmente importantes se necesita que la ejecución sea también acertada mejor es andar desnudo que cubierto de malas obras a quien es incapaz de enderezar al hijo de malas mañas y desvergonzado mejor le estaría no haberlo tenido más vale andar solo que mal acompañado mejor es quedarse soltero que cargar con mujer porfiada no se hace dinero a fuerza de engaños y si se hace no dura no se debe escuchar el consejo en lo ajeno del que no sabe gobernar lo propio unas cosas están cerca y otras muy lejos pero conviene atenerse a lo cierto y seguro por demasiada prisa o por negligencia obramos muchas veces mal sabio es el que procura evitar las dos el sabio sabe conservar lo que tiene y capear los tiempos porrascosos en mucho peligro y preocupación vive aquel que teme que sus consejeros se preocupen más de lo que les conviene a ellos que a él quien siembra a destiempo no se maraville de que la cosecha no resulte buena todas las cosas o nos parecen buenas y son buenas o nos parecen malas y lo son o nos parecen malas y son buenas o nos parecen buenas y son malas mejores esperanzas puede tener el que va por el camino derecho y no haya lo que busca que el que lo encuentra por mal camino más vale alejarse del señor injusto que merecer su confianza quien nos dice la verdad con cariño es porque nos quiere quien nos lisonjea nos aborrece el que prefiere sus inclinaciones a la razón pone su alma y su cuerpo en peligro entregarse a los deleites de la carne más de lo que conviene es muerte para el alma pérdida de la fama enfermedad del cuerpo y disminución del entendimiento y las buenas costumbres todas las cosas están sometidas a peso y medida a quien solo tiene amigos por lo que les da le durarán poco mala cosa es querer las malas compañías el que quiere dominar a los suyos por la fuerza y no por medio de las buenas obras acabará por perder su reino aunque a menudo sucede mala cosa es el renegar de las virtudes del propio linaje tal como uno es busca la compañía mejor es tener buen entendimiento que buena suerte dinero o nobleza creen que el buen juicio y el esfuerzo son cosas distintas y son la misma mejor es perder obrando rectamente que ganar sin razón pues el derecho ayuda al derecho no debe nadie fiar en la suerte pues cambian los tiempos y cambia la suerte ni por riqueza ni por pobreza ni con buena suerte ni con la contraria debe el hombre apartarse de Dios más daño recibimos del que se nos opone que beneficio del que nos ayuda no es sabio quien se puede desembarazar de su enemigo y lo deja para más adelante quien no se endereza a sí mismo mal podrá enderezar a otros el señor que se esfuerza por ser agradable es despreciado el de mal carácter es aborrecido el prudente evita todos estos extremos quien por poco provecho aventura mucho no es muy sensato cuán bienaventurado es quien se aguanta el miedo y no se precipita en su perjuicio si uno puede decir o hacer lo que le conviene hágalo si no evite el decir o hacer lo que le perjudique la humildad con razón es alabada cuanto más se sube peor es la caída la bondad del señor resplandece en las obras que hace y en las leyes que pone el señor que renuncia a lo que su pueblo tiene que darle terminará por quitarle lo que no debiera quien no hace buenas obras a los que las necesitan no recibirá ninguna cuando lo precise más vale pasar hambre que comer lo que nos hará daño de los viles se sirve uno por la fuerza de los buenos y honrados mediante el amor y las buenas obras hay verdades que son gratas y las hay que amargan tanto dañan a veces las malas palabras como las malas obras no es excusa de la tacañería el querer ahorrar del dinero ajeno quien quiere más de lo debido será desamado por tal exceso el mayor desconocimiento es el de sí mismo quien no se conoce cómo podrá conocer a los otros el sabio sabe ganar perdiendo y perder ganando el que sabe cree que no sabe el ignorante es el que cree saber la escalera por la que se alcanza el galardón es el pensamiento y los escalones son las obras quien no atiende al fin errará los comienzos el que quiera conseguir lo que desee debe conformarse con desear lo que le sea posible conseguir cuando no se pueda hacer lo que uno quiere queramos lo que a nosotros nos sea posible el cuerdo sufre al loco con paciencia pero el loco no sufre al cuerdo sino que se impacienta con él el rey rey gobierna el rey no rey no gobierna sino que es gobernado muchos nombran a Dios y hablan de él pero pocos andan por sus caminos fuerte cosa es enseñar el mudo guiar el ciego saltar el lisiado pero peor es decir buenas palabras y hacer malas obras el que prepara lazos para que caigan con los otros acabará por caer en alguno de ellos los consejos del que no vive virtuosamente deben ser despreciados cuantos hablan de la verdad y huyen de ella bienaventurado e inteligente es el que hizo caer a su contrario en el hoyo que éste había hecho para él quien quiera que su casa esté firme preocúpese de los cimientos y de los pilares que sostienen el techo decir la verdad ser fiel a la palabra y no hablar inútilmente hace triunfar al hombre en la vida lo mejor y lo peor que tiene el hombre es su corazón quien no amonesta y corrige a sus hijos antes de que tengan edad de desobedecerle nunca les verá producir fruto bueno la mejor cosa que debe el hombre buscar en el mundo es la paz con honra y sin humillaciones del hablar viene mucho bien y viene mucho mal del callar viene mucho bien y viene mucho mal el entendimiento el juicio y la moderación distiernen y valoran las cosas cuán cuerdo sería el que sabiendo que tiene que recorrer muy largo camino y cruzar un puerto muy áspero aligerase su carga y aumentase sus provisiones el rey inteligente de buen consejo y sabio sin malicia es una bendición para su pueblo lo contrario es una maldición a quien deja a los infieles en sus errores por deseo del dinero que ellos tributan no nos extrañe que Dios le aborrezca aquel a quien Dios concedió la victoria contra su enemigo debe evitar los hierros que fueron causa de su derrota si un hecho es motivo de grandes y famosos hechos que se hicieron bien no es un gran hecho el hecho es hecho cuando se limita a ser causa de otro pero sólo es un gran hecho que ha sido hecho bien sí aunque pequeño y sin importancia es causa de famosos y grandes hechos por sus mismos naturales y en batalla campal se destruyen y se conquistan los grandes reinos conducir la nave vencer en batalla curar a un enfermo sembrar cualquier clase de semilla concertar una boda son cosas que no se pueden hacer sin inteligencia voluntad y gracia de Dios para ello no será nadie alabado de perfecta lealtad hasta que sus enemigos no estén dispuestos a ponerse en sus manos y seguir sus consejos pues ¿de qué fama gozará el hombre cuyos amigos desconfían de él? quien se va a vivir a tierra cuyo señor no es justo y fiel y enemigo de los malos y donde no hay buenos médicos ni abundancia de agua se mete así y a los suyos en mucho peligro todo hombre es bueno pero no para todo Dios guarde al hombre de maldad pues por encubrirla tendrá que hacer otras muchas maldades quien obliga a jurar al que sabe va a jurar en falso participa de su pecado el que se porta bien con los buenos y con los malos recibe bien de los primeros y no recibe mal de los segundos acatando al rey obedeciendo a los príncipes honrando a los mayores haciendo bien a los que están debajo de uno y aconsejándonos con nuestros amigos más leales se vive con seguridad y no tendremos de qué arrepentirnos al que se burla de la desgracia y del mal que vienen de la mano de Dios no es muy seguro que no le alcancen nadie debe aplazar sus buenas obras para que no se le enfríen los buenos deseos feo es ayunar con la boca sola y pecar con el resto del cuerpo hay que escoger muy bien a los amigos antes de fiarse ni aventurar mucho por ellos el que te alaba más de lo justo te difamará con la misma falta de mesura tercera parte del libro del conde Lucanor y de Patronio Patronio quiere excusarse de seguir hablando señor conde Lucanor dijo Patronio después que se terminó el primer libro hablé en el segundo de manera más concisa y oscura porque entendí que así queríais que lo hiciera y aunque en lo que os he dicho en este segundo hay menos palabras que en el otro sabed que no es menor el aprovechamiento y la enseñanza sino que para el que sea capaz de estudiarlo y de entenderlo es mucho mayor como creo que deberíais quedar satisfecho con los ejemplos que hay en el primero os agradecería mucho que tuvierais la bondad de permitirme descansar de aquí en adelante Patronio le contestó el conde Lucanor bien sabéis que hay tres cosas de las que los hombres nunca se tienen por satisfechos pues siempre quisieran más de ellas una es el saber la otra es respeto y consideración y la tercera son los bienes que necesitamos para vivir y como el saber es tan bueno creo que no me debéis reprochar el que quiera yo siempre aumentar el que tengo y como sé que de nadie lo puedo recibir mejor que de vos estad seguro de que mientras viva nunca dejaré de apremiaros para que me enseñéis todo lo que yo pueda aprender de lo que vos sabéis señor conde Lucanor le replicó Patronio pues veo que tan buenas razones y tan sana intención os mueve a que lo hagáis os digo que estoy dispuesto a trabajar más y que os diré lo que me parece que aún no os he dicho pues decir una cosa muchas veces si no es por algún especial provecho parece que nace de que el que lo dice cree que el que lo ha de aprender es tan torpe que no lo entenderá sin haberlo oído muchas veces o que quiere hinchar el libro sin saber qué poner y lo que en adelante tengo que deciros empieza así lo caro es caro cuesta caro es difícil de guardar y se acaba pronto lo barato es barato cuesta poco y también se acaba pronto pero puede ganarse con poco esfuerzo lo caro es barato y lo barato es caro muy sorprendente es que uno se fíe y se porte bien con el que antes se portó mal y del que se alejó sin mayor motivo y a pesar de tenerle mucha obligación y que no tenga luego que arrepentirse no debe nadie creer que no se le atreva apoyado por los otros el que se atreve a otros apoyado por él el que quiere estorbar a otro debe pensar que el otro también le puede estorbar a él la cordura conserva la cordura la cordura hace prudentes a los no muy listos sin cordura no se puede seguir siendo cuerdo tales dios y tales son sus hechos poco le deben conocer los que mucho hablan de él cuerdamente obra quien no pudiendo ganarse la amistad de otro evita lo que pudiera enemistarlos hierra el que quiere aprender de los otros todo lo que saben acierta el que solo aprende lo provechoso el consejo es buen consejo si es gran consejo es decir si es motivo de otros muchos buenos consejos medita el consejo quien es capaz de convertir el mal consejo en bueno el mal consejo convierte en malos los mejores entendimientos el buen consejo solo fructifica en el buen entendimiento muy bien hace el que es capaz de dar y recibir consejo y quiere seguir los mejores consejos el dolor grande no se hace olvidar el dolor pequeño quien tiene que hablar de muchas cosas al mismo tiempo es como el que tiene que devanar un ovillo grande con muchos cabos todas las cosas nacen pequeñas y luego crecen solo el dolor nace grande y mengua cada día el que honra a los otros recibe honra por la que él da guardando la honra de los demás se conserva la propia el cuerdo convierte en triaca el veneno de la víbora el necio saca veneno de la gallina quien entrega el poder que tiene no está seguro de volverlo a tener no es muy cuerdo quien pierde riqueza o poder por aumentar la riqueza o el poder ajeno quien obra bien en espera de la recompensa no obra bien al que obra bien debe le bastar el saber que el bien es camino del perfecto bien aquello es bueno que se hace bien haciendo bien es como se alcanza el supremo bien los malos manjares y las malas costumbres ponen en peligro nuestro cuerpo nuestra hacienda y nuestra buena fama quien se acongoja mucho por la cosa perdida que ya no se puede recuperar y se asusta mucho del peligro que no puede evitarse no obra acuerdamente mucho trabajo cuesta recibir nada del tacaño cuanto más pedir al avariento la razón es causa de nuevas razones por su razón es el hombre un ser racional la razón da razón la razón hace al hombre ser hombre cuanto más racional es el hombre más hombre cuanto menos menos el hombre que no se guía por la razón no es hombre sino que se convierte en un irracional el sufrido soporta con paciencia lo que le viene y luego se desquita con los placeres de que goza en la prosperidad justo es que vivan mal los falsos y los que ejecutan sus malos deseos a los que verdaderamente no creen en Dios es muy natural que él no los defienda si el hombre es hombre cuanto más hombre será mejor hombre si el gran hombre es muy hombre es un hombre bueno y es un gran hombre cuanto el gran hombre sea menos hombre será peor hombre solo el hombre bueno puede ser grande si el gran hombre no es bueno no es bueno ni grande y mejor le sería no haber nacido generosidad en la estrechez abstinencia en la abundancia castidad en la juventud humildad en gran estado hacen al hombre mártir sin necesidad de verter sangre quien desea lo que está más alto que él y escudriña las cosas más misteriosas no obra con discreción justo es que cada uno reciba de sus hijos lo que su padre recibió de él lo mucho es causa de abundancia mucho sabe quien hace a lo mucho multiplicarse y con lo mucho hace mucho y déjalo poco por lo mucho a éste nunca le disminuyen sus riquezas la escasez corrige la abundancia orienta tus deseos hacia lo mucho cuanto más sea el hombre si verdaderamente es humilde hallará más gracia delante de Dios no es provechoso para el hombre ver lo que Dios quiso que quedara escondido con la bendición del padre se conservan las casas de los hijos con la maldición de la madre se hunden hasta los cimientos si el hombre es mucho supone el saber con mucho saber buena voluntad el convencimiento de que de Dios viene todo el poder y que es gracia suya el alcanzarlo aumenta el poder quien quiera aumentar su honra y la de los de su clase procure que no le teman los buenos y que si le teman los malos dudar y preguntar es el camino para la verdad no debe nadie aborrecer a los demás por un solo defecto pues nadie puede estar libre de todos el hierro es hierro de él nacen otros el pequeño hierro engendra grandes hierros el hierro brotado del hierro siempre produce otros muchos hierros ninguna otra cosa puede producir no es muy cuerdo el que se pelea con el que es amigo del derecho y de la verdad y no se aparta de ellos es muy fácil buscar y muy fácil perder dinero o una hueste lo difícil es reunirlo y aún más conservarlo el cuerdo tiene a sus amigos y su poder en más de lo que son y a sus aliados y su poder en menos de lo que son la fuerza no obliga a nadie a servirse de ella la fuerza se combate con otra fuerza y a veces mejor sin violencia ninguna no está bien dicho lo de que a veces la fuerza aumenta la fuerza donde se la puede excusar es mejor no usarla cuerdo es quien seguía por lo que sucedió a los pasados cuando mejora nuestra posición crecen nuestras ambiciones cuando empeora aumenta la preocupación la enfermedad no se cura con el dolor sino con la sabrosa medicina el amor aumenta el amor si el amor es bueno es amor el amor excesivo no es amor el amor puede convertir el mucho amor en odio hay preocupaciones que nos elevan y otras que nos encogen mientras sea posible es mejor valerse de la habilidad que de la fuerza los leales dicen lo que es los falsos lo que quieren la vida buena es vida y da vida quien no tiene vida no puede darla quien es vida da vida la mala vida no es vida la vida sin vida no es vida quien no puede vivir procura vivir muy virtuosamente cuarta parte del libro del conde Lucanor y de Patronio razonamiento de Patronio al conde Lucanor señor conde Lucanor dijo Patronio porque entendí que era vuestro deseo y por la insistencia con que me lo pedisteis y porque vi la limpieza de vuestra intención me esforcé en deciros algunas cosas más de las que os había dicho en los cuentos de la primera parte de este libro donde hay cincuenta que son muy fáciles de entender y pues en la segunda hay cien proverbios algunos de los cuales me parecen un poco difíciles aunque los más son bastante sencillos en esta tercera puse cincuenta mucho más oscuros que los cuentos o que los otros cien proverbios así que con los cuentos y los proverbios os habré puesto doscientos entre unos y otros y aún creo que más pues en los cincuenta cuentos encontraréis algunos proverbios que son tan buenos y provechosos como los que hay en las partes del libro exclusivamente dedicadas a ellos y os aseguro que a cualquier que conociera todos estos cuentos y estos proverbios y los siguiera y se aprovechase de ellos les serían muy útiles para salvar el alma y conservar su hacienda fama posición y prestigio y pues creo que en lo que os he dicho en este libro hay todo lo que se necesita para estas cosas si queréis hacer lo que es justo me deberíais en el futuro dejar descansar Patronio contestó el conde ya os he dicho que estimo en tanto el saber que querría alcanzar lo más que pudiese por lo que por ningún motivo he de dejar de hacer lo que esté en mi mano para aprender todo lo que pueda y como sé que no podría encontrar a nadie de quien más aprendiese que de vos os aseguro que en toda mi vida no dejaré de preguntaros con insistencia para aprender lo que más pudiere señor conde Lucanor le replicó Patronio pues así es y así lo queréis yo os diré algo según lo entendiere de lo que hasta aquí no os he dicho pero pues veo que lo que os he dicho resulta fácil de entender de aquí en adelante os diré algunas cosas bastante más oscuras y en otras seguiré usando de la misma llaneza y si más me apretáis os tendré que hablar de manera que os convendrá aguzar el entendimiento para comprenderme Patronio dijo el conde bien entiendo que esto me lo decís con enfado y enojo por mi insistencia aunque según mi escaso saber antes querría que me hablaseis claro que oscuro creo sin embargo que me conviene lo que decís pues prefiero que me habléis todo lo oscuro que queráis a que dejéis de enseñarme algo de lo que sabéis señor conde Lucanor respondió Patronio pues así lo queréis fijaos bien de aquí en adelante en lo que yo os diga muchas cosas parecieron grandes en el pasado y hoy no lo parecen ni son estimadas todos los hombres se engañan al considerar la gallardía de sus hijos sus virtudes y sus disposiciones para el canto mucha falta de cordura demuestra el que tiene por grandes los hierros ajenos y los suyos por pequeños de la mucha confianza nace el menosprecio el señor debe siempre encabezar las salidas peligrosas y apresuradas por lo menos hasta que desaparezca el peligro nadie debe hablar ante otro muy confiadamente hasta que sepa qué relación hay entre su saber y el del otro el que ve el mal que otro padece debe precaverse para no sufrirlo nadie debe tenerse por sabio ni ocultar su saber más de lo prudente no disfruta su salud ni sus bienes quien nunca ha padecido por falta de ellos no obra acuerdamente el señor que se agrada y se quiere servir de hombre malicioso o embustero los sabios hacen más cosas con el halago y con la dulzura que con violencia ni con soberbia prudente es quien evita la desavenencia con el de debajo cuanto más con el superior el sabio debe alejar de sí a los malvados pues si no creerán los demás que obran mal de acuerdo con él quien se pelea con el poderoso pones en peligro el que se pelea con su igual se pone en contingencias quien se pelea con el que puede menos se gana el desprecio de los demás lo mejor es esforzarnos por vivir respetado y en paz con todos el que seguía por su propio criterio no es alabado pero de pocos eso demuestra ser el que comunica su secreto aquel de quien nadie se quiere fiar más provechoso sería a muchos el vivir con recelo que el hacerlo en paz y sin lucha alguna muy conveniente es para el señor el corazón esforzado si no lo tiene debería por lo menos ser de cuerpo esforzado el más perfecto y alabado consejero es el que sabe guardar los secretos y carece de codicia y es inteligente más provechoso para nosotros es el pensar detenidamente lo que nos conviene que los placeres ni las diversiones por violencias por falta de dinero por excesiva afición a las mujeres por el vino y por los placeres por injusticias y por crueldades por tener muchos enemigos y pocos amigos se pierden los señoríos o se pierde la vida el perdonar con facilidad hace atrevidos a los que nos rodean el pesar hace insípidos los manjares el placer convierte en sabrosos los que no lo son mucho entendimiento se necesita para preparar durante mucho tiempo una venganza sin que se sepa tan disparatado es que el necio pretenda pasar por discreto como que el discreto quiere en ocasiones obrar a lo loco por difícil que no sea luchar durante mucho tiempo con nuestro enemigo más difícil es luchar contra nosotros mismos en verdad está mal dicho lo que uno dice por desahogarse por no poderse callar o por ignorancia cuerdo es quien no quiere emprender una obra por no tener lo necesario para terminarla nadie debe encomendar a otro más cosas que las que realmente éste pueda hacer cuando un hombre ha obrado durante mucho tiempo de cierto modo puede se creer que así seguirá obrando quinta parte del libro del conde Lucanor y de Patronio señor conde Lucanor dijo Patronio ya os he dicho antes muchas veces que tantos cuentos y proverbios unos muy fáciles de entender y otros bastante más oscuros como os había dicho y teníais escrito en este libro os bastaban por insistencia vuestra tuve que añadir estos últimos treinta proverbios algunos de los cuales son tan difíciles que me asombraría mucho que los entendierais a menos que yo o alguno a quien yo se los haya explicado no os los explicara pero sabed que aquellos que parecen más oscuros e indestifrables cuando los comprendáis os resultarán no menos provechosos que cualquiera de los más fáciles de entender y pues tantas cosas hay en este libro sutiles oscuras y muy condensadas por el deseo de don Juan de satisfacer el de don Jaime os digo que no quiero poner en este libro más cuentos ni proverbios sino extenderme un poco en otra cosa mucho más provechosa vos señor conde sabéis que cuanto las cosas espirituales son mejores y más excelentes que las corporales porque las espirituales son eternas y las corporales son corruptibles tanto es mejor y más excelente el alma que el cuerpo pues el cuerpo es corruptible y el alma es eterna pues si el alma es más noble y excelente que el cuerpo y lo mejor debe ser más preciado y guardado no se puede negar que el alma no debe ser más preciada y guardada que el cuerpo para que las almas sean guardadas se necesitan muchas cosas y entended que guardar las almas significa el hacer tales obras que merezcan su salvación pues el guardar las almas no quiere decir meterlas en un castillo ni en un arca en que estén guardadas sino la evitación de las malas obras por las que van las almas al infierno para guardarlas de ir al infierno conviene que se las guarde de las malas obras que son su camino pues guardando las de ellas se las guarda de él pero debéis saber que para ganar la vida eterna no basta con que el hombre se guarde de malas obras sino que es menester que las haga buenas las buenas obras que guardan las almas y las encaminan al cielo necesitan de estas cuatro cosas la primera que el hombre tenga fe y viva el ley de salvación la segunda que desde que tuviera uso de razón crea todos los artículos de la fe sin abrigar dudas de ninguno de ellos la tercera que haga buenas obras con la intención de ganar con ellas la vida eterna y la cuarta que se guarde de hacer malas obras para que su alma no vaya al infierno de lo primero que es la necesidad de la fe y de vivir en ley de salvación os digo que la ley de salvación es verdaderamente la que enseña la santa madre iglesia romana y creed que es de aquella manera como la creen las viejecitas que se sientan a hilar al sol a las puertas de sus casas pues ellas creen que dios es padre hijo y espíritu santo que son tres personas distintas y un solo dios que jesucristo es verdadero dios y verdadero hombre que es hijo de dios y que fue engendrado por el espíritu santo en el vientre de la bienaventurada virgen santa maría que nació de ella dios y hombre verdadero y que ella permaneció virgen al concebir y durante su preñez y después del parto que jesucristo se crió y creció como los demás hombres y que después predicó y fue preso atormentado y crucificado que dio voluntariamente su vida para redimir a los pecadores que bajó a los infiernos a sacar las almas de los patriarcas que esperaban su venida que resucitó al tercer día y se apareció a muchos y que subió a los cielos en cuerpo y alma que envió a los apóstoles el espíritu santo que los confirmó y les hizo saber las escrituras y les dio el don de lenguas y que los envió por el mundo a predicar el santo evangelio también creen ellas que jesucristo fue quien ordenó los sacramentos de la iglesia tal y como ellos son que ha de venir a juzgarnos y que dará a cada uno lo que se merezca que nosotros resucitaremos y que en cuerpo y alma recibiremos premio o castigo según nuestros merecimientos y ciertamente eso es lo que cree cualquier viejecita y eso es lo que creemos todos los cristianos señor conde Lucanor tened por cierto que todas estas cosas así como son creídas por los cristianos así son aunque los cristianos no son muy sabios ni muy letrados dicen simplemente que ellos las creen como las enseña la santa madre iglesia y se salvan con esta fe y con esta creencia pero si quisierais saber más por menudo cómo es y cómo pudo ser y cómo efectivamente tenía que ser así y no de otra manera lo hallaréis expuesto con el mayor detenimiento que por palabras ni entendimiento de hombre se puede exponer en el libro que don Juan escribió que se titula de los estados en el que se prueba con razones que nadie cristiano pagano hereje judío ni moro puede decir que el mundo no se ha hecho por dios y que necesariamente no hemos de aceptarle como hacedor y creador de todos los seres vivos y de todas las cosas y que él no ha sido hecho por nadie también nos explica cómo pudo ser y por qué razones debió ser y tuvo que ser jesucristo verdadero dios y verdadero hombre y cómo puede ser que los sacramentos tengan esa virtud que nos enseña la santa iglesia también prueba con razones que el hombre está compuesto de alma y cuerpo y que antes de la resurrección recibirán las almas premio o castigo por las buenas o malas obras que hubieran hecho junto con sus cuerpos según sus méritos y que después de la resurrección de la carne lo recibirán el alma y el cuerpo para que así como juntos hicieron el bien o el mal juntos reciban el castigo o el premio señor conde lucanor en lo que os he dicho que hallaréis en aquel libro os digo bastante de las dos cosas principales que necesitamos para salvar el alma la primera que el hombre profese y viva según la ley de salvación la segunda que crea en todos los artículos de la fe y que no dude de ninguno de ellos y aunque de las otras dos que son como debemos y podemos hacer buenas obras para salvar el alma y abstenernos de las malas para evitar las penas del infierno aquel mismo libro se ocupa con el necesario detenimiento como saber esto es tan corriente y tan provechoso y como quizás algunos leerán este libro y no aquel quisiera yo hablar aquí de ello es verdad que estoy seguro de no poder decir todo lo que sobre esto sería menester diré pues según mi poco saber lo que Dios me lleve a decir y quiera él por su misericordia que lo que yo diga redunde en su servicio y aprovecha a los que lo leyeren u oyeren leer pero antes de hablar de estas dos cosas cómo se debe el hombre guardar de hacer malas obras para evitar las penas del infierno y hacer las buenas para ganar la gloria eterna diré algo de cómo los sacramentos son verdaderamente lo que nos enseña la santa iglesia romana y esto lo diré aquí porque en el otro libro que don Juan escribió no se habla tan detenidamente de ello hablaré primero del cuerpo de Dios que es el sacramento de la Eucaristía que se consagra en el altar comienzo por él por ser el sacramento más difícil de creer y probándose este con buenas razones se prueban todos los demás y desde que hubiera probado este con ayuda de Dios probaré los otros de tal manera que cualquier persona aunque no sea cristiana con sólo la luz de la razón y con su buen entendimiento comprenderá que están bien probados aunque para los cristianos no es necesario apelar a la razón ya que están obligados a creerlo pues son verdad y la iglesia los manda creer y aunque esto debería bastarles no les estorba el conocimiento de las razones con que se prueban ya en el otro libro queda probado que Dios es el creador de todas las cosas y es causa de todas y que por ninguna ha sido el causado pues está probado que Jesucristo fue y es verdadero Dios y Dios es omnipotente nadie podrá negar que el sacramento que él ordenó tiene la virtud que quiso tuviera pero si alguien dijere que esto toca a la fe y que él no quiere otra fe sino la que pueda probarse por medio de la razón digo que a las razones alegadas por los santos y por los doctores de la iglesia añado yo esta verdad es que nuestro señor Jesucristo Dios verdadero y hombre verdadero estando el jueves a la cena con sus discípulos y sabiendo que al día siguiente tendría que hacer el sacrificio de su vida y que los hombres no podían salvarse del poder del demonio en el que habían caído por el pecado del primer hombre más que por medio de este sacrificio quiso sufrir los grandes dolores de su pasión por aquel sacrificio fueron redimidos inmediatamente todos los santos que estaban en el limbo y que nunca habrían podido ir al cielo sin el sacrificio de nuestro señor y aún sostienen los santos y los doctores de la iglesia y es verdad que tan grande es el bien y la gloria del paraíso que nadie los podría alcanzar sino por la pasión de Jesucristo y por los méritos de la Virgen María y de los demás santos pues por aquella santa y beneficiosa pasión fueron salvados y redimidos todos los que hasta entonces estaban en el limbo y serán redimidos todos los que murieren y acabaren con las debidas disposiciones en el seno de la santa iglesia católica y pues Jesucristo como hombre tenía que morir y no podía quedarse en el mundo y él era aquel por quien los hombres tenían que ser salvados y redimidos quiso nos dejar su verdadero cuerpo tan perfecto como él lo tenía para que por él se salvasen los verdaderos y buenos cristianos y por esta razón tomó el pan lo bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed pues este es mi cuerpo y después tomó el cáliz dio gracias a Dios y dijo bebed todos de aquí pues esta es mi sangre con lo cual instituyó el sacramento de la Eucaristía y debéis saber que la razón por qué dicen que tomó el pan y lo bendijo y lo partió es esta cada vez que Jesucristo bendecía el pan este quedaba partido en partes tan iguales como si lo hubieran partido con el cuchillo más afilado y por esto dicen los evangelios que después de haber resucitado sus discípulos le reconocieron por la manera de partir el pan pues por partir el pan de modo distinto a las demás personas no tenía la sagrada escritura por qué referirse a la fracción del pan sino que lo hace porque Jesucristo partía siempre el pan de esa manera tan maravillosa también dejó este santo sacramento en recuerdo suyo y así como se prueba que Jesucristo es verdadero Dios y que como Dios podía hacerlo todo y es cierto que hizo y estableció este sacramento nadie podrá decir con razón que no debió hacerlo como lo hizo y que en él no hay verdaderamente la virtud que Jesucristo verdadero Dios quiso que tuviera en lo que se refiere al bautismo todo hombre que tenga buen entendimiento debe comprender que este sacramento tenía que ser instituido y era muy necesario pues aunque el matrimonio también haya sido instituido por Dios y sea uno de los sacramentos como en el acto de la generación no se puede excusar el deleite por ventura no tan ordenado como sería de desear a causa de ello todos los hombres que han nacido y que nacerán por ayuntamiento de hombre y mujer vienen al mundo marcados por el pecado del deleite en que los engendraron a este pecado llamó la escritura pecado original que quiere decir pecado en que se incurre solo con nacer y como el hombre que está en pecado no puede ir al cielo quiso Dios en su misericordia disponer la manera de limpiar el pecado original con este fin ordenó el Señor en la ley de Moisés la circuncisión y aunque mientras duró su vigencia no dejó de hacerse entenderéis mejor que todo lo que fue dispuesto en aquella ley era como figura de la santa ley que ahora profesamos si os fijáis en las ventajas del sacramento del bautismo pues el circuncidar solo a los hombres era como anuncio que de otra manera habría de borrarse el pecado original bien comprendéis que de este sacramento necesitaban hombres y mujeres y que la circuncisión solo podía hacerse a los hombres si nadie podía salvarse del pecado original sino por medio de la circuncisión cierto era que las mujeres que no pueden ser circuncidadas no se libraban del pecado original y así entender que la circuncisión fue figura de la manera de limpiar lo que nuestro Señor Jesucristo ordenaría al fundar la religión católica cuando instituyó este santo sacramento había recibido la anterior de la circuncisión pues como él decía no había venido a abrogar la ley sino a cumplirla por eso cumplió la primera ley al ser circuncidado y la segunda que él estableció al recibir el bautismo de otro como él lo recibió de San Juan Bautista y para que comprendáis que el sacramento del bautismo que él instituyó está derechamente ordenado a limpiar el pecado original meditad sobre ello y entenderéis con cuánta razón ha sido ordenado ya os dijimos antes que en el acto de la generación no se puede excusar el deleite de que se acompaña contra tal deleite y contra la mancha que nos deja se usa el más limpio de los elementos y el más a propósito para limpiar pues las más de las cosas cuando no están limpias se limpian con agua por eso al bautizar a la criatura dicen yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y lo meten en el agua pues ved si este santo sacramento ha sido bien instituido que cuando se dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se invoca a toda la Santísima Trinidad y se apela al poder del Padre y al saber del Hijo y a la bondad del Espíritu Santo y se pide que por ellos tres que son Dios y que están en Dios quede limpia aquella criatura del pecado original en que nació y las palabras llegan al agua que es uno de los elementos y las dos cosas juntas se convierten en sacramento este santo sacramento que Jesucristo instituyó es igual para todos pues lo pueden recibir y lo reciben tanto las mujeres como los hombres y así pues este santo sacramento fue tan necesario y había tanta razón para instituirlo y lo instituyó Jesucristo que lo podía hacer como verdadero Dios no podría nadie decir con razón que este sacramento no sea tal y tan perfecto como lo tiene la Santa Madre Iglesia Romana en lo que se refiere a los otros cinco sacramentos que son el de la penitencia el de la confirmación el del matrimonio el del orden sacerdotal y el de la extrema unción bien os diría tantas y tan buenas razones sobre cada uno de ellos que comprenderíais que eran suficientes pero lo dejo por dos cosas una por no alargar mucho el libro y otra porque sé que vos y cualquier otra persona que oiga esto comprenderá que con tanta razón se prueba lo uno como lo otro y pues este tema se ha terminado de la mejor manera que yo pude hacerlo hablaré ahora de las dos maneras como el hombre puede y debe guardarse de hacer malas obras para evitar las penas del infierno y procurar hacer las buenas para ganar la gloria del paraíso señor conde Lucanor según ya se ha dicho sería difícil el poner por escrito todas las cosas que se deben hacer para evitar las penas del infierno y ganar la gloria del paraíso pero a quien lo quisiera decir con pocas palabras le basta afirmar que para esto no se necesita otra cosa sino hacer el bien y evitar el mal aunque esto dicho así sea verdad como ello sería según muchos dicen una verdad de muy poca sustancia conviene que pues tuve el atrevimiento de hablar de cosas que no creeran de mi incumbencia y que excedían mi escaso saber declare yo ahora más por menudo cómo se pueden hacer ambas cosas por lo tanto digo que las obras que tenemos que hacer para alcanzar la gloria del paraíso han de hacerse en estado de gracia y debéis saber que estado de gracia es el que se consigue por medio del arrepentimiento y la penitencia pues con las buenas obras que no se realizan en estado de gracia no se gana la vida eterna ya que no sería justo que el paraíso cuya mayor gloria es la visión de Dios pudiera ganarse en pecado mortal lo que el hombre gana con las buenas obras hechas en tal estado es aún más perfecto arrepentimiento y una más pronta penitencia lo que es un enorme beneficio también le ayudan para alcanzar los bienes de este mundo como la salud los honores las riquezas y las demás cosas que concede el mundo las obras que debemos hacer en estado de gracia para ganar la gloria del paraíso son limosnas ayunos oraciones romarías y todas las demás que llamamos de misericordia pero para alcanzar con estas buenas obras la gloria del paraíso tienen que hacerse con este fin bien y por elección aunque esto señor conde no resulte difícil de entender para mayor claridad voy ahora a explicaroslo las buenas obras son las que se hacen por amor de Dios pero es preciso que se hagan bien es decir que se hagan con buena intención y no por vanagloria ni hipocresía ni por ninguna otra cosa sino sólo para servir a Dios también deben hacerse por elección esto es que cuando tengamos que hacer alguna pensaremos si es buena y la elegiremos por serlo y dejaremos las que creemos son malas o que por lo menos no son tan buenas y haciendo de este modo tales buenas obras haremos nosotros lo necesario para ganar la gloria del paraíso pero si las hacemos por vanagloria o por hipocresía o por ganar fama aunque la obra sea buena no está bien hecha ni ha sido hecha por elección pues nuestro entendimiento comprende muy bien que no es aquella la mejor ni la recta y verdadera intención con que deben ser hechas y al que así obre le sucederá lo que aconteció al senescal de Carcasona que aunque al morir hizo muchas buenas obras como no las hizo con buena intención no le sirvieron para ir al cielo y se fue al infierno y si queréis saber cómo fue lo de este senescal lo encontraréis en el cuento 40 de este libro para guardarnos de las obras que pueden llevarnos al infierno hemos de preocuparnos de tres cosas lo primero de no cometer pecado mortal lo segundo de no hacerlo con mala intención lo tercero que no se haga sabiendo que es malo pues nadie puede hacer obras que verdaderamente sean malas sino cumpliendo estas tres condiciones que la obra sea mala en sí que se haga mal y que se haga con deliberación y sabiendo que es mala no juntándose estas tres circunstancias no será la obra del todo mala o aunque la obra sea mala en sí si no ha sido hecha con mala intención y sabiendo que es mala no será totalmente mala pues así como para que una obra sea buena no basta con que sea buena en sí sino que debe ser hecha con buena intención y sabiendo que es buena lo mismo sucede con las obras malas así como os puse el ejemplo del senescal de Carcasona que hizo buenas obras pero que como no las hizo con recta intención no recibió ningún premio por ellas así os pondré el ejemplo de un caballero que tuvo la desgracia de matar a su señor y a su padre pero que aunque hizo una obra mala como la hizo sin mala intención y sin saber lo que hacía no hizo mal ni mereció por ello ningún castigo y como en este libro no aparece este cuento os lo voy a contar y no os refiero el del senescal porque sí está en el libro como ya os he dicho sucedió que un caballero tenía un hijo que era muy buen escudero y como el escudero con quien su padre vivía no se preocupó de hacer lo necesario para que el escudero se pudiese quedar con él tuvo el escudero que buscar otro señor con el que vivir el cual por las virtudes del escudero y por lo bien que le sirvió antes de que pasara mucho tiempo le armó caballero con lo que alcanzó muy buena posición y como las cosas del mundo duran poco en su ser hubo desavenencia entre los señores a quienes servían el padre y el hijo y llegó hasta el extremo de hacerse la guerra el uno al otro el padre y el hijo estaban cada uno con su señor y como sucede en las batallas el caballero padre del otro tropezó en la lid con el señor con quien guerreaba su hijo y con quien vivía y creyendo que si aquel fuera muerto o preso su propio señor se beneficiaría y aumentaría mucho su prestigio le trabó tan fuertemente que cayeron ambos en tierra estando sobre él para matarle o cogerle prisionero su hijo que seguía a su señor y peleaba en su defensa le vio por tierra y oprimido por su padre ya podéis imaginar cuánto se disgustó doliéndose de su señor comenzó a dar voces a su padre y a decirle llamándole por su nombre que dejase a su señor pues aunque él era su hijo era vasallo de aquel señor a quien él oprimía y que si no le dejaba podía darse por muerto el padre porque no lo oyó o no lo quiso hacer no le dejó cuando el hijo vio a su señor en tal peligro y que su padre no le dejaba acordándose de la lealtad que debía a su señor se echó a las espaldas las obligaciones de la naturaleza y resolvió atacar a su padre vio que si bajase del caballo quizás no tendría tiempo de acorrer a su señor y de evitar su muerte por lo que se acercó a caballo como estaba sin dejar de dar voces a su padre para que dejase a su señor y como vio que no le dejaba tanto fue el pesar la congoja y la ira que se apoderaron de él al ver cómo estaba su señor que vio a su padre tan gran golpe por la espalda que le pasó toda la armadura y todo su cuerpo y aún fue tan grande aquel desgraciado golpe que atravesó a su señor las armas y el cuerpo como a su padre y murieron los dos también otro caballero que peleaba del lado del señor muerto antes de saber su muerte mató al señor de la otra parte por lo que aquella batalla fue para todos los contendientes muy desgraciada cuando acabó la batalla y el caballero supo la desgracia que había tenido de matar a su señor y a su padre se dirigió en busca de todos los reyes y grandes señores que había en aquella parte del mundo con las manos atadas y una soga en la garganta y diciendo a los reyes y a los señores a quien hallaba que no había nadie que mereciese muerte de traidor por haber matado a su señor y a su padre tanto como él que les pedía por favor que hiciesen con él lo que creyesen que merecía pero que si alguien dijese que había matado a su señor por deseo de traicionarle que él se defendería de esta acusación como ellos creyeran que debiera hacerlo al saber al saber los reyes y los otros señores lo que había pasado todos creyeron que aunque él había tenido muy mala suerte la verdad era que no había hecho nada porque mereciese castigo por el contrario le estimaron mucho y le galardonaron por la lealtad que le había llevado a atacar a su padre para defender a su señor y todo esto sucedió porque aunque él hizo una obra mala no la hizo deliberadamente ni con mala intención y así señor conde Lucanor debéis entender por estos ejemplos la razón por la que es necesario que las obras que llevan al hombre al paraíso sean buenas y estén hechas bien y después de madura de liberación y aquellas por las que los hombres van al infierno sean malas y estén hechas mal y también con madura de liberación lo que se dice de estar bien o mal hechas y con madura de liberación se refiere a la intención pues ya dijo el poeta quid quid hagan homines intentio judicat omnes que quiere decir todo lo que los hombres hagan será juzgado por la intención con que lo hicieren señor conde Lucanor ya os he dicho lo que yo entiendo que el hombre debe hacer para ir a gozar la gloria del paraíso y evitar los castigos infernales y para que entendáis cuán engañado está el hombre que se fía del mundo y se enorgullece y llena de soberbia confiado en su posición linaje riqueza o juventud o en cualquiera de los otros bienes que el mundo puede ofrecernos os hablaré un poco de dos cosas para que comprendáis que todas las personas de buen entendimiento deberían hacer esto que yo digo la primera cosa de que quiero hablaros es que sea el hombre en sí pues el que considerare esto comprenderá que el hombre no se debe mucho apreciar la segunda qué cosa es el mundo y cómo pasan los hombres por él y qué premio le está lo que hacen por él quien considerare esto si fuere persona de buen entendimiento comprenderá que no se debe hacer por este mundo nada que nos haga perder el otro que es eterno la primera que sea el hombre en sí evidentemente creo que sería muy difícil decir todo lo que sobre esto podría ser dicho pero con ayuda de Dios os diré lo que baste para comprender lo que yo os quiero dar a entender creed señor conde que entre todas las cosas vivas que Dios creó y hasta podríamos decir entre todas las cosas vivas o muertas no creó ninguna que sea al mismo tiempo tan perfecta y tan imperfecta como el hombre la perfección que Dios en él puso no se debe a otra cosa sino haberle dotado de entendimiento y razón y libre albedrío y a su deseo de formarle como un compuesto de alma y cuerpo pero de esto no os hablaré más pues ya está escrito muy extensamente en otros libros que don Juan hizo sino que os hablaré de las imperfecciones y vilezas que los hombres tienen que en parte son como las que tienen los demás seres vivos y en parte son mucho mayores la primera habileza del hombre es la manera como es engendrado tanto por parte del padre como de la madre como este libro está escrito en romance y lo podrán leer muchas personas tanto hombres como mujeres que se avergonzarían de leerlo y aún acusarían de torpeza al que lo mandó escribir no hablaré de ello tan claramente como yo pudiera pero si el que lo lee no es muy falto de entendimiento bien comprenderá lo que se necesita saber aquí de esto después de haber sido engendrado en el vientre de su madre no se alimenta más que de humores que sólo quedan en el cuerpo de la mujer mientras está preñada Dios fue quien dispuso que las mujeres tuvieran en su cuerpo tales humores de que las criaturas pudiesen alimentarse también el lugar en que estas están se encuentra rodeado de humedades tan malas y corrompidas que si no fuera porque Dios puso una telilla muy delgada entre el cuerpo de las criaturas y estas humedades de ninguna manera podrían vivir también conviene que sufra muchos trabajos y estrecheces mientras está en el vientre de su madre como al cabo de los siete meses la criatura es perfecta y no le basta con aquellos humores de que se alimentaba cuando sus necesidades eran menores se queja de la falta de alimento y si es tan fuerte que puede romper las telas que le rodean no se queda más tiempo en el vientre de su madre estos son los que nacen a los siete meses que pueden vivir tan bien como si nacieran a los nueve pero si a los siete meses no puede romper las telas que le cercan queda cansado y agotado del trabajo que tuvo y queda todo el octavo mes flaco y falto de alimento y si nace en el octavo mes de ninguna manera puede vivir pero desde que empieza el noveno mes como ha estado descansando un mes completo y ha repuesto sus fuerzas en cualquier momento que nazca puede vivir por las razones dichas cuanto más tomare del noveno mes es tanto más sano y tiene su vida tanto más segura y aún dicen que puede esperar hasta diez días del décimo mes y que los que hacen esto son mucho más fuertes y sanos aunque resulten más peligrosos para sus madres y así bien podéis entender que de cualquier modo ha de sufrir el hombre antes de venir al mundo muchas estrecheces peligros y miserias de la congoja y el peligro que se sufre al nacer no hay para qué hablar pues todo el mundo sabe que son grandísimos aunque cuando la criatura nace carece del entendimiento que es necesario para darse cuenta Dios nuestro Señor quiso que naturalmente o como por instinto todas las criaturas hicieran tres cosas llorar temblar y apretar los puños por el llorar se entiende que viene a un lugar en que ha de vivir siempre con pesar y con dolor y que lo ha de dejar aún con mayor pesar y con mayor dolor por el temblar se entiende que viene a un lugar muy espantoso en el que ha de vivir siempre con grandes temores y con mucho miedo y del que se sabe que ha de salir con mayor espanto por el apretar los puños se entiende que viene a un lugar donde vivirá siempre codiciando más de lo que tiene y donde nunca podrá encontrar acabada y cumplida satisfacción cuando el hombre ha nacido tiene que sufrir por fuerza muchas miserias e incomodidades pues aquellos paños con que le cubren para protegerle del frío calor y aire en comparación con la suavidad de su piel le parecen tan ásperos por blandos que sean como si estuvieran hechos de espinas al no tener entendimiento ni agilidad en sus miembros no puede obrar como quiere ni decir o dar a entender lo que él siente y los que los atienden y los crían creen que lloran por una cosa y quizás lloran ellos por otras todo lo cual les es motivo de fastidio y enojo cuando empiezan a hablar sufren también mucho pues no pueden decir nada de lo que desean ni les dejan hacer nada de lo que quieren así que en todo han de pasar por muchas contrariedades y nunca han de cumplir su voluntad cuando comienzan a comprender como sus entendimientos son imperfectos siempre quieren lo que no les conviene y quizás lo que los perjudica como los que los educan no se lo consienten y les obligan a hacer lo contrario de lo que quisieran pasan ellos mucho fastidio y enojo pues ninguno hay mayor que el que nace de vernos contrariados cuando las criaturas llegan a hombres y su inteligencia se ha desarrollado unas veces por enfermedades y otras por desgracias pesares y daños que le sobrevienen sufren también grandes dolores y contrariedades ponga cada uno la mano en su corazón si quisiera decir la verdad encontrará que nunca pasó día que no le trajera más enojos y pesares que satisfacciones es difícil decir todas las molestias de la vejez pues el viejo se disgusta tanto de su cuerpo como de todas las cosas que ve y quizás todos los que le rodean se disgustan con él cuanto más dura la vejez tanto y más dura esto y al final de todo llega la muerte que no se puede evitar y que le hace separarse de sí mismo y de todo lo que bien quiere con mucho pesar y quebranto y de ella no se puede nadie excusar y nunca se encuentra un momento a propósito para morirse pues lo mismo al viejo que al muchacho y al joven le resulta la muerte muy cruel y muy desagradable tanto para sí mismo como para los que le quieren bien si muere pobre y enfermo de amigos y de enemigos es despreciado si muere respetado y rico sus amigos se disgustan mucho y sus enemigos se alegran lo que le es tan desagradable como el dolor de sus amigos además al rico sucede lo que dijo el poeta dives tibitias etcétera lo que quiere decir que el rico reúne sus riquezas con gran trabajo y las disfruta con mucho temor y las deja con gran dolor por todas estas razones cualquier persona inteligente que considere los inconvenientes que las riquezas traen consigo debe comprender que no se deben tener en mucho además de esto según ya hemos dicho el hombre es el más imperfecto de todos los animales pues el hombre no tiene nada suyo con que cubrirse mientras todos los animales están vestidos de cuero de pelo de conchas o de plumas con que defenderse del frío y del calor así como de sus enemigos el hombre no tiene ninguna de estas cosas y no podría vivir si no se cubriese y vistiese de cosas ajenas todos los animales se alimentan sin necesidad de que nadie les prepare la comida pero el hombre no se puede alimentar sin ayuda de otros ni sabe cómo ha de vivir si otros no se lo enseñan tampoco saben los hombres vivir tan de acuerdo como conviene a sus cuerpos y a su salud como los animales pues veis claramente que el hombre tiene todas estas imperfecciones podéis con facilidad colegir cuán mal hacen llenarse de soberbia ni de orgullo desmesurado la otra cosa de que quería hablaros que es sobre el mundo se divide en tres partes la primera qué cosa es el mundo la segunda cómo viven los hombres en él y la tercera qué premio les da de lo que por él hacen verdaderamente señor conde Lucanor quien quisiese decir todo lo que se podría de estas tres cosas tendría materia suficiente para todo un libro pero pues he hablado tanto y empiezo a temer que vos o los que este libro leyeren me toméis por muy hablador y os aburráis conmigo no os diré ya sino lo menos que yo pudiere y pondré fin al libro y os ruego que no me apretéis más ya que por ninguna razón os responderé más ni os diré más que lo que os tengo dicho y lo que ahora os quiero decir es esto sobre la primera de estas tres cosas qué cosa es el mundo se podría hablar mucho pero yo os diré lo fundamental lo más brevemente que yo pudiere este nombre de mundo viene de movimiento y de mudamiento porque el mundo siempre se mueve y siempre se muda y nunca permanece en un estado ni él ni las cosas que en el mundo están se quedan quietas y por eso tiene este nombre todas las cosas creadas forman el mundo que es criatura de Dios él lo creó cuando tuvo por bien y como quiso y durará todo lo que él quisiere sólo Dios sabe cuándo se ha de acabar y qué sucederá cuando se haya acabado sobre lo segundo cómo viven en el mundo los hombres sería muy difícil decir todo lo que se pudiera los hombres viven en el mundo de tres maneras la una es poniendo todo su entendimiento y toda su atención en las cosas del mundo como riquezas honores y deleites y en cumplir sus deseos sin preocuparse de otra cosa que de esto pues dicen que lo importante es pasarlo aquí bien ya que nadie ha venido del otro mundo a decirnos cómo lo pasan los que allí están la otra manera de vivir en el mundo es la de los que desean hacer obras las que les gane la vida eterna pero no pueden dejar de hacer lo necesario para conservar su dinero y su posición y se esfuerzan en ello al mismo tiempo que por salvar el alma la tercera manera de vivir en el mundo es teniéndose en él por extraño entendiendo que el principal fin para el que hemos nacido es la salvación del alma y que pues para ello hemos venido al mundo no debemos hacer otras cosas que las que tiendan a asegurarnos la salud del alma la primera manera es la de los que ponen toda su atención y su entendimiento en las cosas del mundo obrando engañosamente contra la razón y en su daño y con tan poco seso que no hay nadie en el mundo que perfectamente lo pudiese explicar pues bien sabéis que nadie dará cien marcos por una cosa que valiese diez sin que a los demás les parezca una insensatez ¿qué hemos entonces de pensar del que le da el alma que esta noble criatura de Dios al diablo que es su enemigo por un placer o una dignidad que quizás no le dure dos días y que por mucho que dure en comparación con las penas del infierno que son eternas lo que dure ni siquiera llegará a ser como un día aún en este mundo el placer el honor o el deleite que nos proporcione el bien por el que quiere perder el alma durará muy poco pues no hay deleite por grande que sea que no termine por cansarnos ni hay placer por grande que sea y por mucho que dure del que no tengamos que despedirnos más pronto o más tarde y con gran pesar ni hay honor por grande que sea que no cueste muy caro si pensamos en las preocupaciones trabajos y contrariedades que hemos de sufrir para aumentarlo o para conservarlo mire cada uno y recuerde lo que le pasó con estas cosas y si quisiera decir la verdad hallará que es así como yo digo también los que viven esforzándose por salvar el alma pero sin poder dejar de atender a sus riquezas y dignidades pueden errar y pueden acertar en lo más importante pues si atendieron a lo que creen deben atender haciendo al mismo tiempo lo necesario para la salvación de sus almas aciertan en lo más importante y lo pueden hacer ya que muchos reyes y grandes señores y otros de muy elevada posición conservaron sus dignidades y haciéndolo así supieron obrar de manera que fueron al cielo y hasta fueron santos a estas personas no las pudo engañar el mundo ni darles el galardón que el mundo suele dar a los que solo ponen sus esperanzas en él estos andan al mismo tiempo por los senderos de la vida activa y la contemplativa los que tienen en el mundo teniéndose en él por extraños y no atienden más que a las cosas que llevan más derechamente a la salvación del alma son los que escogen el mejor camino y digo y me atrevo a afirmar que verdaderamente estos eligen el mejor camino ya que se dice en el evangelio que María escogió la mejor parte la cual no le sería quitada si todas las personas pudiesen seguir este camino sin duda sería muy provechoso y muy seguro para sus almas pero como si todos lo hiciesen se acabaría el mundo y nuestro Señor no quiere que el mundo se acabe no se puede evitar que muchos no sigan los otros dos caminos de que hemos hablado Dios por su misericordia quiera que vayamos por el segundo o por el tercero y nos guarde de seguir el primero pues cierto es que nadie lo siguió que no tuviese desgraciado fin y os digo que desde los reyes hasta las personas de más modesta condición nunca había nadie que quisiese andar por este camino que no acabase mal y que no nos dejase en fuerte sospecha de que su alma se había condenado y siempre el demonio que se esfuerza cuanto puede lograr que los hombres dejen los caminos de Dios por las cosas del mundo se arregla para darles tal galardón como se cuenta en este libro en el cuento correspondiente que el demonio dio a don Martín que era amigo suyo ahora señor conde Lucanor fuera de los cuentos y proverbios que hay en este libro me parece haberos dicho lo bastante para la salud del alma y aula del cuerpo y la conservación de la honra y de la hacienda y de la dignidad loado sea Dios me parece que según lo que prometía mi flaco entendimiento he terminado todo lo que os anuncié y pues así es pongo punto y final al libro terminólo don Juan en Salmerón a lunes 12 de julio de 1335 15